Grupo Cero Televisión Bienvenidos y bienvenidas, ya estamos en el domingo 31 de mayo, esa cita que tenemos con la poesía amorosa, el Grupo Cero, nuevamente en ese maratón de ocho horas de poesía para ustedes, para que el encierro sea toda una medicina. Quédate en casa, una manera de prevenir la propagación del virus y la provocación de las masas, quédate en casa y cultívate. Hoy tenemos aquí, mira, que elenco de mujeres, de poetas, que nos tienen un montón de poemas y que iremos compartiendo con otros que se van a ir integrando en este espacio para ustedes. Muy importante ahora, estamos transmitiendo desde el Facebook de Grupo Cero, Escuela de Poesía y Psicoanálisis, que está en Madrid, dirigida por el poeta Miguel Óscar Menaza, y ahora es el momento de compartir en tus redes sociales, invitar a tus amigos para disfrutar de este maravilloso día de poesía. ¿Quién comienza? A ver, ¿quién se anima? Venga, voy yo. Los ruiditos por fin, ponerlos en silencio, que estamos viendo, nos están viendo y luego resulta muy molesto. Bueno, yo voy a empezar con un poema de Miguel Óscar Menaza, bueno, que es una maravilla de poema que se llama Límite 1, el amor. Recuerdo tu vientre de pantera destrozado, mis dientes, tus garras hechas cenizas en mi rostro, tu velocidad perfecta detenida en mi belleza perfecta. Recuerdo el agudo violín entre tus piernas, sexo desesperado, intentando los sonidos del cielo, tensando infinitamente hasta no poder más tu cuerpo en el espacio para alcanzar los bordes de mi voz. Yo cantaba como si fuera natural en el hombre cantar, registrar lo sublime y tu música, alta como las cumbres que nacen por encima de las cumbres, nieve dolorosa y eterna. Tu música se detenía para caer sinfonía final descuartizada bruscamente, tragada por el temblor oscuro de mi canto. Yo tocaba el tambor y la volvía loca. Cuando se volvía loca y no le importaba ya la música, se perfumaba para mí y conversábamos de lo difícil que es cantar. Bebíamos alcoholes, bebíamos alcoholes y fumábamos lentamente nuestras miserias. Ella me decía y yo le decía quiero inundar con mi locura el universo y más allá, ¿qué harás después del universo? Ella se quedaba en silencio y yo le decía esta mañana te hizo mal jugar a ver quién llegaba más alto con su canto. Le acaricio la frente y le digo ni te llegué a ganar, dejaste de jugar a lo sublime asustada por el temblor de esos tambores de la selva sonando en pleno cielo. Ella hacía una mueca y yo me quedaba en silencio. El viento rozaba levemente nuestros cabellos y ninguno de los dos conocía el desenlace. Cuando no sabíamos qué hacer fumábamos y era divertido cuando fumábamos ver como el humo formaba a su alrededor delgadas columnas de cristal, varas finísimas de mimbre y de marfil para que su cuerpo tuviera esa presencia iluminada y cantarina y a la vez esa lejanía. Ella me decía y yo fumaba para que no faltase el humo en la construcción de su grandeza. Cuando fumamos te pones como un idiota. No haces otra cosa que mirarme y me avergüenzo y deseo escuchar el estallido de mi deseo y te veo ahí tan callado callado en tus ojos y yo atrapada por el leve murmullo de tus versos como cuando jugábamos esta mañana a lo sublime y no lo puedo creer. Dime, ¿quién eres? la calma del mimbre o la belleza del marfil por angután sin voz o cristalino canto inolvidable y se agarraba la cabeza con las dos manos y se zambullía en mí como en el mar gritando almeja delirante no puedo más. Se retocía en mi vientre buscando pez compañero divinidad marítima que le mostraba los secretos del mar se alimentaba con mi semen y a ratos levantaba la cabeza para decir todo es hermoso gracias y yo iba saliendo de mi sopor como podía ella acurrucada pequeña grandiosa en mi vientre su belleza perfecta detenida en mi ferocidad perfecta yo le decía mientras ella agonizaba ahora que estás muerta quiero que bailes como bailan los peces en el mar las noches que lo poético invade sus entrañas ahora que estás muerta quiero que bailes para mí una danza de amor y nada de vuelos nocturnos hoy nos quedaremos a dormir en casa la sacudo para que abra sus ojos la levanto en mis brazos y la tiro contra el techo de la habitación y ella cae varias veces pesadamente al suelo se terminó el juego me digo ella está muerta comienza a buscar con mi boca en su cuerpo el diamante perdido y sus movimientos vuelven a ser como de camellias y frente a mi sorpresa aúlla y ese aullido toca los confines del cielo y esta vez lo sé no habrá poema que contenga ese grito cuando volvía despeinada y maltrecha me decía eres un tonto me veías volar y ni siquiera intentabas alcanzarme así cualquiera vuela alto cuando volaba te veía sobre la cama esperándome y cada vez más alto me volvía más loca inmensidad cerca del cielo en esa soledad más que gozar el espanto se anudaba en mis ojos aterricé rápidamente y ahora te prometo volar siempre contigo y en ese gesto una vez más moría muy bien amenaza para inaugurar el recital muy bien cumplimos 80 años con el poeta todo el año los eventos del grupo cero están en conmemoración de ese 80 aniversario que festejaremos bien en 70 además siguiente yo límite otro la locura también de Miguel Oscar Menasa hoy como nunca amé mi cuerpo en soledad hoy como ayer fui el amante infernal hoy no llegué muy lejos caminé todo el día dando vueltas adentro de mi pieza mi padre cantaba en árabe con voz alta hermosa ensayé algunos pasos movía con ternura mis manos por delante de mi cara mis movimientos eran sensuales y limqué de la higuera marinas y me tendía al sol dejé que el desierto invadiera mi pieza yo era el camello azul que galopaba sin agua y sin amor por el desierto arena fugaz y seguía calopando el tiempo se encorvaba sobre mis espaldas y después un paso de baile aquel movimiento como una ceremonia y dejaba caer una joya a tus pies señora locura y tú prisionera envilecida en mi mirada te rastrabas entre las cadenas mis lágrimas acero y piedra y no podías salir de este poema me arrastré contigo a tu compás después forcejeando nos caímos por la mente hacia los cielos y nos estrellamos como se estrellan las grandes mujeres contra la tierra y nos besamos y reímos de nuestra torpeza para juntos acompañarnos pedimos limosna alas para estos pobres pájaros sin alas y nos nacieron hijos como nacen las grandes orquestas de la noche y brotaron de mis manos poemas como cataratas de silencio y nosotros seguíamos practicando en nuestra pieza el vuelo de los pájaros lograbamos vuelo atómico tus ojos en la inmensidad marina vagina motora volando contigo infinita golpe de amor contra la vida instante instante y perforabas la pared y huías siempre hacia el porvenir antes de partir dejabas una flor mirada de terror clavada en mi mirada habrá catástrofe esta noche y cada vez volabas más alto todavía en ese vuelo más allá del cielo modificabas el rumbo de los astros celestes y el rumbo de los oscuros astros negros instante amado instante el fin del mundo será nuestro perlas como alcántaras como toneladas de pasión contra los ojos del gran timonel de los espacios brillantes perlas de marfil cerrando el paso de la marcha del hombre hacia la muerte siguiente de miguelos carmenaza poema bodas 15 de julio de 1994 15 de julio de 1969 después de 25 años aún te amo en el borde mismo de un futuro imposible hemos sentido juntos el sublime delirio de vivir siempre en libertad enamorados y fuimos atravesando casi sin aliento el corte brusco inesperado de la muerte y sin embargo aquí estamos una vez más valientes y al mismo tiempo temerosos con el ansia infinita o eterna de comenzar a pesar del profundo dolor irremediable una nueva esperanzada abierta vida por eso por haber vivido a tu lado lleno de amor en plena libertad es que quisiera proponerte amada en un enjambre de luz deseo ardiente arremeter contra el tiránico dolor que quiere consumirnos y como antaño amar de los amores la cuantiosa belleza sumergirnos sin más en nuestras carnes insondables delicias de lejanos misterios y dejar que la vida venga a estar con nosotros y nuestros más amados desde lejanas soledades infinitos vacíos negros en el espacio amarán tiernamente con alegría nuestros nuevos amores ahora también y lo deseo voy a cantarte como se cantan los hechos fuertes de la vida como esos sencillos terremotos que sin saber contienen la inmensidad el ruido de lo eterno como la brisa del otoño casi sin darse cuenta rompe el preludio de los arrebatos veraniegos como aquel tango que se bailó solo una vez o la orquesta maravillosa que solo fue silencio hoy quiero cantar como se cantan los himnos en la guerra por esas duras sempiternas batallas que nunca sostuvimos por los amores por todos los amores que no fueron por las vidas quebradas por nuestra infinita sana soberbia de abrazarnos al fracaso para poder seguir viviendo juntos para poder seguir mirándonos vivos erguidos altaneros por haber sobrevivido todo mal por haber mirado frente a frente los espectaculares cataclismos un siglo envenenado una muerte tirada sin más en nuestro lecho y nosotros después de todo llanto entre el dolor desesperado decíamos palabras caminábamos de un lado para otro esperando sabiendo de antemano que nuestro gran amor vencería la muerte es por eso que hoy quiero cantar con fuerza con una voz de hierro una canción que llegue hasta los mismos confines de todo el universo para que nunca más nadie pueda confundirse cuando se hable del amor amor el nuestro que se levanta aunque ya nadie pueda soportarlo sobre todo dolor toda penuria todo fracaso que vuela como el aire que se estremece como las grandes cumbres como las altas cordilleras cuando lloran por la caída estrepitosa del mundo y siguen en pie mares océanos delirantes salidos de su curso arrasando ciudades y muchedumbres y luego mansamente como si nada hubiera pasado vuelven a su curso y trasladan de continente a continente los lazos eternos del amor hoy quiero cantarte con la fuerza titánica del odio siempre contenido fuimos somos aún esos soldados increíbles que cuentan las historias esos pequeños soldados de leyenda que han sobrevivido a toda guerra esos corazones ardientes que van por el mundo recordándole al hombre que a pesar de todo dolor profundo toda nieve toda catástrofe total el amor nuestro infinito amor sigue en su trono abierto al universo que siempre hay una carne que no muere que siempre hay una palabra que aunque nadie pronuncie siempre está allí resucitando los amores siempre habrá con nosotros una palabra fuerte que hará posible el canto un canto poderoso que hará posible el amor un amor lúcido estremecido el nuestro que aunque no quede mundo para poder contarlo nos hará vivir de cartas a mi mujer de miguel oscar menaza voy a leer una prosa poética jueves 30 de octubre escuchar el mundo es verdaderamente de quien lo piensa escuchad amada escuchad amadas escuchad damas en general lo nuestro fue posible porque venía en un poema un poema os explico una manera diferente de concebir el horizonte el límite la zozobra la caída lo hemos aprendido todo mi amor casi todo porque venía en un poema poema potro alado yegua volcánica mujer sostenida en el aire más de dos siglos por la vertiente oceánica de un verbo enamorado hombre declinando sin poder caer nunca del todo sin poder tocar fondo jamás y un poema también es una pequeña ola sin corazón sin vientre acariciando suavemente a una piedra muerta fuimos alcántaras nueces perdidas hojas de periódicos olvidadas te digo mi amor quiero que me entiendas exactamente lo que te digo mi amor si llegamos a sentirnos viejos estamos perdidos uno debe sentirse un hombre de su edad una mujer se entiende y si alguien me confunde con un joven será para faltarme el respeto con menos trabajo aunque yo no lo tenga y si alguien me trata como un viejo es porque considera que soy descartable pero yo tú si quieres sigo siendo un hombre de mi edad juventud y vejez son dos argucias de los sistemas del estado moderno sabemos que un niño de ocho años puede considerarse un experto en matemáticas llamadas por algunos superiores o problemas de la lógica emparentada con la producción de conocimiento y un viejo de ochenta años puede dar una conferencia de siete horas de duración en pie o echarse un polvo tranquilamente en esta misma playa desde donde te escribo ¿cuál es la diferencia entre un niño y un viejo cuando un río de lava hirviente baja de la montaña? ¿cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer frente a un tifón marino o frente a una borrasca loca y sedienta? Adiós, mar Hoy, ahora volveré a hacer las maletas y mañana partiré Espero encontrarme contigo en algún mar perdido en diciembre en alguna playa argentina aquella de mi juventud Te amo, mar y después de haberte descubierto te entrego para que ella haga su deseo Amor mío Amor mío Amores estrellas lejanas soledades tierras fértiles Amor mío Amor mío ¿serás algún amor? Hoy me termino de dar cuenta que la vida misma tiene su oscuridad Todo fue bien Entonces podemos comenzar Para Olga en su 50 cumpleaños un poema de Miguel Oscar Menasa Cuando tenías 20 años te conocí entre millones de mujeres amadas y me quedé contigo Siempre tu piel tus besos tus suspiros me ofrecían señales de aquellas multitudes Era tierno besarte porque al abrir la boca salían en bandadas millones de palabras todas pidiendo libertad cálidos amores para pequeñas almas desnudas y sedientas Fuimos lo reconozco jóvenes ágiles fuertes Recuerdo aquellas tardes memorables de amor cuando agarrándote en vilo de las nalgas te levantaba hasta 50 centímetros de mi corazón Aquel atardecer que con el tiempo hicimos imborrable entre las cumbres a 7000 metros sobre el nivel del mar encima de los Andes más altos de las nieves más altas te desnudé y me desnudé y la belleza fue infinita Fuimos sorprendidos por nuestra impotencia Tan cerca del cielo estabas extasiada y no pudiste abrir las piernas Tan cerca de vos estaba enloquecido de inmensidad sin sexo y fuimos cóndores entonces águilas y ese fue nuestro amor o aquella noche entre macarras y putas aburridas te abracé te metí una pierna entre tus piernas para bailar un tango y una vuelta y un ocho para atrás como una golondrina en pleno vuelo puso una sonrisa amable en cada puta puso un pájaro inocente en cada malandrín y cuando un poco locos se nos daba por hacer el amor con todo el mundo alcanzábamos del cuerpo los genios más espléndidos nadie se resistía al influjo brutal de nuestros besos alquilábamos grandes salones como el de hoy y bebíamos de la misma copa cientos de licores y bailábamos todos al ritmo de tus senos alados y yo te amaba porque amarte era amar a todo el universo éramos tan hermosos juntos que nos tomábamos del brazo y comiendo mandarinas caminábamos tardes enteras de sol solo para que los paseantes nos vieran caminar con alegría para que toda la belleza nuestra fuera compartida éramos ágiles yo solía volar hasta tu corazón todas las mañanas éramos fuertes vos me subías encima tuyo y cantabas hasta quedarte sin respiración éramos jóvenes tan jóvenes que llegábamos a desear vivir juntos en plena libertad más de cien años después vino la guerra como en todos los grandes amores vino la guerra pero nada nos agarramos fuerte a los pequeños ángeles que nos habían nacido de tanto estar unidos y volando al unísono entre las balas entre los maldecires volamos sin parar hasta caer rendidos todos juntos en una pequeña ciudad al sur de Europa había luz agua potable seguridad social algo de suerte habíamos tenido la guerra nos había expulsado de lo más amado pero habíamos caído en una ciudad civilizada después no fue tampoco para tanto al principio nos costaba creer que la civilización podía ignorar los pensamientos más modernos algunos días protestamos pero después aprendimos a hablar de langostinos del punto de cocción de las judías verdes y fuimos más normales que el viento en primavera nos nacieron hijos en España desde ahí nuestra tierra de cualquier manera siempre vivimos asustados para escribir poesías nos escondíamos como cuando al comienzo del amor después de tanto ejercitar salíamos a la calle y parecíamos dos personas normales buenos días ¿qué tal? ¿qué pasa macho? adiós después no voy a decir precisamente hoy día tan claramente festivo inolvidable lo que sufrimos o lo que nos torturaron mucho mucho sufrimos y algo nos torturaron pero hemos decidido en este día espléndido de tu cincuenta cumpleaños perdonar querida Olga perdonar poder amar la vida por sobre todas las desgracias amar a nuestros hijos por sobre todos nuestros queridos muertos amar a nuestros cuerpos más allá de los interminables fantasmas interiores dejar dejar que nuestros cuerpos ya no tan ágiles pero ágiles dejar que nuestros cuerpos ya no tan fuertes pero fuertes dejar que nuestros cuerpos ya no tan jóvenes pero jóvenes dejar a nuestros cuerpos que sin ningún respeto que sin ningún respeto por los años que sin ningún respeto por los vecinos que sin ningún respeto por los muertos querida hagamos el amor delante de esta maravillosa gente amiga para que puedan entender rápidamente que a una mujer a los cincuenta años precisamente a los cincuenta años gana su libertad se encuentra con el sexo adora multitudes desea con fervor un pedazo de historia aquí va entonces a tus cincuenta años sencillo este poema para nombrarte Olga amada mía obrera del amor luz naciente de los más grandes febreros camuarada asustada por las revoluciones que con amigos fuertes preparábamos pensábamos delante de tus ojos de tus labios de amante iluminada amada Olga amada por mis más grandes amores hacían viento con mis versos para llevarte por los aires para que cada uno tuviera tu alegría tu manera de entregarte al poema de darte en el amor por todo eso en tu cincuenta cumpleaños aquí van entonces mis más bellos amores este trozo de historia con tu nombre algunos de mis versos cuando tenías cuando tenías veinte años querida Olga te conocí entre millones de mujeres amadas y me quedé contigo siempre tu piel tus besos tus suspiros me ofrendan los sabores los sueños los encantos las señales ardientes de aquellas multitudes del amor muy bien leo uno dale aquí estamos con Miguel Oscar Menaza inaugurando este maratón de poesía de amor compártelo en tus redes sociales si somos más podemos ser mejores creciendo me fui dando cuenta de Miguel Oscar Menaza creciendo me fui dando cuenta que vivir no era suficiente en principio comencé por cambiar algunas horas de mi vida por algunas palabras esas cuestiones del sexo y del oro de la pequeña y simpática libertad de la política sombría las palabras se unían unas a otras como pesadas redes y en esa soledad fue necesario amar conocer el amor amar el amor ser para el amor como si el amor fuera uno mismo matarse por amor envolverse en la tristeza de un crimen por amor soñar y ser soñado siempre por la misma persona y tener la valentía por amor de despeñarse por el desfiladero de las sombras cada vez que lo amado deje de soñar y el amor con tanta locura trae el movimiento de los astros soles quietos enamorados de bailarinas lunas lunas ciegas bailando por la obligación del amor después aún entregando otras horas de mi vida ingresé en el cosmos los soles quietos giraban a su vez alrededor de otras cadenas la luz era solo el reflejo de su búsqueda Miguel O'Carmenasa muy bien muy bien María ¿estás preparada? buenos días hola bueno yo voy a leer un poema de José Asunción Silva que se titula Madrigal tu tez rosada y pura tus formas gráfiles de estatuas de tan agra tu olor de lilas el carmín de tu boca de labios tersos las miradas ardientes de tus pupilas el ritmo de tu paso tu voz velada tus cabellos que suelen si los despeina tu mano blanca y fina toda hoyo helada cubrirte como fino manto de reina tu voz tus ademanes tú no te asombres todo eso está ya a gritos pidiendo un hombre muy bien paola ponemos el sonido un poema un soneto un soneto de Miguel Menaza Miguel Oscar Menaza voy por un soneto que te regalo amor voy por un soneto que te regalo amor por un breve soneto de alegría y paz por un pequeño canto para tus pieles abiertas sí desmesuradamente para mí te canto dulcemente enamorado para ver en tu mirada lenta ser espléndida luz espejos claros de la dicha en tus ojos negro fulgurante de apasionada soledad pongo mi sangre en movimiento alcanzo en las delicias plenas de los vientres voces encendidos carmines fuegos de ti poemas para nunca tocarte ni olvidarte sino en suaves murmullos que desprendo de mis sencillos versos sobre tu piel carmen carmen sí a ver uno de pavese un poema de cesare pavese que se titula sueño aún ríe tu cuerpo con la intensa caricia de la mano o del aire y en ocasiones reencuentra en el aire otros cuerpos muchos de ellos retornan con un temblor de la sangre con una nada también el cuerpo que se tendió a tu flanco te busca en esta nada era un juego liviano pensar que un día la caricia del alba emergería de nuevo cual inesperado recuerdo en la nada tu cuerpo despertaría una mañana enamorado de su propia tibieza bajo el alba desierta un intenso recuerdo te atravesaría y una intensa sonrisa no regresa aquel alba aquella fresca caricia se habría apretado a tu cuerpo en el aire en la íntima sangre y habría sabido que el tibio instante respondía en el alba a un temblor distinto un temblor de la nada lo habría sabido igual que un día lejano supiste que un cuerpo se tendía a tu lado dormías con ligereza bajo un aire risueño de efímeros cuerpos enamorada de una nada y la intensa sonrisa te atravesó abriéndote los ojos asombrados nunca más regresó de la nada aquel alba Antonio bienvenido enseguida lees Alejandra no encuentro el libro un segundo recordarles estamos transmitiendo desde Grupo Cero Grupo Cero Televisión las redes cuanto más seamos mejor difunde el psicoanálisis difunde la poesía porque lo necesitamos de Vicente Alexandre se querían se querían sufrían por la luz labios azules en la madrugada labios saliendo de la noche sedura labios labios partidos sangre 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 donde se querían en un lecho navío mitad noche mitad luz se querían como las flores a las espinas ondas a esa amorosa gema del amarillo nuevo cuando los rostros giran melancólicamente giralunas que brillan recibiendo aquel beso se querían de noche cuando los perros hondos laten bajo la tierra y los valles estiran como lomos arcaicos que se sienten repasados caricia seda mano luna que llega y toca se querían de amor entre la madrugada entre las duras piedras cerradas de la noche duras como los cuerpos helados por las horas duras como los besos de diente a diente solo se querían de día playa que va creciendo ondas que por los pies acarician los muslos cuerpos que se levantan de la tierra y flotando se querían de día sobre el mar bajo el cielo mediodía perfecto se querían tan íntimos mar altísimo y joven intimidad extensa soledad de lo vivo horizontes remotos ligados como cuerpos en soledad cantando amando se querían como la luna lúcida como ese mar redondo que se aplica ese rostro dulce eclipse de agua mejilla oscurecida donde los peces rojos van y vienen sin música día 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 noche ponientes madrugadas espacios ondas nuevas antiguas fugitivas perpetuas mar o tierra navío lecho pluma cristal metal música labio silencio vegetal mundo quietud quietud su forma se querían saberlo muy bien antonio te animas por supuesto vamos a echarle valor bueno vamos a comenzar de yoconda deli inventaremos nuestro propio idioma inventaremos nuestro propio idioma mi amor y se nos crecerán los ojos veremos cosas que nadie nunca ha visto caminos entre las nubes canciones en los trigales le veremos los sustanes al viento las bocas con que des el agua andaremos sueltos descalzos desnudos como invisibles duendes lleneremos de palabras y risas las paredes del mundo mientras vamos vertiendo el amor de nuestros cuerpos gorgojeando aguablando chorreándonos como las fuentes muy bien también de yoconda beli de uno de uno no no antonio vamos compartiendo carmen si tengo otro de pavese también mañana la ventana entornada recuadra un rostro sobre el campo del mar los lindos cabellos acompañan el tierno ritmo del mar no hay recuerdos en ese rostro solo una sombra huidiza como de nubes la sombra es húmeda y dulce como la arena de una intacta caverna bajo el crepúsculo no hay recuerdos solo un susurro que es la voz del mar convertida en recuerdo en el crepúsculo el agua mullida del alba que se impregna de luz alumbra tu rostro cada día es un milagro intemporal bajo el sol lo impregnan una luz salobre y un sabor a vívido marisco no existe recuerdo en este rostro no hay palabra que lo contenga o vincule con cosas pasadas ayer se desvaneció de la angosta ventana tal como se desvanecerá dentro de poco sin tristeza ni humanas palabras sobre el campo del mar siguiente soy el cantor un poema de miguel óscar menaza soy el cantor le dije sonriente no tengo nada que perder solo mi canto así que usted y yo podemos besarnos pisar fuerte la tierra volar más alto ya sé que no es decente amar la vida tanto que no es honesto sincero quererla para mí que el infinito fuego debe ser apagado que el inquietante deseo debe morir sin embargo usted y yo podríamos hundirnos levemente en el abismo llenar todo el abismo con mi canto aunque en verdad nadie lo quiera vivir vivir podríamos mil años yo sería el cantor y usted mi canto saludos a todos nuestros amigos y amigas que nos están viendo en directo desde muchísimos lugares del mundo aquí estamos el grupo cero compartiendo la poesía ¿quién se anima? María voy a leer un poema de Piedad Bonet que se titula Ahora Porque ahora paso mi mano sobre el embés de las hojas y sé leer su alfabeto y si cierro los ojos oigo correr un río y es tu voz que despierta porque mi cuerpo comienza ahora en ti y acaba más allá de la lluvia donde alcanzan tus brazos y el miedo acuartelado no vigila y sé llamar las cosas de modo que estas salten se desnuden y todo sea reciente para mis ojos que aman en tus ojos porque en mi llanto crecen plantas carnívoras y mi sangre palpita como una iguana abierta porque ahora mi cuerpo recupera sus partes y nace una piel nueva que derrota el verano porque me has hecho respirar muy bien paola no se escucha bueno un poema de Alejandra Pizarnik solo un amor mi amor se amplía es un paracaídas perfecto es un click que exhala y su pecho se hace inmenso mi amor no ruge no clama no ruega no ríe su cuerpo es un ojo su piel es un mapamundi mis palabras perforan la última señal de su nombre mis besos son anguilas que él se ufana en dejar resbalar mis caricias un chorro reminiscente de música sobre fuentes de Roma nadie pudo huir aún de su territorio anímico no hay ritas ni no hay rutas ni pliegues ni insectos todo es tan terso que mis lágrimas se sublevan mi creación es una mojigatería junto a su rubio carromato en estos momentos el tintero alza vuelo y enfila hacia lindes inacabables de mosquitos haciendo el amor suena el fatídico sonido ya no vuelo es mi amor que se amplía gracias siguiente de Miguel Oscar Menaza el ciego y la novia yo tengo una novia de muchos colores que llegó hasta odiarme porque le decían que yo era muy ciego y nada veía un día me dijo cuando me acaricias amo tu ceguera porque si tú nada ves yo ya no tengo vergüenza además la piel del cuerpo y de las manos también cuando empieza la caricia liberan un nuevo ser cuando comienza el amor siempre viene acompañado de la posibilidad de ver que estamos embalsamados ahí donde el tiempo suele hacer sus ejercicios no me importa tu ceguera porque es tu piel la que ve pero cuando yo te muestro mis tetas algún cuadro un poema abordado al estilo oriental o la curva elegante de mi vestido claro o las graciosas cintas de mi blusita azul ahí miro tus ojos y pego un alarido la belleza en tus ojos está muriéndose por eso te aconsejo que nuestros cuerpos puedan temblar amor abandona en tus ojos la ceguera pon la caricia en vuelo y la belleza toda la belleza estará en mi piel les leo un poema de Rubén Darío que el amor no admite cuerdas reflexiones señora amor es violento y cuando nos transfigura nos esciende el pensamiento la locura no pidas paz a mis brazos que a los tuyos tienen presos son de guerra mis abrazos y son de incendio mis besos y sería vano intento el tornar mi mente oscura si me enciende el pensamiento la locura clara está la mente mía te llamas de amor señora como la tienda del día o el palacio de la aurora y el perfume de tu ungüento te persigue mi ventura y me enciende el pensamiento la locura mi gozo tu paladar rico panal conceptúa como el santo cantar mel et lac su lingua túa la delicia de tu aliento en tan fino vaso apura y me enciende el pensamiento la locura siguiente estáis todos silenciados así que el que vaya a leer que se ponga el audio Virgi otro Mariana silencio ahora bueno buenos días a todos que acabo de conseguir engancharme es un poema que se llama Imposible y es de Cesario Verde un poeta portugués dice así Imposible podemos vivir alegremente sin que vengan con fórmulas legales a unir nuestras manos eternamente las manos sacerdotales puedo ver los hombros tuyos desnudos palparlos contemplarles la blancura y hasta besar tus ojos tan ojudos color de aceituna oscura puedo si lo deseo con gran maña sondear cuando las vistas para dar fe la camisita tuya de Bretaña hornada de crochet puedo sentirte fuego enardecida con el rostro sonrosado y lo sano junto a mí con largor entre dormida las noches de verano yo puedo con valor que nada teme ayudarte a hacer lautos festines preparar contigo el arroz con leche y melosos budines puedo dártelo todo el infinito darte la vida el coñac darte calor himnos de amor y vestidos bonitos hasta botas de charol puedo darte incluso torto la mía décimos blancos como quien reina de la última gran lotería española de la buena ¿ves? podemos compartir habitación en la misma vivienda confortable y comer los dos del mismo jamón riendo de los miserables podemos cuando el sol esté vermellón tú y yo colmados de dicha tomar chocolate del mismo tazón de porcelana fina y hasta podemos noches amadas dormir juntos de modo juguetón con las cabezas reposadas en el mismo aguadón puedo ser tu amigo hasta la muerte sumamente amigo pero por ley unir mi mano a tu suerte nunca lo podré puedo amarte como Dante Amó y seguir como la luz al rayo puedo ir contigo a la iglesia pero ir contigo a la iglesia sí que no en eso no caigo dicen que solo se me veía a mí así que creo que quiero verlo correcido que estas cosas técnicas no pasa nada en el siguiente Antonio tenías otro por ahí también de Yoconda Belli solo el amor resistirá solo el amor resistirá mientras caen como torres dinamitadas los días los meses los años solo el amor resistirá alimentando silencioso la lámpara encendida el canto anudado a la garganta la poesía anudado a la garganta la poesía en la caricia del cuerpo abandonado algún día cualquier día doblará otra vez el recodo del camino lo veré alto y distante acercándose oiré su voz llamándome sus ojos mirándome y sabrá que el amor ha resistido mientras todo se derrumbaba repartamos repartamos que todos tenemos ahí una lista a ver siguiente siguiente ahora tienes el silencio virginia Elena perdón es que antes veía toda la pantalla todos los participantes y ahora solo te veo a ti y a mí y a otra persona no sé si se puede arreglar no aquí ahora salía Antonio antes leyendo ahora tenemos que salir todos ahora salimos todos no no sale sí sale aquí en la televisión tú lo debes el que va hablando ¿Leo? y sí Paula adelante vale también es un poema de Yoconda Belli amor de frutas déjame que esparza manzanas en tu sexo néctares de mango carne de fresas tu cuerpo son todas las frutas te abrazo y corren las mandarinas te beso y todas las uvas sueltan el vino oculto de su corazón sobre mi boca mi lengua siente en tus brazos el zumo dulce de las naranjas y en tus piernas el promegranate esconde sus semillas incitantes déjame que coseche los frutos de agua que sudan en tus poros mi hombre de limones y duraznos dame a beber fuentes de melocotones y bananos racimos de cerezas tu cuerpo es el paraíso perdido del que nunca jamás ningún dios podrá expulsarme a todos los participantes muy importante que a lo largo de la lectura me enviéis los títulos de los poemas que luego vamos a hacer un recuento para alcanzar el récord intermundial y galáctico de lectura de poesía siguiente Olga no se escucha Virginia no se escucha no Antonio tírale ponle el sonido de Miguel Oscar Menaza la pasión la poesía entre la vida que no me pertenece el amor y la vida que soy la locura la poesía puede llenar todo ese espacio hablaba siempre en silencio sin decirle nada ella pensaba en el futuro estábamos así sentados uno frente al otro desde hacía siglos mi voz sonaba hueca entre los perfumes violentos de sus nalgas abiertas como manantiales como vertientes cristalinas de rocío abriéndose al pequeño sol de la mañana mi voz se perdía entre la acústica marea sigilosos movimientos de su cuerpo pulpa enamorada pulpa de miel diamante enfurecido espesa pulpa azucarada sella en mis labios el silencio más que escuchar mi voz ella seguía pensando en el futuro cabalgando cabalgando feroz en su locura yo soy ese pequeño sol de la mañana rompete como se rompe el cristal haciendo música y ella se rompía sin escucharme bailábamos éramos como un hombre y una mujer bailando ella me besaba las mejillas y en ese ardor yo le decía que la amaba después éramos capaces de detener la música para mirarnos francamente a los ojos en silencio los sabíamos famosos reyes del gesto o píparos comensales del amor mirarnos era como morir después aún seguíamos danzando levemente instante de las formas caídos uno sobre el otro yo no decía nada ella era el futuro escribiré en silencio y la poesía alforja delirante silencio perenne que necesita mi voz para vivir llena mi vida de sorpresa y diente jactándose de su momentáneo poder sobre mis nervios habla para mí yo soy ella y ella es la poesía juntas como si nos hubiesen arrancado a la tierra de la misma raíz ocupamos un solo espacio en tu corazón somos el mismo tiempo ella y la poesía aman vestirse con las mejores sedas joya marina flor diadema de locura brillos serpenteantes y topacios embravecidos de tanta luz para tu cuerpo modificado siempre igual cada vez siempre diferente nutren sus cuerpos manjares únicos devorar limpiamente el universo y hacer el amor las enloquece cuando cierran la boca para morir en silencio desean conocer de los sabores uno diferente siempre ambicionan estar en otros brazos y una vez más doliente mueca sin sonido comienza a latir abre sus ojos y pregunta ¿es el atardecer o la mañana? me desplomo a su lado para no perturbar el curso de sus sueños en silencio dejo de vivir ella sueña y la noche se puebla de sonidos misterios ardores de su cuerpo y la música sus ronquidos son el bravío mar y la torpeza de sus dientes entrechocándose en las sombras cataratas volcánicas de lejaniña y nube ruidos ardientes anuncian el final de la ternura trenes ensangrentados en la guerra chirriando a veces porque el dolor es inalcanzable su piel brutal enredadera trepa desordenada bramido sideral hacia las concavidades más remotas hacia los vericuetos amianto despertino crece en el tumulto de los cielos hacia un destino en llamaradas poesía de fuego ardiente vulva desgarrada ella es la poesía dragón enamorado bocanada febril humo y ceniza mujer de fuego poesía de fuego consume vorazmente hacia los espacios infinitos el cuerpo del amor muy bien recuerden que no hay prisa que no se está viendo personas de todo el mundo y que hay que mirar un poco a la cámara porque esto es un recital de poesía de amor y los ojos transmiten las palabras de otra manera a ver siguiente yo ¿claro? claro ¿se oye? sí de Pablo Neruda canción desesperada emerge tu recuerdo de la noche en que estoy el río anuda al mar su lamento obstinado abandonado como los muelles en el alba es la hora de partir oh abandonado sobre mi corazón llueven frías corolas o sentina de escombros feroz cueva de náufragos en ti se acumularon las guerras y los vuelos de ti alzaron las alas los pájaros que canto todo te lo tragaste como la lejanía como el mar como el tiempo todo en ti fue náufragio era la alegre ola del asalto y el beso la hora del estupor que ardía como un faro ansiedad de piloto furia de buzo ciego turbia embriaguez de amor todo en ti fue náufragio en la infancia de niebla mi alma alada y herida descubridor perdido todo en ti fue náufragio te ceñiste al dolor te agarraste al deseo te tumbó la tristeza todo en ti fue náufragio hice retroceder la muralla de sombra anduve más allá del deseo y del acto oh carne carne mía mujer que amé y perdí a ti en esta hora húmeda evoco y hago canto como un vaso albergaste la infinita ternura y el infinito olvido te trizó como un vaso era la negra negra soledad de las islas y allí mujer de amor me acogieron tus brazos era la sed y el hambre y tú fuiste la fruta era el duelo y las ruinas y tú fuiste el milagro ah mujer no sé cómo pudiste contenerme en la tierra de tu alma y en la cruz de tus brazos mi deseo de ti fue el más terrible y corto el más revuelto y ebrio el más tirante y ávido cementerio de besos aún hay fuego en tus tumbas aún los racimos arden picoteados de pájaros oh la boca mordida oh los besados miembros oh los hambrientos dientes oh los cuerpos trazados oh la cópula loca de esperanza y esfuerzo en que nos anudamos y nos desesperamos y la ternura leve como el agua y la harina y la palabra apenas comenzada en los labios ese fue mi destino y en él viajó mi anhelo y en él cayó mi anhelo todo en ti fue naufragio oh centina de escombros en ti todo caía qué dolor no exprimiste qué olas no te ahogaron de tumbo en tumbo aún llameaste y cantaste de pie como un marino en la proa de un barco aún floreciste en cantos aún rompiste en corrientes oh centina de escombros pozo abierto y amargo pálido buzo ciego desventurado hondero descubridor perdido todo en ti fue naufragio es la hora de partir la dura y fría hora que la noche sujeta a todo horario el cinturón ruidoso del mar ciñe la costa surgen frías estrellas emigran negros pájaros abandonado como los muelles en el alba sólo la sombra trémula se retuerce en mis manos más allá de todo más allá de todo es la hora de partir oh abandonado tenemos aquí a Olga ¿de quién era este Alejandra? Pablo Neruda Canción Desesperada muy bien Olga vamos de Lucina Storni amor porque tenías el cabello blanco el rostro enjuto la cansada frente llena de heridas sondas que me hablaban de los estragos que produce el tiempo porque tenías manos de trabajo caliosas y deformes manos trémulas como estremecimiento de algún ave bajo el frío mortal de la agonía porque aquellas tus manos temblorosas me parecieron de esas que el arado hunden en las entrañas de la tierra para abrir paso a la simiente sana porque acaso tus hijos se murieron y te dejaron solo sin cariño con un grave pesar en tu alma buena que de rebelde nunca supo nada porque acaso te ganas el sustento hoy que tienes muy corvas tus espaldas las manos temblorosas la cabeza llena de canas que te trajo el tiempo mi hombro sostuvo la cabeza tuya doblada por el sueño con cansancio y te dejé dormir plácidamente como un niño arrullado por la madre tenía el alma triste esta mañana aleteaban en ella suavemente mariposas de luz que primavera trajo a librar en los jardines míos era así como el soplo de la vida derramándose entero en mis entrañas y a la vez como el triunfo de la muerte burlando el canto loco de la vida como deseos de tenderme libre sobre la mar inmensa tan inquieta como esa sed de amor que se diluye en las cosas sensibles de mi alma como ansias de abrazar el cielo rojo por el sol moribundo y de sus luces hacer una flor rara con fragancia de tierra humedecida por la lluvia como deseos de envolver mi alma en la belleza cósmica y hacerme ella pero consciente de la vida para gozar entera la belleza y junto a flora de satales todas mis mariposas tenues ya rosadas azules negras o bordadas de oro sobre el fondo sutil de roja seda que hermosa la mañana era acaso un canto de la luz y por sus rayos que me trajeron la caricia suave yo sentía que el sol se tamizaba en el florecimiento de mi vida y corrieron las olas tiempo móvil que arrastras con las cosas más amadas que nos haces filósofos mendigos de la felicidad le quitaste conciencia de tu vida a esta mi fantasía y era tarde cuando entré nuevamente en el bulicio del Buenos Aires ávido de oro y entonces fue que la cabeza blanca del pobre viejo se apoyó en mi hombro y lo dejé dormir plácidamente como un niño arrullado por la madre bien recuerdo la escena en el tranvía los dos sentados en el mismo banco él junto a la ventana yo muy quieta mirándole dormir cuánto más hondo sentí el dolor tan triste era el aspecto de ese cansado viejo que dormía quizás soñando en la casita pobre donde hizo nido con la compañera que en la jornada lo dejó sin ánimo para seguir sus pasos entre zarzas y piedras arrojadas a la ruta por su sino de bestias de trabajo así pensaba cuando la cabeza cayó pesadamente hacia el costado y su cien se apoyó sobre mi hombro oh yo siento yo siento que el alma se me parte como una flor que agosta el otoño y quisiera tener unos brazos enormes de pudiera caber la cabecita de oro y la negra y la bruma y la bruna cómo les besaría los cabellos maltrechos y las pobres manitas heladas por el frío y cómo les haría sobre el regazo mío los brazos por almohada el mejor de los lechos oh si yo pudiera quizás pueda mañana buscaría esos niños débiles y enfermitos los más feos de todos y los más pobrecitos para hacerles la vida por lo menos humana hay algunos tan pálidos tan pálidos y quienes que parecen un viejo que se apresta a morir y llevan en los ojos el dolor de vivir el dolor inocente de sus cuerpos escuetos no no quiero pasar por aquellos umbrales donde está una mujer temblorosa y un niño helado entre las ropas puestas con desaliño sobre el puerto enfermito que delata sus males les leo un poema amor mundo en peligro de pedro salinas hay que tener cuidado mucho cuidado el mundo está muy débil hoy y este día es el punto más frágil de la vida ni siquiera me atrevo a pronunciar el nombre por si mi voz rompiera ese encaje sutil labrado por alternos de sol y luna rayos que es el pecho del aire hay que soñar despacio nuestros sueños deciden como si fueran pasos y detrás de ellos quedan sus huellas tan marcadas que el alma se estremece al ver cómo ha llenado la tierra de intenciones que podrían ser tumbas de nuestro gran intento soñar casi en puntillas porque la resonancia de un sueño o de un pie duro en un suelo tan tierno podría derribar las fabulosas torres de alguna babilonia hay que afilar los dedos hoy todo es de cristal en cuanto lo cogemos y una mano en la nuestra quizás se vuelva polvo antes de lo debido si se aprieta más que un recuerdo de carne hay que parar las gotas de la lluvia al caer en la tierra abrirían hoyos como sepulcros porque el suelo es tan blando que en él todo es entierro parar más todavía cuando estemos al borde de algún lago de plata el afán de llorar que su gran parecido con un lago de plata en nosotros provoca si detener las lágrimas si alguna lágrima cae hoy con su peso inmenso en un lago o en unos ojos que nos querían puede llegar tan hondo que destruya los pájaros del cielo más amado y haciendo llover plumas llene toda la tierra de fracasos de ala no hay que apartar la vista de los juncos de azogue donde el calor se mide si el ardor sube mucho en pechos o en termómetros puede arruinar la tierna cosecha que prometen tantas letras sembradas en las cartas urgentes vigilar sobre todo a ella a la aterradora fuerza y verdad del mundo amor amor esa que es grito y salto profesora de excesos modelo de arrebatos desatada vacante que lleva el pelo suelto para inquietar los aires esa envidia de torrentes ejemplo de huracanes la favorita hija de los dioses extremos amor 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 que con su delirante abrazo hace crujir por detrás de la carne que se deja estrechar lo que más se resiste en este cuerpo humano a ternura y a beso el destino final del hombre el esqueleto amor 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 ¿por qué? ¿quién ha sabido nunca si hace o si deshace y si cuando nos arde es que nos alza la llama o nos quiere cenizas por eso el mundo hoy débil le teme más que a nadie y hay que dar el aviso a todos los amantes de que la vida está al borde de romperse si se siguen besando como antes se besaban que se apaguen las lumbres que se paren los labios que las voces no digan llamas te quiero que un gran silencio reine una quietud redonda y se evite el desastre de unos labios buscándose traerían esta suma de aciertos que es la tierra que apenas la mirada lo que hay más inocente en el cuerpo del hombre se quede conservándole al amor su futuro en esa débil estrella que los ojos albergan y que por ser tan pura no puede romper nada tan débil está el mundo zendales o cristales que hay que moverse en él como en las ilusiones donde un amor se puede morir si hacemos ruido solo una trémula espera un respirar secreto una fe sin señales va a poder salvar hoy la gran fragilidad de este mundo y la nuestra bravo a ver Pilar le pones el sonido por fin no se escucha no se escucha Pilar ya bienvenida vale pues yo voy a ver no se me importa un pito de Oliverio Girondo no se me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo un cutis de durazno o de papel de lija te doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida soy perfectamente capaz de soportarles una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias pero eso sí y en esto soy irreductible no les perdono bajo ningún pretexto que no sepan volar si no saben volar pierden el tiempo las que pretenden seducirme esto fue y no otra la razón de que me enamorase tan locamente de María Luisa María Luisa perdón tan locamente de María Luisa que me importaban sus labios por entregas y sus encelos sulfurosos que me importaban sus extremidades de palmípedo y sus miradas de pronóstico reservado María Luisa era una verdadera pluma desde el amanecer volaba del dormitorio a la cocina volaba del comedor a la despensa volando me preparaba el baño la camisa volando realizaba sus compras sus quehaceres con qué impaciencia yo esperaba que volviese volando de algún paseo por los alrededores allí lejos perdido entre las nubes un puntito rosado María Luisa María Luisa y a los pocos segundos ya me abrazaba con sus piernas de pluma para llevarme volando a cualquier parte durante kilómetros de silencio planeábamos una caricia que nos aproximaba al paraíso durante horas enteras nos anidábamos en una nube como dos ángeles y de repente en un tirabuzón en hoja muerta el aterrizaje forzoso de un espasmo qué delicia la de tener una mujer tan ligera aunque nos haga ver de vez en cuando las estrellas qué voluptuosidad la de pasarse los días entre las nubes la de pasarse las noches de un solo vuelo después de conocer una mujer etérea puede brindarnos alguna clase de atractivo una mujer terrestre verdad que no hay diferencia sustancial entre vivir con una vaca o con una mujer que tenga las nalgas a 78 centímetros del suelo yo por lo menos soy incapaz de comprender la seducción de una mujer pedestre y por más empeño que pongo en concebirlo no me es posible ni tan siquiera imaginar que pueda hacerse el amor más que holando doctora qué cuadro más sugerente ha puesto usted ahí has visto poemas de amor la audiencia se ha dado cuenta a ver a ver Antonio vamos de Yoconda Beli todo sea por el amor tantas cosas he hecho por vos que tengo que cuidar que su recuento no te suene al reclamo porque todo ha sido hecho en virtud del amor y los relámpagos y ciclones que solté de la caja de Pandora que un día me pusiste en las manos si es verdad que han dolido que muchas veces me han arrancado piel de la raíz y me han dicho buscarme el corazón con miedo a no encontrar su pasito de soldado han sido mi propia soberana decisión mi perdición mi gozo por los que me he conocido más mujer capaz de escaladas acrobacias tenacidad de burra arrepentada por los que he recorrido sendas ignotas mareadas por el olor tan cercano de la felicidad que he buscado detrás de gestos y puertas y hasta de la manera de abandonar tu ropa cuando te he encontrado me he abierto de par en par como jaula repleta de ruiseñores y he sabido también cómo se siente tener un astro deslumbrante en las entrañas no quiero pues equivocarme con reclamos me hago responsable del sol y de la sombra pero ay amor cómo me duele que estando yo en tu espacio como estrella herrabunda fieramente colgada por vos en tu universo no me hayas descubierto el desplandor no me hayas habitado tomado posesión de mi luz y solo te hayas atrevido a palparme como un ciego en la oscuridad muy bien muy bien siguiente Mariana Paola Mariana Paola el siguiente es un poema de la poetisa Flor Vela Espanca y se llama Amar yo quiero amar amar perdidamente amar por amar 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 a cada uno aquí allá amar a tanta gente amar amar y no amar a ninguno recordar olvidar es indiferente atar desatar está mal está bien quien no sabe decir que se puede querer durante toda la vida es que miente hay una primavera en cada vida es preciso cantarla así florida pues si Dios nos dio voz fue para cantar y si un día soy polvo ceniza y nada que sea mi noche una madrugada que me sepa perder y luego encontrar cuantos poemas de amor paola pon el sonido por favor adelante un poema de Vicente Huidobro ella ella daba dos pasos hacia adelante daba dos pasos hacia atrás el primer paso decía buenos días señor el segundo paso decía buenos días señora y los otros decían cómo está la familia hoy es un día hermoso como una paloma en el cielo ella llevaba una camisa ardiente ella tenía ojos de adormecedora de mares ella había escondido un sueño en un armario oscuro ella había encontrado un muerto en medio de su cabeza cuando ella llegaba dejaba una parte más hermosa muy lejos cuando ella se iba algo se formaba en el horizonte para esperarla sus miradas estaban heridas y sangraban sobre la colina tenía los senos abiertos y cantaba las tinieblas de su edad era hermosa como un cielo bajo una paloma tenía una boca de acero y una bandera mortal dibujada entre los labios reía como el mar que siente carbones en su vientre como el mar cuando la luna se mira ahogarse como el mar que ha mordido todas las playas el mar que desborda y cae en el vacío en los tiempos de abundancia cuando las estrellas arrullan sobre nuestras cabezas antes que el viento norte abra sus ojos era hermosa en sus horizontes de huesos con su camisa ardiente y sus miradas de árbol fatigado como el cielo a caballo sobre las palomas que se ha hecho que se ha hecho siguiente Virginia hace mucho que no lees con el audio fue entonces cuando le besé de Miguel Oscar Menaza fue entonces cuando le besé la frente con ternura los labios las estrellas las espigas de trigo como se movían lentamente esas espigas doradas al compás del movimiento de tu cuerpo te pedí que me besaras los ojos y moviste tus caderas caprichosamente todo tiembla en nosotros como si nuestros cuerpos fuesen la esencia del temblor amada amada ¿dónde estás? te estás yendo a hurtadillas como la pequeña llama interior que a veces se apaga sin viento ni siquiera una pequeña brisa ella bailó y me dijo llama de amor se apaga con amor Pilar Diego Norma también y Fabián aquí ya a ver un poema de Miguel Oscar Menaza de poemas y cartas a mi amante loca joven poeta psicoanalista bien amada esta noche te escribiré un poema y eso será el amor verás como tu carne antaño silenciosa canta más alto aún que tus propios sentidos verás como mis huesos se parten en tus brazos como mi sangre vuela para calmar tu sed verás te lo aseguro fuego por todos lados brasas ardientes estrellas luciérnagas feroces pequeños soles embrutecidos por el calor verás amor mi bien amada incendios fulgurantes cruces y pequeños caprichos pasajeros arderán en un poema de amor quiero decirte verás todo el infierno cataratas de fuego purificado torrentes de fuego amplios y abiertos como la pureza como si toda la carne fuera nuestra y todavía más siguiente javier estás por ahí no vale pues cuando venga leemos que tenemos uno a medias ahí míralo ahí está le das al sonido sonido a la izquierda hay un micrófono ya está ya está se me oye vamos a vamos a leer la voz de la testimonio del viento de germán pardo garcía un fragmento voy a leer yo la voz de la tierra y fabi la voz del viento la voz de la tierra de germán pardo garcía testimonio del viento yo la tierra la tierra solemne la que he sido carne del hombre y cal de su hermosura yo sólida de peces masculinos y líquida de válvulas licuantes yo que a nivel de las rosadas piedras escarabajos de coral educo bajo la luz de mis azules foros yo que en la frente cazadora tengo raíces de arbolada encornadura y que embalso a los ríos en mis venas para irrigar con ellos la sequía yo que escucho correr sobre mi cuerpo las angustiadas bestias iracundas que lentas hoy en madurar los bulbos y en la osificación de mis cartílagos aquí desde la sal que me abastece desde mi corazón de yesca antigua y de residuos de materias bajas pregunto por mis hijos soy la madre selvática de selvas femeninas que el tenue musgo de los sexos dora soy la hembra multipara en sus actos profundos de preñez y de lactancia la mujer que bajó hasta los orígenes de los rudimentarios alimentos a buscar el licor que de las glándulas a la pulpa labial surge y blanquea pregunto por aquellos procreados al mestizo color de mi semblanza yo los formé de mí hasta convertirlos en figuras retráctiles y eréctiles clave luceros en sus lacias crines un topacio pulsátil a la izquierda y un carbuncle radial entre sus ojos oh seres míos de espaciales vuelos de piernas duras y cuadrados hombros de uñas cual zarpas de apacibles fieras y alma de espuma y rotación sanguínea recias criaturas de infinito alcance que tú oh muerte por romper mis vínculos a tus jardines apagados llamas pregunto por vosotros seres míos pescadores y agrícolas enérgicos haced que fulgurantes me respondan vuestros labios fructívoros y agrestes si mi lengua boscal es casi sorda gritadme los vocablos que modulo con voces de lejanas cornamusas y broncos monosílabos de trueno la verticalidad que os di contiene azúcar de limones amarillos y grasa de purísimas almendras humedad como el cuerpo de los pinos acero como el fondo de las minas azufre de las rocas esteparias y fósforo de océanos y escualos pregunto por mis hijos leñadores que al ruido de sus bubias y garlopas trabajan mi floral carpintería por aquellos que labran mis canteras por los que silenciosos me roturan por los dominadores de caballos y los que en las llanuras sacrifican a mis ásperas reses mancornadas en donde están mis hijos ayudantes de la locomoción en mi tarea recuerdo los mirándome de frente con toda la rudeza de sus caras su consanguinidad con los cuadrúpedos les daba simbolismo de centauros porque bestiales como potros eran y a la vez de celeste jerarquía yo los vi conquistar elevaciones en las que solo pueblan me las nubes ir más allá hacia el bastión aéreo y descender a hundirse en mis entrañas con la tenacidad de sus taladros a extraer el carburo que se empoza cual una densa lágrima de aceite continental debajo de las criptas seres míos no luces sino brasas no carne dolorosa sino músculos no esparto suplicante sino selvas no casas de amargura sino pueblos titanes destroncados de sus cruces cadenas destrozadas por la furia pilotos en sus águilas de mentes no arcángeles divinos sino obreros murallas de los pies a la cabeza y grandes a pesar de su agonía pregunto por vosotros soy la madre soy la madre selvática de selvas donde esconden su lujuria los negros cuadrumanos huelo a almizcles sexuales y a placentas a glándulas lactarias derramándose y a la potencia de violentos búfalos cuando excitados en la sombra mujer y clamo por vosotros y pregunto por vosotros con mis invocaciones de sexo universal íntegro y fuerte testimonio del viento yo que te circunvalo como anillo de cristal quiniéndote con él las elevadas sienes yo tu amador calzado con pálidas sandalias y en los riñones puros un cíngulo de estrellas el más claro de sus ligeros habitantes y el que a tus bizarrías esféricas acude yo he que en tus labios como ríos hundo y roja sed de soles y cósmicos desiertos a ti madre de la fuerza dolorosa defendida por mil panteras enlutadas escucho tu clamor mi movimiento rápido más que tus blondos férvidos a todos tus relieves altísimos abarca soy el amante móvil que sin cesar trasládase sobre tu abierta pelvis de verde maravilla cada vez que mis pulmones soplan tus árboles muévense hay suave celeridad en la atracción de las orugas mi beso mi beso agricultor difunde el polen y cual si fuera el doloroso el dorso y un león en celo pausadamente ondulan tus dóciles gramíneas yo yo tu amador les doy a tus seres quietísimos movilidad y música yo el celeste huracán ya oye a tu mar cantando soy yo pulsándole como una cítara mírame transparente y libre fluir desde las constelaciones a envolverte en un velo de sonidos y danzas no ciego sino mirándote por las noches con mis ojos luciérnagas y en la luz con retinas de rocío y aralias hayo en tu desnudez oculta las armonías que te cubren bajo el silencio y la soledad vestida estás de cálifes herbáceos de colmenas de lechos casi nubes más que nubes y a veces de purísimos cristales de agua en el instante de nacer oh madre de las células dulces y las textiles ligaduras sobre los hombros en que solferinos pájaros te cantan a la occidental luz tibiamente terrestre tus hondos llamamientos escucho con mis sentidos finas telas de arácnidos y lluvia que un temblor cauteloso de granitos ensarta llena estas misteriosas incitaciones que yo siento inclinándome sobre las corrientes subterráneas que te pulsan como el embrión al seno de una mujer castísima yo tu amador calzado de pálidas estrellas con mis oídos mágicos iris lentamente te escucho y con mis ojos prismas veloces en tus páginas leo esa ficción tuya la escriben colonias insectos zapadores en los papeles que el otoño al deshojarse en tus colinas deja ahí está ese relato de irredentas lágrimas que tú después escondes en la quietud de tus lagunas lágrimas ¿de quién? ¿de cuáles ojos al dolor inentes de una mujer en la penumbra guarda de algún soldado herido en su trinchera oh madre de la fuerza dolorosa defendida por mil panteras enlutadas sufres y tu dolor doblega al banco digital de las alturas preguntas por tus hijos y te responden voces incógnitas ¿de qué méritos labios ingofantes ¿de qué ignorada boca que suplica desyusnos enemigos territorios? ¡Ah tierra! óyeme recorrer nocturnamente tus caminos detrás de las torrenciales marchas de tus pueblos en cada fracción de sordas nobilunarias sendas toco toco luceros fríos de misteriosos coágulos sangre quita de cuáles ratas nómade de algún ruseñor que siente la punzada de una espada en libres remotos bosques tus hijos erguían cantos unánimes ebrios de luz y de vigor sus musculares velludos toras de seres altos eran ya rocas plenas de unos coros inmensos cantaba como el mar cuando lo pulso como una cítara y como las selvas enajenadas si las cumbres exaltó oh coros de los hombres cuando jubilosos a la vida cantan oh sonoridad delirante de la voz de los hombres cuando ebrios de fuerza cantan sus poderosos himnos dimensional relámpago de yunque salió desde crepúsculos y auroras la tremenda agonía del espíritu con tu quebrantamiento comenzaba oh tierra activa de frutales méritos uvas de brandy colindando al norte calidas piñas madurando al este rojas ciruelas en los tibios valles y avellanas y nueces y toronjas en las llanuras de tu limpio sur a mí que te circunvalo como anillo de cristal puesto sobre tus sienes en prenda de las nupcias a mí tu amador que te oigo clamando por tus seres por los que silenciosos te roturan y a golpe de tus gubias y garlopas trabajan en tu floral cantar pintería escúchame oh tierra madre de las células dulces óyeme responder a tu clamar tus hijos se hayan sepultado a la orilla del mar mezquemidor gracias leenorma pilar mariana luis vale bienvenida laura norma adelante tienes en silencio el micrófono ahí va sí la marea enrique molina escuchan cuando un hombre y una mujer que sean amados se separan se yergue como una cobra de oro el canto ardiente del orgullo de errónea maravilla de sus noches de amor los arrebatos de su indónito viaje sus risas a través de las piedras sus plegarias y cóleras sus dramas de secretas injurias enterradas sus maquinaciones perversas las cacerías y disputas el oscuro relámpago humano que aprisionó un instante el furor de sus cuerpos con el lazo fulminio de las antípodas los lechos a la deriva en el oleaje de gasa de los sueños la mirada de pulpo de la memoria los estremecimientos de una vieja leyenda cubierta de pronto con la palidez de la tristeza y todos los gestos de abandono dos o tres libros y una camisa en la maleta llueve 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 y el tren desliza un espejo frenético con los rieles de la tormenta el hotel Dalmar tanto sitio ilusorio tanto lugar de no llegar nunca tanto trajín de gente circulando con objetos inútiles o infundados en ropas polvorientas pasan cementerios de pájaros cabezas actitudes montañas alcoholes y contrabando sin forma cada noche cuando te desvestías la sombra de tu cuerpo desnudo crecía sobre los muros hasta el techo los enormes roperos curfían en las habitaciones inundadas puertas desconocidas rostros vírgenes los desastres imprecisos los deslumbramientos de la aventura siempre a punto de partir siempre esperando el desenlace la cabeza sobre el tajo el corazón hechizado por la amenaza tantálica del mundo y ese reguero de sangre un continente sumergido en cuya boca aún hierve la espuma de los días indefensos bajo el soplo del sol el nudo de los cuerpos constelados por un fulgor de lentecuelas insaciable esos labios besados en otro país en otra raza en otro planeta en otro cielo en otro infierno regresaba en un barco una ciudad se aproximaba a la borda con su peso de sal como un enorme galápago todavía las alucinaciones del puente y el sufrimiento del trabajo marítimo con el desplomado trono de las olas y el árbol de la hélice que pasaba justamente bajo mi cucheta este es el mundo desmedido el mundo sin reemplazo el mundo desesperado como una fiesta en su huracán de estrellas pero no hay piedad para mí ni el sol ni el mar ni la loca posilga de los puertos ni la sabiduría de la noche a la que oigo cantar por la boca de las aguas y de los campos con las violencias de este planeta que nos pertenece y se nos escapa entonces tú estabas al final esperando en el muelle mientras el viento me devolvía tus brazos como un pájaro en la proa lanzaron el cordel con la bola de plomo en la punta y el cabo de manila fue recogido todo termina los viajes y el amor nada termina ni viajes ni amor ni olvido ni avidez todo despierta nuevamente con la tensión mortal de la bestia que acecha en el sol de su instinto todo vuelve a su crimen como un alma encadenada a su dicha y a sus muertos todo fulgura como un jarro de dios sobre la playa unos labios lavados por el diluvio y queda atrás el halo de la lámpara el dormitorio arrasado por la demencia del verano y el remolino de las hojas sobre las sábanas vacías y una vez más una zarpa de fuego se apoya en el corazón de su creza en este nuevo mundo confuso y abierto en todas direcciones donde la furia y la pasión se mezclan al polen del paraíso y otra vez la tierra despliega sus alas y arde de sed intacta y sin raíces cuando un hombre y una mujer que se han amado se separan de amantes antípodas Enrique Molina muy bien bravo fíjense que panel de lectores y lectoras de poetas bienvenidos a todos seguimos en marcha yo les dejo un ratito en manos buenas manos en manos de Laura López que va junto con mis otras compañeras a acompañarnos nos vemos un ratito hasta luego muy bien pues continuamos con Pilar Pilar no se oye ya ya vale ya se oye si ahora guárdame el tiempo de Karilda a ver la obra y lo siento vemos vuelves a renovar perdón vuelves a renovarme el don perpetuo muchas veces es ese que me enseñó las señales del alba el que salvó una hormiga en el borde del vaso vuelves para pedirme que reúna la corte de los gatos que te ampare de aquel golpe en la nuca que te dé mi tristeza como un sorbo que te recorte una uña que me moje de ti que te alcance el café que no oscurezca que me case contigo esta noche otra vez se nos quedaron muchas cosas sin hablar necesitamos una cita porque aquí le doy tantas caricias que sobraron aquellas que olvidé ponerte sobre el pecho aquí le cuento que he plancheado creyendo que era tela tu perfil de muchacho aquí encomiendo y le pongo y le pongo una abeja que lo pique y le saludo la inocencia ¿a quién le miento y juro a quién le tiro un pan contra la oreja a quién le digo que lo odio y luego que lo amo a quién le digo hijo y me lo paso por dentro como un trapo sé bien que estás metido en nuestros átomos que te mueves en ese aire que espantó estas páginas que observas desde los retratos que te has caído hoy contra mi pecho y para que seamos uno solo hasta este propio corazón me lo has parado sé que estoy muerta soñando que te busco por el cuarto guárdame el tiempo guárdamelo estoy segura de que puedes así no ha de caer la luna ni tendrás que morirte en la mañana y el jueves será eterno y te besaré siempre como el 24 de septiembre de 1981 guárdame el tiempo guárdamelo que no pase ni un minuto que nada ciego nazca que no se invente un aparato de tortura ni estalle otra contienda contra el hombre que no cacen más pájaros que no se malogre la pureza la pureza que vuelvas a ser y aquel esplendor tuyo se mezcle poderoso a mis harapos guárdame el tiempo guárdamelo te lo pido con rabia con ternura con todo lo que no es palabra para que siempre seamos lo estupendo hombre y mujer girando nueva especie del mundo ya casi un milagro pues me han salido en la cara tus ojos y a ti en el rostro mi boca y no sé cuando te miro si eres tú quien me mira ni cuando tú me besas si soy yo quien te ha besado muy bien fantástico seguimos en el recital maratón de poesía amorosa y ahora pasamos el turno a mariana ahora sí es una poesía de Cortázar que se llama toco tu boca toco tu boca con un dedo toco el borde de tu boca voy dibujándola como si saliera de mi mano como si por primera vez tu boca se entreabriera y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar hago nacer cada vez la boca que deseo la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara una boca elegida entre todas con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano dibuja me miras de cerca me miras cada vez más de cerca y entonces jugamos al cíclope nos miramos cada vez más de cerca y nuestros ojos se agrandan se acercan entre sí se superponen y los cíclopes se miran respirando confundidos las bocas se encuentran ahí me perdí perdón 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 las bocas se encuentran y luchan tibiamente mordiéndose con los labios apoyando apenas la lengua en los dientes jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo acariciar lentamente las profundidades de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces de movimientos vivos de fragancia oscura y si nos mordemos el dolor es dulce y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento esa instantánea muerte es bella y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua muy bien con acompañante estupendo pues seguimos con Luis hola buenos días buenos días voy a leer un poema de Jacques Prevert que tiene por título Bárbara acuérdate Bárbara llovía sin cesar sobre Brest aquel día y caminaba sonriente abierta radiante empapada bajo la lluvia acuérdate Bárbara llovía sin cesar sobre Brest y me crucé contigo calle de Siam sonreías y yo sonreía también acuérdate Bárbara tú a quien no conocía tú que no me conocías acuérdate acuérdate sin embargo de aquel día no olvides un hombre se cobijaba en un portal y gritó tu nombre Bárbara y corriste a su encuentro bajo la lluvia empapada radiante abierta y te echaste en sus brazos acuérdate de eso Bárbara y no te enfades si te tuteo tuteo a todos los que amo aunque solo les haya visto una vez tuteo a todos los que se aman aunque no les conozca acuérdate Bárbara no te olvides esta lluvia quieta y feliz sobre tu rostro feliz sobre esta ciudad feliz esta lluvia sobre el mar sobre los astilleros sobre el barco de Huisón oh Bárbara que putada la guerra que será de ti ahora bajo esa lluvia de hierro de fuego de acero de sangre y aquel que te abrazaba amorosamente ha muerto ha desaparecido o aún está vivo oh Bárbara llueve sin cesar sobre Bres como llovía antes pero ya no es lo mismo y todo está estropeado es una lluvia de duelo terrible y desolada no es ni siquiera la tormenta de hierro de acero de sangre sencillamente nubes que revientan como perros perros que desaparecen con el agua sobre Brest y van a pudrirse lejos lejos muy lejos de Brest de la cual no queda nada muy bien estupendo tenemos nuevas recuperaciones que leemos Lunis Amelia que tal muy bien pues siguiente en el turno Paola buenos días otra vez un poema de Jorge Luis Borges el amenazado el amenazado es el amor tendré que ocultarme o que huir crece en los muros de su cárcel como en un sueño atroz la hermosa máscara cambiado pero como siempre es la única de qué me servirán mis talismanes el ejercicio de las letras la vaga erudición el aprendizaje de las palabras que usó el áspero norte para cantar sus mares y sus espadas la serena amistad las galerías de las bibliotecas las cosas comunes los hábitos el joven amor de mi madre la sombra militar de mis muertos la noche intemporal el sabor del sueño estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo ya el cántaro se quiebra sobre la fuente ya el hombre levanta a la voz del ave ya se han oscurecido los que miran por las ventanas pero la sombra no ha traído la paz es ya lo sé el amor la ansiedad y el alivio de oír tu voz la espera y la memoria el horror de vivir en lo sucesivo es el amor con sus mitologías con sus pequeñas magias magias inútiles hay una esquina por la que no me atrevo a pasar ya los ejércitos me cercan las hordas esta habitación es irreal ella no la ha visto el nombre de una mujer me delata me duele una mujer en todo el cuerpo muy bien estupendo pues seguimos con Virginia un tango de amor de Homero Manzi ninguna esta puerta se abrió para tu paso este piano tembló con tu canción esta mesa este espejo y estos cuadros guardan ecos del eco de tu voz es tan triste vivir entre recuerdos cansa tanto escuchar ese rumor de la lluvia sutil que llora el tiempo sobre aquello que quiso el corazón no habrá ninguna igual no habrá ninguna ninguna con tu piel ni con tu voz tu piel magnolia que mojó la luna tu voz murmullo que entibió el amor no habrá ninguna igual todas murieron en el momento que dijiste adiós cuando quiero alejarme del pasado es inútil me dice el corazón ese piano esta mesa y esos cuadros guardan ecos del eco de tu voz en un álbum azul están los versos que tu ausencia cubrió de soledad es la triste ceniza del recuerdo nada más que ceniza nada más muy bien bueno ahora me toca a mí voy a leer de Becker de Gustavo Adolfo Becker a ver de Rimas y Leyendas la 23 tu pupila es azul y cuando ríes su claridad suave me recuerda el trémulo fulgor de la mañana que en el mar se refleja tu pupila es azul y cuando lloras las transparentes lágrimas en ella se me figuran gotas de rocío sobre una violeta tu pupila es azul y si en su fondo como un punto de luz radia una idea me parece en el cielo de la tarde una perdida estrella la 26 la 31 21 perdón ¿qué es poesía? dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul que es poesía y tú me lo preguntas poesía eres tú y la 23 por una mirada un mundo por una sonrisa un cielo por un beso yo no sé que te diera por un beso muy bien estupendo seguimos en el maratón de poesía nuevos miembros se están incorporando también Lourdes Ponce estupendo pues seguimos con el listado de personas que estamos leyendo esta maravillosa poesía de amor Alejandra por favor voy a leer La boca de Miguel Hernández boca que arrastra mi boca boca que me has arrastrado boca que viene de lejos a iluminarme de rayos alba que das a mis noches un resplandor rojo y blanco boca poblada de bocas pájaro lleno de pájaros canción que vuelve las alas hacia arriba y hacia abajo muerte muerte reducida a besos a sed de morir despacio das a la grama sangrante dos fúlgidos aletazos el labio de arriba el cielo y la tierra el otro labio beso beso que rueda en la sombra beso que viene rodando desde el primer cementerio hasta los últimos astros astro que tiene tu boca enmudecido y cerrado hasta que un roce celeste hace que vibre en sus párpados beso que van por venir de muchachas y muchachos que no dejarán desiertos ni las calles ni los campos cuánta boca enterrada sin boca desenterramos beso en tu boca por ellos brindo en tu boca por tantos que cayeron sobre el vino de los amorosos vasos hoy son recuerdos recuerdos besos distantes y amargos hundo en tu boca mi vida oigo rumores despacios y el infinito parece que sobre mí se ha volcado he de volverte a besar he de volver hundo caigo mientras descienden los siglos hacia los hondos barrancos como una febril nevada de besos y enamorados boca que desenterraste el amanecer más claro con tu lengua tres palabras tres fuegos has heredado vida muerte amor ahí quedan escritos sobre tus labios muy bien fantástico cuánto amor se destila en el ambiente muy bien pues siguiente clemones voy a por ello muy buenas ¿qué tal estamos? gacela del amor imprevisto de Federico García Lorca nadie 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 comprendía el perfume de la oscura magnolia de tu vientre nadie sabía que martirizabas un colibrí de amor entre los dientes mil caballitos persas se dormían en la plaza con luna de tu frente mientras yo enlazaba cuatro noches tu cintura enemiga de la nieve entre yeso y jazmines tu mirada era un pálido ramo de simientes yo busqué para darte por mi pecho las letras de marfil que dicen siempre 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 jardín de mi agonía tu cuerpo objetivo para siempre la sangre de tus venas en mi boca tu boca ya sin luz para mi muerte muy bien estupendo seguimos Amelia la voz Amelia el micrófono a ver no se la puede liberar ella no si ahora venga ahora siempre con algún inconveniente esto del amor el amor esa metáfora que nos lleva de la servidumbre de la necesidad de amar a la libertad de amar bueno voy a leer un poema de Bertolt que se titula la canción del no y el sí hubo un tiempo en que creía cuando aún era inocente y lo fui hace tiempo igual que tú quizás también me llegue uno a mí y entonces tengo que saber qué hacer y si tiene dinero y si es amable y su cuello está limpio también entre semana y si sabe lo que le corresponde a una señora entonces diré no hay que mantener la cabeza bien alta y quedarse como si no pasara nada seguro que la luna brilló toda la noche seguro que la barca se desató de la orilla pero nada más pudo suceder sí no puede una tumbarse simplemente sí hay que ser fría y sin corazón sí tantas cosas podrían suceder la única respuesta posible no el primero que vino fue un hombre de Kent que era como un hombre debe ser el segundo tenía tres barcos en el puerto y el tercero estaba loco por mí y al tener dinero y al ser amables y al llevar los cuellos limpios incluso entre semana y al saber lo que le corresponde a una señora les dije a todos no mantuve la cabeza bien alta y me quedé como si no pasara nada seguro que la luna brilló toda la noche seguro que la barca se desató de la orilla pero nada más pudo suceder sí no puede una tumbarse simplemente sí hay que ser fría y sin corazón sí tantas cosas podrían suceder hay la única respuesta posible no sin embargo un buen día y era un día azul llegó uno que no me rogó y colgó su sombrero en un clavo en mi cuarto y yo ya no sabía lo que hacía y aunque no tenía dinero y aunque no era amable ni su cuello estaba limpio ni siquiera el domingo ni sabía lo que le corresponde a una señora a él no le dije no no mantuve la cabeza bien alta y no me quedé como si no pasara nada ay la luna brilló toda la noche y la barca permaneció amarrada a la orilla y no pude ser de otra forma sí no hay que tumbarse simplemente sí no puede una permanecer fría ni carecer de corazón ay tuvieron que pasar tantas cosas sí no pudo haber ningún no muy bien estupendo el amor el amor ¿dónde estará el amor? pues siguiente Lourdes hola buenos días qué lío con el sí el no voy a leer un poema de San Juan de la Cruz Canciones del alma en una noche oscura con ansias de amores inflamada oh dichosa aventura salí sin ser notada estando ya mi casa sosegada a oscuras y segura por la secreta escala disfrazada oh dichosa aventura a oscuras enceladas estando ya mi casa sosegada en la noche dichosa en secreto que nadie me veía ni yo miraba cosa sin otra luz ni guía sino la que en el corazón ardía aquesta me guiaba más cierto que la luz de mediodía a donde me esperaba quien yo bien me sabía en parte donde nadie parecía oh noche que guiaste oh amable más que la alborada oh noche que juntaste amado con amada amada en el amado transformada en mi pecho florido que entero para él solo se guardaba allí quedó dormido y yo le regalaba y el ventalle de cedros aire daba el aire de la almena cuando ya sus cabellos esparcía con su mano serena en mi cuello hería y todos mis sentidos suspendían quedeme y olvideme el rostro recliné sobre el amado cesó todo y dejeme dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado muy bien seguimos en el amor el amor fantástico pues ahora Fabián hola voy a leer un pequeño fragmento del prologo de la nube en pantalones de Vladimir Mayakovsky a vuestros pensamientos que sueñan sobre sus sesos reblandecidos como un gordo lacayo sobre un sofá grasiento quiero irritarlos con un girón sangriento de mi corazón me burlaré hasta hartarme mordaz y atrevido no tengo en el alma ni una sola cana ni tampoco hay en ella ternura senil ensordeciendo el mundo con el poder de mi voz avanzo hermoso con mis veintidós años de existencia los delicados tocan el amor con tiernos violines pero el rudo se sirve de timbales prueben como yo a darse vuelta como un guante y ser y ser todo labios venid aprended mujeres que ojean los libros mojando sus labios como cocineras repasando un libro culinario dejad vuestras salas sedas batistas y la decente decencia de vuestras ligas angelicales si es lo que queréis enloqueceré con la carne y como el cielo cambiaré de matiz si es lo que queréis seré intachablemente delicado no seré un hombre seré una nube en pantalones muy bien estupendo pues seguimos con Norma ¿tienes algo por ahí? a ver sí Norma te escuchamos no te amo como si fueras rosa de sal topacio o flecha de claveles que te opagan el fuego te amo como se aman ciertas cosas oscuras secretamente entre la sombra y el alma te amo como la planta que no florece y lleva dentro de sí escondida la luz de aquellas flores y gracias a tu amor vive oscuro en mi cuerpo el afectado aroma que ascendió de la tierra te amo sin saber cómo ni cuándo ni dónde te amo directamente sin problemas ni orgullo así te amo porque no sé amar de otra manera sino de este modo en que no soy ni eres tan cerca que tu mano sobre mi pecho es mía tan cerca que se cierran tus ojos con mi sueño Pablo Neruda muy bien ahora pues Pilar de César Vallejo el poema 35 de 13 el encuentro con la amada tanto alguna vez es un simple detalle casi un programa hípico enviolado que de tan largo no se puede doblar bien el almuerzo con ella que estaría poniendo el plato que nos gustara ayer y se repite ahora pero con algo más de mostaza el tenedor absorto su doneo radiante de pistilo en mayo y su verecundia de acentavito por quitarme allá esa paja y la cerveza lírica y nerviosa a la que celan sus dos pezones sin lúpulo y que no se debe tomar mucho y los demás encantos de la mesa que aquella nubil campaña borda con sus propias baterías germinales que han operado toda la mañana según me costa a mí amoroso notario de sus intimidades y con las diez varillas mágicas de sus dedos pancreáticos mujer que sin pasar en nada más allá perdón mujer que sin pensar en nada más allá suelta el mirlo y se pone a conversarnos sus palabras tiernas con lancinantes lechugas recién cortadas otro vaso y me voy y nos marchamos ahora sí a trabajar entre tanto ella se interna entre los cortinajes y oh agua de mis días desgarrados se sienta a la orilla de una costura a coserme el costado a su costado a pegar el botón de esa camisa que se ha vuelto a caer pero hasse visto ahí tendría muy bien tenemos reincorporaciones con Ana Velasco también y seguimos la ronda con Mariana a ver está por aquí no está bueno pues continuamos con Paola tampoco está tampoco es que el amor está presente está llegando Cruz vale pues entonces pues Ana que ha llegado un momentito en el micro Ana a ver hola buenos días a todas ahora no te digo yo a ti hola Ana bienvenida me oís sí sí perfecto adelante bueno yo voy a recitar a declaración de amor de Carilda Oliver Labra pregunto si llevo razón cuando despierto el peligro entre sus muslos si me equivoco cuando preparo la única trinchera en su garganta yo sé que la guerra es probable sobre todo hoy porque ha nacido un geranio por favor no apuntéis al cielo con vuestras armas se asustan los gorriones es primavera llueve y está el campo pensativo por favor derretiréis la luna que da sobre los pobres no tengo miedo no soy cobarde haría todo por mi patria pero no habléis tanto de cohetes atómicos que sucede una cosa terrible he besado poco muy bien pues continuamos a ver con Virginia un micro canción desesperada es un tango de Enrique Santos Disépolo soy una canción desesperada hoja enloquecida en el turbión por tu amor mi fe desorientada se hundió destrozando mi corazón dentro de mí mismo me he perdido ciego de llorar una ilusión soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición ¿por qué me enseñaron a amar si es volcar sin sentido los sueños al mar? si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar yo me pregunto ¿por qué? si ¿por qué me enseñaron a amar si el amar te mataba mi amor? burla atroz de dar todo por nada y al fin de un adiós despertar llorando ¿dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿dónde estaba el sol que no te vio? ¿cómo una mujer no entiende nunca que un hombre da todo dando su amor? ¿quién les hace creer otros destinos? ¿quién deshace así tanta ilusión? soy una canción desesperada que grita su dolor y tu traición muy bien ahora os traigo yo un poema de Oliverio Girondo a ver se llama todo era amor de Oliverio Girondo todo era amor amor no había nada más que amor en todas partes se encontraba amor no se podía hablar más que de amor amor pasado por agua a la vainilla amor al portador amor a plazos amor analizable analizado amor ultramarino amor ecuestre amor de cartón piedra amor con leche lleno de prevenciones de preventivos lleno de cortocircuitos de cortapisas amor con una gran M con una M mayúscula chorreado de merengue cubierto de flores blancas amor espermatozoico esperantista amor desinfectado amor untuoso amor con sus accesorios con sus respetuosos con sus faltas de puntualidad de ortografía con sus interrupciones cardíacas y telefónicas amor que incendia el corazón de los orangutanes de los bomberos amor amor que exacta el canto de las ranas bajo las ramas que arranca los botones de los botines que se alimenta de encelo y de ensalada amor impostergable y amor impuesto amor incandescente y amor incauto amor indeformable amor desnudo amor amor que es simplemente amor amor y amor nada más que amor muy bien pues seguimos Alejandra gracias voy a leer de Carilda Oliver Labra discurso de Eva hoy te saludo brutalmente con un golpe de tos o una patada donde te metes o donde huyes con tu caja loca de corazones con el reguero de pólvora que tienes donde vives en la fosa en que caen todos los sueños o en esa telaraña donde cuelgan los huérfanos de padre te extraño sabes como a mí misma o a los milagros que no pasan te extraño sabes quisiera persuadirte no sé de qué agonía de qué cosa imprudente cuando vas a venir tengo una prisa por jugar a nada por decirte mi vida y que los truenos nos humillen y los naranjos palidezcan en tu mano tengo unas ganas locas de mirarte al fondo y hallar velos y humo que al fin perecen llama de verdad que te quiero pero inocentemente como la bruja clara donde pienso de verdad que no te quiero pero inocentemente como el ángel embaucado que soy te quiero no te quiero sortearemos estas palabras y una que triunfe será la mentirosa amor ¿qué digo? estoy equivocada aquí quise decir que ya te odio ¿por qué no vienes? ¿cómo es posible que me dejes pasar sin compromiso con el fuego? ¿cómo es posible que seas austral y paranoico y renuncies a mí? estarás leyendo los periódicos o cruzando por la muerte y la vida estarás con tus problemas de acústica y de ingle inerte desgraciado entreteniéndote en una aspiración del luto y yo que te deshielo yo que te insulto que te traigo un jacinto desplomado yo que te apruebo la melancolía yo que te convoco a las sales del cielo yo que te zurzo que ¿cuándo vas a matarme a salivazos héroe? ¿cuándo vas a molerme otra vez bajo la lluvia? ¿cuándo? ¿cuándo vas a llamarme pajarito y puta? ¿cuándo vas a maldecirme? ¿cuándo? mira que pasa el tiempo el tiempo el tiempo y ya no se me aparecen ni los duendes y ya no entiendo los paraguas y cada vez soy más sincera Augusta si te demoras si se te hace un nudo y no me encuentras vas a quedarte ciego si no vuelves ahora infame imbécil torpe idiota voy a llamarme nunca ayer soñé que mientras nos besábamos había sonado un tiro y que ninguno de los dos soltamos la esperanza este es un amor de nadie lo encontramos perdido náufrago en la calle entre tú y yo lo recogimos para ampararlo por eso cuando nos mordemos de noche tengo como un miedo de madre a quien dejaste sola pero no importa bésame 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 otra vez y otra vez para encontrarme ajústate a mi cintura vuelve sé mi animal muéveme destilaré la vida que me sobra los niños condenados dormiremos como homicidas que se salvan atados por una flor incomparable y a la mañana siguiente cuando cante el gallo seremos la naturaleza y me pareceré a tus hijos en la cama vuelve vuelve atraviesame a rayos hazme otra vez una llave turca pondremos el tocadiscos para siempre ven con tu nuca de infiel con tu pedrada júrame que no estoy muerta te prometo amor mío la manzana muy bien fantástico poema de Carilda muy bien pues seguimos ha entrado Cruz si Cruz pues estupendo pasamos a algún poema en este maratón de poesía amorosa de la escuela de psicoanálisis y poesía grupo 0 lo organiza la escuela de psicoanálisis y poesía grupo 0 muy bien muy bien yo voy a leer uno de Vicente Alexandre que es nacimiento del amor como nació el amor fue ya en otoño maduro el mundo no te aguardaba ya llegaste alegre ligeramente rubia resbalando en lo blando del tiempo y te miré que hermosa me pareciste aún sonriente vívida frente a la luna aún niña prematura en la tarde sin luz graciosa en aires dorados como tú que llegabas sobre el azul sin beso pero con dientes claros con impaciente amor te miré la tristeza se encogía a lo lejos llena de paños largos como un poniente graso que sus ondas retira casi una lluvia fina el cielo azul mojaba tu frente nueva amante amante era el destino de la luz tan dorada te miré que los soles apenas se atrevían a insistir a encenderse por ti de ti a darte siempre su pasión luminosa ronda tierna de soles que giraban en torno a ti astro dulce en torno a un cuerpo casi transparente gozoso que empapaba luces húmedas finales de la tarde y vierte todavía matinal sus auroras eras eras tu amor destino final amor luciente nacimiento penúltimo hacia la muerte acaso pero no tú asomaste eras aves eras aves eras cuerpo alma solo ah tu carne traslúcida besaba como dos alas tibias como el aire que mueve un pecho respirando y sentí tus palabras tu perfume y en el alma profunda clarividente viste fondo calado de ti hasta el tuétano de la luz sentí tristeza tristeza del amor amor es triste en mi alma nacía el día brillando estaba en ti tu alma en mí estaba sentí dentro en mi boca el sabor a la aurora mis ojos dieron su dorada verdad sentí a los pájaros en mi frente piar ensordeciendo mi corazón miré por dentro los ramos las cañadas luminosas las alas variantes y un vuelo de plumajes de color de encendidos presentes me embriagó mientras todo mi ser a un mediodía raudo loco creciente se incendiaba y mi sangre ruidosa se despeñaba en gozos de amor de luz de plenitud de espuma muy bien estupendo seguimos con clemón en el intento de miguelos carmenaza en el intento de darte todas las horas partí las horas en mil pedazos para darte más abrí el corazón del tiempo y lo hice caricia mueca de luz para tus ojos mi pequeña agonía caminé como un poseído todos los caminos sin contar los pasos sin soñar ningún sueño porque todo era para provocar una sonrisa un tajo feliz sobre la cara sombría del amor y tú a veces reías y contabas para mi bien besos enormes que te daba mientras dormías caricias embriagadas torpe sudor insondable y en tus frágiles sueños yo era un caminante alguien que no llegaría nunca si yo alguno algún amante sin cuentas un collar invisible muy bien estupendo seguimos Amelia un momentito vamos a activar el micro a ver hola ahora ahora muy voy a leer un poema de Miguel Oscar Menasa que se titula yo querida te amo te amo pero hay algo hay algo absúrdido entre los pliegues de un corazón rendido hay algo oscuro de morir en el amar yo te amo te amo pero el alma se vacía de goce yo te amo te amo pero el goce se vacía de alma es como cuando por decir escribo un verso le pido nada a nadie y sin embargo hay hombres y pronombres hay cosas la vida que se pierden es como cuando por las noches mirando las estrellas me pregunto que habrá en nosotros de esos soles lejanos que habrá en nosotros de esa vida que vida llevarán en ellos de nosotros y ahí soy recorrido por un fulgor algo de cielo algo de soles algo de lejanía yo te amo te amo pero en un pozo negro de vergüenza yo te amo te amo pero en un pozo negro de soledad un pozo negro donde la muerte todo lo fragmenta yo te amo te amo pero te amo en pedazos en hilachas en sobresaltados fantasmas de la noche tus ojos tu mirada querida son aquel color tu rabia por gozar tu desesperación aquellos suspiros yo te amo te amo pero me pierdo en mí soy un náufrago de mi propia ternura un ser que se quiebra antes de ser yo te amo te amo pero muy bien estupendo seguimos con Lourdes un momentito vamos a activar el micro a ver muy bien pues traigo ahora la rima número uno de Gustavo de Gustavo no de Gustavo Adolfo no digáis que agotado su tesoro de asuntos falta enmudeció la lira podrá no haber poeta pero siempre habrá poesía mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendida mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonía mientras haya en el mundo primavera habrá poesía mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista mientras la humanidad siempre avanzando no sepa ad hocamina mientras haya un misterio para el hombre habrá poesía mientras sintamos que se alegra el alma sin que los labios rían mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan mientras haya esperanzas y recuerdos habrá poesía mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran mientras responda el labio suspirando al labio que suspira mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas mientras exista una mujer hermosa habrá poesía muy bien estupendo pues seguimos en este maratón de poesía amorosa y ahora vamos a ver Fabián estaba por aquí sí muy bien hola voy a leer el amor de Miguel Oscar Menaza recuerdo tu vientre de pantera destrozado mis dientes tus garras esas cenizas en mi rostro tu ferocidad perfecta detenida en mi belleza perfecta recuerdo el agudo violín entre tus piernas sexo desesperado intentando los sonidos del cielo tensando infinitamente hasta no poder más tu cuerpo en el espacio para alcanzar los bordes de mi voz yo cantaba yo cantaba como si fuera natural en el hombre cantar registrar lo sublime decías y tu música alta como las cumbres que nacen por encima de las cumbres nieve dolorosa y eterna tu música se detenía para caer sinfonía final descuartizada bruscamente tragada por el temblor oscuro de mi canto yo tocaba el tambor y la volvía loca cuando se volvía loca y no le importaba ya la música se perfumaba para mí conversábamos de lo difícil que es cantar bebíamos alcoholes bebíamos alcoholes y fumábamos lentamente nuestras miserias ella me decía y yo le decía quiero inundar con mi locura el universo y más allá que harás después del universo ella se quedaba en silencio y yo le decía esta mañana te hizo mal jugar a ver quien llegaba más alto con su canto le acaricio la frente y le digo ni te llegué a ganar dejaste de jugar a lo sublime asustada por el temblor de esos tambores de la selva sonando en pleno cielo ella hacía una mueca y yo me quedaba en silencio el viento rozaba levemente nuestros cabellos ninguno de los dos conocía el desenlace cuando no sabíamos qué hacer fumábamos y era divertido cuando fumábamos ver cómo el humo formaba a su alrededor delgadas columnas de cristal aras finísimas de mimbre y de marfil para que su cuerpo tuviera esa presencia iluminada y cantarina y a la vez esa lejanía ella me decía y yo fumaba para que no faltase el humo en la construcción de su grandeza cuando fumamos te pones como un idiota no haces otra cosa que mirarme y me avergüenzo y deseo escuchar el estallido de mi deseo y te veo ahí tan callado en tus ojos y soy atrapada por el leve murmullo de tus versos como cuando jugábamos esta mañana a lo sublime y no lo puedo creer dime quién eres la calma del mimbre o la belleza del marfil o la jibután sin voz o cristalino canto inolvidable y se agarraba la cabeza con las dos manos y se zambullía en mí como en el mar gritando almeja delirante no puedo más se retorcía en mi vientre buscando pez compañero divinidad marítima que le mostrara los secretos del mar se alimentaba con mi semen y a ratos levantaba la cabeza para decir todo es hermoso gracias yo iba saliendo de mi sopor como podía ella acurrucada pequeña grandiosa en mi vientre su belleza perfecta detenida en mi ferocidad perfecta yo le decía mientras ella agonizaba ahora que está muerta quiero que bailes como bailan los peces en el mar las noches que lo poético invade sus entrañas ahora que estás muerta quiero que bailes para mí una danza de amor y nada de vuelos nocturnos hoy nos quedamos a dormir en casa la sacudo la sacudo para que abra sus ojos la levanto en mis brazos y la tiro contra el techo de la habitación y ella cae varias veces pesadamente al suelo se terminó el juego me digo ella está muerta y comienzo a buscar con mi boca en su cuerpo el diamante perdido y sus movimientos vuelven a ser como de camellias frente a mi sorpresa huya y en ese aullido toca los confines del cielo y esta vez lo sé no habrá poema que contenga ese grito cuando volvía despeinada y maltrecha me decía eres un tonto me veías volar y ni siquiera intentabas alcanzarme así cualquiera vuela alto cuando volaba te veía sobre la cama esperando mi cara a ver más alto me volvía más loca inmensidad cerca del cielo en esa soledad más que gozar el espanto se anudaba en mis ojos y aterricé lo más rápidamente y ahora te prometo volar siempre contigo y en ese gesto una vez más moría muy bien gracias estupendo a ver Norma está por aquí sí Norma ¿tienes algún poema? sí muy bien adelante puedo escribir los versos más tristes esta noche escribir por ejemplo la luna está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos el viento de la noche gira en el cielo y canta puedo escribir los versos más tristes esta noche yo la quise y a veces ella también me quiso en las noches como esta la tuve entre mis brazos la besé tantas veces bajo el cielo infinito ella me quiso a veces yo también la quería como no haber amado sus grandes ojos fijos puedo escribir los versos más tristes esta noche pensar que no la tengo sentir que la he perdido oír la noche inmensa más inmensa sin ella y el verso cae al alma como al pasto el rocío qué importa que mi amor no pudiera guardarla la noche está estrellada y ella no está conmigo eso es todo a lo lejos alguien canta a lo lejos mi alma no se contenta con haberla perdido como para acercarla mi mirada la busca mi corazón la busca y ella no está conmigo la misma noche que hace blanquear los mismos árboles nosotros los de entonces ya no somos los mismos yo no la quiero es cierto pero cuánto la quise mi voz buscaba el viento para tocar su oído de otro será de otro como antes de mis besos su voz su cuerpo claro sus ojos infinitos yo no la quiero es cierto pero tal vez la quiero es tan corto el amor y es tan largo el olvido porque noches como esta la tuve entre mis brazos mi alma no se contenta con haberla perdido aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos los últimos versos que yo le escribo muy bien ¿de quién era? hablo en el plan 20 poemas de amor muy bien y después viene la canción desesperada ya la leí yo antes ¿sí? estupendo pues Olga ¿tienes alguno por ahí? un momentito te voy a dar el audio un segundito tenéis que darle ahí al audio parece que no lo puedo manejar bueno pasamos a otro y ahora enganchamos muy bien Ana ya está ya está venga perfecto el siguiente Ana Elia era septiembre en la ciudad y nosotros hacia el amor crecíamos apresuradamente anclar no había sido nada fácil tu cuerpo conservaba inalterable su piel oscurecida a causa de los vientos y de los peces comidos bajo el sol extendida tenía tu piel la longitud de mi mirada como un presagio o algo todavía más terrible que un presagio recogías tu piel como se recogen algunas redes marineras con los movimientos precisos los gritos necesarios lo único desmedido tus ojos desorbitados por el placer tu mirada de loca muy bien estupendo pues Ana yo tengo un poema de dentro de los escritos de amor de Miguel Oscar Menaza uno de los primeros desde el 20 de enero de 1977 hacer el amor nos haría bien imagino esa fuerza y tengo escalofríos antiguas vertientes de un verano febril podría matarte con esa pasión podrías olvidar todo tu pasado con esa locura podría si fuera necesario ser el uno para el otro mi pensamiento tu carne tu carne lo olvido paloma de los tiempos te esperaba esperando llevaré tu cuerpo junto al mío hasta el paroxismo de las extravagancias habrá piel y lagartos para las ceremonias serás amada partida en mil pedazos por los dioses de la imaginación hablaremos más por la música que por las palabras recorreremos el camino del cielo y del infierno y todavía más allá más allá de las praderas de la nada en la cumbre del miedo y los delirios en la incertidumbre de los volcanes abiertos al espacio de la mutación donde por fin comeré tu cerebro orgía de nervios sangre de los amantes dientes desesperados contra la infernal máquina del tiempo detengo la comida mi corazón no puede más necesito verte llorar como una niña que tu llanto nos sumerja nuevamente nuevamente en el mundo de la misericordia detengo los vientos de la sin razón para escuchar tu llanto para que tus lágrimas y el tiempo de los océanos se confundan o algarabías de los amantes tus lágrimas fundan sobre mí el último secreto muy bien super vale pues ahora a ver Virginia que hace un tiempo que no lees bueno voy con con otro tango de Homero Espósito que dice así se llama ¿qué me van a hablar del amor? yo he vivido dando tumbos rodando por el mundo y haciéndome el destino y en los charcos del camino la experiencia me ha ayudado por vaquiano y porque ya comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas por eso me están sobrando los consejos que las cosas del amor aunque tenga que aprender nadie sabe más que yo yo anduve siempre en amores ¿qué me van a hablar de amor? si ayer la quise ¿qué importa? ¿qué importa si hoy no la quiero? eran sus ojos de cielo el ancla más linda que ataba mis sueños era mi amor pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo después rodé mil amores ¿qué me van a hablar de amor? muchas veces el invierno me echó desde la ausencia la soga del recuerdo y yo siempre me he soltado como un potro mal domado por mañero y porque yo que anduve enamorado rompí como una rosa las cosas del pasado y ahora que estoy viviendo en otra aurora no me expliquen el amor que aunque tenga que aprender nadie sabe más que yo muy bien tangos de amor ¿no? estupendo Alejandra ok de Gisela Brown que es una poeta nicaragüense balada de la otra yo no quiero ser la mujercita de nadie pasar por vicaría para que alguien diga que soy suya cuando soy de los astros soy del viento que gira y de la noche te contaré los diez mandamientos de la buena amante rezan nunca lavaré tu ropa interior tampoco plancharé tus camisas desayunaremos juntos de cuando en cuando cuando te vea siempre habrá sonrisas para mí porque no compartimos hipotecas viajaremos aprenderemos juntos tantas cosas yo no me ocuparé de limpiar mocos te besaré siempre que me plazca y tú me besarás donde me plazca iremos al cine y al teatro leeremos poesía escribiremos poemas donde tú duermes con ella pero sueñas conmigo sobre todo está prohibido no gozar gozaremos con todo te encenderé siempre porque soy lo prohibido lo irredento la fruta inconocida la sorpresa que no hay en su regazo está en el mío amarás al esposo de tu prójima como a ti misma reza esta biblia atea y proscrita qué atractivo puede tener un hombre libre un hombre que pertenece a otra es mucho más apetecible fruta robada del árbol del amor no matarás la llama que te prende no robarás el corazón que te ama no desearás más allá de mis ojos digo te mando amarme por encima de todas las cosas amén muy bien estupendo Clemence seguimos hola 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 no sé qué decir no sé qué decir bueno canción del esposo soldado de Miguel Hernández he poblado tu vientre de amor y se me entera he prolongado el eco de sangre a que respondo y espero sobre el surco como el arado espera he llegado hasta el fondo morena de altas torres alta luz y ojos altos esposa de mi piel gran trago de mi vida tus pechos locos crecen hacia mí dando saltos de sierva concebida ya me ya me que eres un cristal delicado temo que te me rompas al más leve tropiezo y a reforzar tus venas con mi piel de soldado fuera como el cerezo espejo de mi carne sustento de mis alas te doy vida en la muerte que me dan y no tomo mujer mujer te quiero cercado por las balas ansiado por el plomo sobre los ataúdes feroces en acecho sobre los mismos muertos sin remedio y sin fosa te quiero y te quisiera besar con todo el pecho hasta en el polvo esposa cuando junto a los campos de combate te piensa mi frente que no enfría ni aplaca tu figura te acercas hacia mí como una boca inmensa de hambrienta dentadura escríbeme a la lucha siénteme en la trinchera aquí con el fusil tu nombre evoco y fijo y defiendo tu vientre de pobre que me espera y defiendo tu hijo nacerá nuestro hijo con el puño cerrado envuelto en un clamor de victoria y guitarras y dejaré a tu puerta mi vida de soldado sin colmillos ni garras es preciso matar para seguir viviendo un día iré a la sombra de tu pelo lejano y dormiré en la sábana de almidón y destruendo cocida por tu mano tus piernas implacables al parto van derechas y tu implacable boca de labios indomables y ante mi soledad de explosiones y brechas recorres un camino de besos implacables para el hijo será la paz que estoy forjando y al fin en un océano de irremediables huesos tu corazón y el mío naufragarán quemando una mujer y un hombre gastados por los besos muy bien Carlos sí hermosísimo muy bien cuánta vared estupendo Carlos hola de Vicente a Leisandre soy el destino sí te he querido como nunca ¿por qué besar tus labios si se sabe que la muerte está próxima si se sabe que amar es solo olvidar la vida cerrar los ojos al oscuro presente para virlos a los radiantes límites de un cuerpo yo no quiero leer en los libros una verdad que poco a poco sube como un agua renuncio a ese espejo que donde quiera las montañas ofrecen pelada roca donde se refleja mi frente cruzada por unos pájaros cuyo sentido ignoro no quiero asomarme a los ríos donde los peces colorados con el rubor de vivir envisten a las orillas límites de su anhelo ríos de los que unas veces inefables se alzan signos que no comprendo echado entre los juncos no quiero no renuncio a tragar ese polvo esa tierra dolorosa esa arena mordida esa seguridad de vivir aunque la carne comulga cuando comprende que el mundo y este cuerpo ruedan como ese signo que el celeste ojo no entiende no no quiero quiero clamar alzar la lengua a proyectarla como esa piedra que se estrella en la altura que quiebra los cristales de esos inmensos cielos tras los que nadie escucha el rumor de la vida quiero vivir vivir como la hierba dura como el cierto la nieve como el carbón vigilante como el futuro de un niño que todavía no nace como el contacto de los amantes cuando la luna los ignora soy la música que bajo tantos cabellos hace el mundo en su vuelo misterioso pájaro de inocencia que con sangre en las alas va a morir en un pecho oprimido soy el destino que convoca a todos los que aman mar único al que vendrán todos los radios amantes que buscan a su centro rizados por el círculo que gira como la rosa rumorosa y total soy el caballo que enciende su crín contra el pelado viento soy el león torturado por su propia melena la gacela que teme al río indiferente el avasallador tigre que despuebla la selva el diminuto escarabajo que también brilla en el día nadie puede ignorar la presencia del que vive del que en pie en medio de las flechas gritadas muestra su pecho transparente que no impide mirar que nunca será cristal a pesar de su claridad porque si acercáis vuestras manos podréis sentir la sangre bien estupendo cruz momento el audio ahora así sí un poema de pedro salinas serás amor serás amor un largo adiós que no se acaba vivir desde el principio es separarse en el primer encuentro con la luz con los labios el corazón percibe la congoja de tener que estar ciego y solo un día amor es el retraso milagroso de su término mismo es prolongar el hecho mágico de que uno y uno sean dos en contra de la primer condena de la vida con los besos con la pena y el pecho se conquistan en afanosas lides entre gozos parecidos a juegos días tierras espacios fabulosos a la gran disyunción que está esperando hermana de la muerte o muerte misma cada beso perfecto aparta el tiempo le echa hacia atrás ensancha el mundo breve donde puede besarse todavía ni en el llegar ni en el hallazgo tiene amor su cima es en la resistencia separarse en donde se le siente desnudo altísimo temblando y en la separación no es el y la separación no es el momento cuando brazos o voces se despiden con señas materiales es de antes de después si se estrechan las manos si se abraza nunca es para apartarse es porque el alma ciegamente siente que la forma posible de estar juntos es una despedida larga clara y que lo más seguro es el adiós muy bien pues Amelia ¿tengo sonido? sí ahora vale voy a leer un poema de García Lorca al amor en los límites oscuros navidad en el río Jafson esa esponja gris ese marinero recién degollado ese río grande esa brisa de límites oscuros ese filo amor ese filo estaban los cuatro marineros luchando con el mundo con el mundo de aristas que ven todos los ojos con el mundo que no se puede recorrer sin caballos estaban uno cien mil marineros luchando con el mundo de las agudas velocidades sin enterarse de que el mundo estaba solo por el cielo el mundo solo por el cielo solo son las colinas de martillos y el triunfo de la hierba espesa son los vivísimos hormigueros y las monedas en el fango el mundo solo por el cielo solo y el aire a la salida de todas las aldeas cantaba la lombriz el terror de la rueda y el marinero degollado cantaba al oso de agua que le había de estrechar y todos cantaban aleluya aleluya cielo desierto es lo mismo lo mismo aleluya he pasado toda la noche en los andamios de los arrabales dejándome la sangre por la escayola de los proyectos ayudando a los marineros a recoger las velas desgarradas y estoy con las manos vacías en el rumor de la desembocadura no importa que cada minuto un niño nuevo agite sus ramitos de venas ni que el parto de la víbora desatado bajo las ramas calme la sed de sangre de los que miran el desnudo lo que importa es esto hueco mundo solo desembocadura alba no fábula inerte solo esto desembocadura oh esponja mía gris oh cuello mío recién degollado oh río grande mío oh brisa mía de límites que no son míos oh filo de mi amor oh hiriente filo muy bien lourdes te doy el audio ahora vamos a ver es un romance del siglo XV el caso de la mal maridada la bella mal maridada de las lindas que yo vi veo de tan triste enojada la verdad dila tú a mí si has de tomar amores por otro no dejes a mí que a tu marido señora con otras dueñas lo vi besando y retorzando mucho mal dije de ti juraba y perjuraba que te había de ferir allí habló la señora allí habló y dijo así sácame tú el caballero tú sacasme de aquí por las tierras donde fueres bien te sabría yo servir yo te haría la cama en que hayamos de dormir yo te guisaré la cena como a caballero gentil de gallinas y de capones y otras cosas más de mí que a este mi marido ya no le puedo sufrir ellos en acuesto estando su marido él o aquí que hacéis mala traidora hoy habéis de morir y por qué señor por qué que nunca lo merecí nunca besé a hombre más hombre besó a mí las penas que él merecía señor dadas vos a mí con riendas de tu caballo señor azotes a mí con cordones de oro y cirgo viva ahorques a mí en la huerta de los naranjos viva entierres tú a mí en sepultura de oro y labrada de marfil y pongas encima un mote señor que diga así aquí está la flor de las flores por amores murió aquí cualquier que muere de amores mándese enterrar aquí que así hice yo me esquina que por amar me perdí qué malos son los amores de aquel siglo de aquella época bueno todos sabemos que el amor no tiene que ver con los siglos ¿no? bueno pues voy a leer yo uno de Luis Cernuda ¿vale? que se llama a ver un momentito si el hombre pudiera decir lo que ama de Luis Cernuda si el hombre pudiera decir lo que ama si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz si como muros que se derrumban para saludar la verdad erguida en medio pudiera derrumbar su cuerpo dejando solo la verdad de su amor la verdad de sí mismo que no se llama gloria fortuna o ambición sino amor o deseo yo sería aquel que imaginaba aquel que con su lengua sus ojos y sus manos proclama ante los hombres la verdad ignorada la verdad de su amor verdadero libertad no conozco no conozco sino la libertad de estar preso en alguien cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina porque en el día y la noche son para mí lo que quiera y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu como leños perdidos que el mar anega o levanta libremente con la libertad del amor la única libertad que me salta la única libertad porque muero tú justificas mi existencia si no te conozco no he vivido si muero sin conocerte no muero porque no he vivido bueno pues seguimos entonces con Fabián a ver bueno no me pilla sin a ver espera vale pues pasamos pasamos mientras lo buscas a Virginia otro tango precio de Carlos Bar yo no sé si he merecido este rigor terrible del destino de encontrarte en mi camino solo sé que en el abismo de este amor perdí por tus antojos mi conciencia y mi decoro todo un ayer de bien y de trabajo pan de un hogar que fue barranca abajo maldición que en este infierno de pasión me retuerce encadenado a tus labios y a tu voz solo yo sé de mi vida manoseada de este infierno que gané por no perderte de este horror de este horror pesada en la balanza mi conciencia que era honrada por ganar tus sentimientos he negado los sagrados mandamientos he burlado la confianza de mi madre y ante Dios y ante los hombres torpe y necio solo yo conozco el precio que pagué por este amor yo no sé qué inexorable maldición me entrega desarmado a este amor que me hace esclavo es más fuerte que el desprecio sin perdón que en medio del abismo voy sintiendo por mí mismo todo lo di brutal en mi locura todo lo di respeto fe cordura y perdido sin poderlo remediar pese a todo y contra todo cada vez te quiero más pues Norma ¿tienes algo? ¿son fue mañana? pero un poco más lejos hacia la nada empiezan las lámparas disculpa el micro que estaba silenciado empieza empieza ahora sí Amantes Vagabundos de Enrique Molina nunca tuvimos casa ni paciencia ni olvido pero un poco más lejos hacia nada están las lámparas de viaje temblando solamente los hoteles de garganta amarilla siempre rota y sus toscas vajillas para el suicidio o la melancolía o el errante grasnido sobre la cumbrera dormíamos al azar con montañas ochosas bajo las altas destrucciones del cielo pronto a sarder con un fuego inasible junto al árbol de paso que se aleja a menudo asomados a ventanas en ruinas a balcones en llamas o en cenizas en esos lechos de comarca la lluvia es igual a los besos te desnudabas girando dulcemente en la oscuridad con la rotación de la tierra belleza impune belleza insensata pero sólo una vez sólo una vez juega el amor sus dados de ladrón del destino si pierdes puedes saborear el orgullo de contemplar tu porvenir en un puñado de arena cuántos rostros abandonados cuántas puertas de viaje entreabriendo su llanto cuántas mujeres que la luz ahoga sueltan sus cabelleras de región indeleble besadas por el viento con aves inmóviles posadas para siempre en su mirada con el silbido de un tren que arranca lentamente sus raíces de hierro con la lucha de todo abandono y de toda esperanza con los grandes mercados donde pululan cifras injurias legumbres y almas cerradas sobre sus negros sacos de semillas y los andenes disueltos en una espuma férrea desvarío tiempo y consumación tumba de viejos días bella como el deseo de las venas terrestres su fuego es la nostalgia la celosía del trópico tras la cual hay arañas cortinas en jirones y una vieja vitrola con la misma canción inacabable pero los amantes exigen frustraciones tormentos peligros más sutiles su pasado es incomprensible y se pierde como el mendigo dejado atrás en el paradero borrasposo muy bien muy estupendo Ana bueno yo tengo estaba Fabián antes por ahí espera no sé si paso yo ahora adelante adelante muy bien he traído uno de Benedetti que se llama hagamos un trato lleva un epígrafe que dice cuando sientas tu herida sangrar cuando sientas tu voz sollozar cuenta conmigo de una canción de Carlos Puebla compañera usted sabe que puede contar conmigo no hasta dos o hasta diez sino contar conmigo si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una beta de amor reconoce de los míos no alerte sus fusiles ni piense que delirio a pesar de la beta o tal vez porque existe usted puede contar conmigo si otras veces me encuentra huraño sin motivo no piense que flojera igual puede contar conmigo pero hagamos un trato yo quisiera contar con usted es tan lindo saber que usted existe uno se siente vivo y cuando digo esto quiero decir contar aunque sea hasta dos y aunque sea hasta cinco no ya para que acuda presurosa en mi auxilio sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo muy bien seguimos con Fabián oficio de poeta de mi amenaza envuelto en las brumas del tedioso vivir solo la apuesta perdón envuelto en las brumas del tedioso vivir solo la poesía me acompaña cuando voy por la vida ella suele asombrarse de mi soledad le digo que no importa en su presencia el mundo se detiene para mí los pájaros más nocturnos velan mi sueño envuelto en los poderosos ruidos de la máquina solo su voz humana me acompaña cuando hacemos el amor ella me reprocha amarla como si fuera la única le digo que no importa en su presencia el mundo detenido en mis manos se abre para mí lo múltiple se abre para mí añejas pasiones y amores venideros delirios y mujeres se abren para mí diosas enamoradas y diademas belleza embrutecida el aire se abre para mí los espacios abiertos donde nuestro gran sol es una estrella más envuelto en las sutiles marañas del poder toda la vida es ella cuando ella me encuentra en esa encrutijada donde yo mismo soy el amante de la muerte ella baila desnuda despojada también del amor dispara sobre mí para que no muera un millón de palabras en libertad le digo que no importa en su presencia lanzarina la muerte deja de brillar tiemblan los cementerios se abren los corazones profundos de la tierra la vida nace por doquier y el frenesí es color vértigo duda danza de la alegría sin escrúpulos alegría en plena libertad muerte de la muerte se oyó el final se oyó se oyó ok salió negro como la muerte al oficio del poeta muy bien pues siguiente carlos un momentito el sonido espera carlos le puedes dar el sonido carlos que no lo puedo hacer desde aquí ahora ya sí enrique molina alta marea cuando un hombre y una mujer que se han amado se separan se yergue como una cobra de oro el canto ardiente del orgullo la errónea maravilla de sus noches de amor las constelaciones pasionales los arrebatos de su indómito viaje sus risas a través de las piedras sus plegarias y cóleras sus dramas de secretas injurias enterradas sus maquinaciones perversas las cacerías y disputas el oscuro relámpago humano que aprisionó un instante el furor de sus cuerpos con el lazo fulminio de los antípodos los lechos a la deriva en el oleaje de gasa de los sueños la mirada de pulpo de la memoria los estremecimientos de una vieja leyenda cubierta de pronto con la palidez de la tristeza y todos los gestos del abandono dos o tres libros y una camisa en una maleta llueve y el tren desliza un espejo frenético por los rieles de la tormenta el hotel da al mar tanto sitio ilusorio tanto lugar de no llegar nunca tanto trajín de gente circulando con objetos inútiles o enfundadas en ropas polvorientas pasan cementerios de pájaros cabezas actitudes montañas alcoholes y contrabandos informes cada noche cuando te desvestías la sombra de tu cuerpo desnudo crecía sobre las minas del lecho los enormes roperos rugían en las habitaciones inundadas puertas desconocidas rostros vírgenes los desastres imprecisos los deslumbramientos de la aventura siempre a punto de partir siempre esperando el desenlace la cabeza sobre el tajo el corazón hechizado por la amenaza tantálica del mundo y ese reguero de sangre un continente sumergido en cuya boca aún hierve la espuma de los días indefensos bajo el soplo del sol el nudo de los cuerpos constelados por un fulgor de lentejuelas insatiables de esos labios besados en otro país en otra raza en otro planeta en otro cielo en otro infierno regresaban en un barco una ciudad se aproximaba a la borda con su peso de sal como un enorme galápago todavía las alucinaciones del puente y el sufrimiento del trabajo marítimo con el desplomado trono de las olas y el árbol de la hélice que pasaba justamente bajo mi cucheta este es el mundo desmedido el mundo sin reemplazo el mundo desesperado como una fiesta en su huracán de estrellas pero no hay piedad para mí ni el sol ni el mar ni la loca pocilga de los puertos ni la sabiduría de la noche a la que oigo cantar por la boca de las aguas y de los campos con las violencias de este planeta que nos pertenece y se nos escapa entonces tú estabas al final esperando en el mundo mientras el viento me devolvía a los brazos como un pájaro en la proa lanzaron el cordel con la bola de plomo en la punta y el cabo de manila fue recogido todo termina los viajes y el amor nada termina ni viajes ni amor ni olvidos ni avidez todo despierta nuevamente con la tensión mortal de la bestia que acecha en el sol de su instinto todo vuelve a su crimen como un alma encadenada a su dicha y a sus muertos todo fulgura como un guijarro de Dios sobre la playa unos labios lavados por el diluvio y queda atrás el halo de la lámpara el dormitorio arrasado por la vemencia del verano y el remolino de las hojas sobre las sábanas vacías y una vez más una zarpa de fuego se apoya en el corazón de la presa en este nuevo mundo confuso abierto en todas direcciones donde la furia y la pasión se mezclan al polen del paraíso y otra vez la tierra despliega sus alas y arde de sed sin tacta y sin raíces cuando un hombre y una mujer que se han amado se separan muy bien estupendo has venido también Elena Elena Trujillo está por aquí estupendo pues ahora Cruz que hace hace ya unas cuantas que no interviene muy bien de Vicente Alexandre Coronación del Amor mirad a los amantes quieta la amada descansa muy leve como a su lado reposa el corazón del amante es al poniente hermoso han pasado los besos como la cálida propagación de la luz ondas subo encendidas que agitadas cruzaron coloreadas como las mismas nubes que una dicha envolvieron luz confusa son de los árboles conmovidos por el furioso y dulce soplo del amor que agitó sus ramajes mientras un instante absorbido su verdor se endulzaba para quedar sereno y claro el día puro el azul sosegada la bóveda que las felices frentes coronara miradles ahora dueños de su sangre vencido el tumultuoso ardor que flamígera que flamígera puso su corporal unidad hecha luz trastornada los dorados amantes rubios ya permanecen sobre un lecho de verde novedad que ha nacido bajo el fuego oh cuán claros al día elos bajo los aires que los besan mientras la mañana crece sobre su tenue molicie sin pesar nunca con vocación de rapto leve porque la luz quiere como pluma elevarles mientras ellos sonríen a su amor sosegados coronados del fuego que no quema pasados por las alas altísimas que ellos sienten cual besos para sus puros labios que el amor no destruye Alejandra yo voy a hacer un homenaje aquí a la organizadora de Pierre Ronsard sonetos para Elena 51 soneto 51 hasta tal punto amor ha clavado sus dardos en mi alma y están tan unidos en ella que mi sangre mi voz todo yo soy Elena pues que llevo grabada su belleza en mi mente si las almas en fuego los franceses tuvieran por amor como yo gozaríamos paz Moncontour no sería una siembra de huesos y no habría batallas como Drie o Yanesef acaricia de Marte los bigotes oh Venus y con ceño amoroso ve a aplacar al guerrero que nos dé por fin paz en tus brazos estrechale ten piedad el francés de tu estirpe troyana y que en paz otra vez nos hagamos la guerra que en los montes de Lida un anquises te hiciese yo quiero leer venga Elena a ver tengo por aquí dame tu pan de Miguel Oscar amenaza dame tu pan y mi alegría era ser tu pan dame tu leche y mi alegría era darte mi leche dame tu carne y mi alegría era darte mi cuerpo dame tu sangre y tuvimos hijos dame tu pensamiento y te pensaba dame tu alma y yo te contaba mis sueños dame tu pan tu libertad tu pensamiento y yo te dedicaba a poesías dame tu leche amor dame tu leche y mi alegría y mi alegría era darte mi carne mi sangre y te contaba mis sueños dame tu placer y yo te pedía tu libertad dame mi libertad y yo te preguntaba por el placer dame tu ser tu propio ser el verdadero yo el verdadero y yo me puse y yo dame tu yo ese que no te sirve para nada entonces yo te dije amor mío devuélvemelo todo yo no puedo vale pasamos a Pilar tienes algo Pilar si a ver carta del suicida de Gonzalo Rojas juro que esta mujer me ha partido los sesos porque ella sale y entra como una bala loca y abre mis parietales y nunca cicatriza así sople el verano o el invierno así viva feliz sentado sobre el triunfo y el estómago lleno como un cóndor saciado así padezca el látigo del hambre así me acueste o me levante y me honda de cabeza en el día como una piedra bajo la corriente cambiante así toque mi cítara para engañarme así se abra una puerta y entre diez mujeres desnudas marcadas sus espaldas con mi letra y se arrojen unas sobre otras hasta consumirse juro juro que ella perdura porque ella sale y entra como una bala loca me sigue a donde voy y me sirve de hada me besa con lujuria tratando de escaparse de la muerte y cuando caigo al sueño se hospeda en mi columna vertebral y me grita pidiéndome socorro me arrebata a los cielos como un cóndor sin madre empollado en la muerte hay que decir que creo que da tiempo para un poema a las dos de la tarde desde España hacemos un un intermedio pero continuamos emitiendo porque vamos a a darles una sorpresa en ese espacio para para que continúe para que continúe este maratón de poesía amorosa y a que hora retomamos a las cuatro de la tarde de cuatro a seis de dos a cuatro va a haber un recital de poesía amorosa de Miguel Oscar Menaza Chupi Guay que bien pues siguiente quien quiere el último poema de la mañana quien se anima que levante la mano el poema cuarenta y siete de la muerte a medida que me acerco a los 70 años comprendo con lujuria que estoy un poco solo los jóvenes que crecen todo el tiempo y los adultos que tienen problemas de dinero y las bellas mujeres que vivirán al lado mío hasta que la muerte en verdad nos separe están muy ocupadas con sus cosas con su propia vejez que se les viene encima sin prisa pero sin ningún recato así que te lo digo a los 70 años conseguiré conseguiré quedarme solo sin lazos de amor y de dolor solo atado al mundo que me toca vivir por palabras por versos algo de música algún color desesperado con luz propia pensando así la verdad amor mío ¿a quién no le gustaría envejecer? ¿a mí? me dijo ella a mí no me gustaría envejecer ni sola ni mal acompañada y ya más de mil veces te dije amado mío que envejecen las plantas los muebles el pavimento las armas de guerra pero la mujer el sexo y la alegría no envejecen la sentí tan segura que llegué a pensar que ella de alguna manera me decía podrán envejecer hasta tus versos pero nuestro amor querido no envejecerán aquí estoy yo para sostenerlo y era tan hermosa cuando lo decía que yo la vi diosa y desnuda desnuda y valiente toda para mí y ahí fue cuando no tuve miedo de envejecer o de morir ella me habló del mar y yo lo entendí todo su carne esplendorosa sería la guarida de mi vida carnal y mi palabra y su carne sin límites del deseo la pulsión desmedida de mi canto será tumba de amor para mis huesos palabra contra piedra piedra contra palabra se escribirá tal vez una historia de amor hay dos amantes mueren y a la vez perduran en un verso de amor donde la muerte atada por palabras unidas entre sí al sol ocupada con alguna inocencia de sus cosas nos dejará vivir un día más un amor más nos dejará terminar este poema y después dijo ella resignada la muerte perseguirá a los amantes hasta alcanzarlos y algo les dirá algo les dirá repitió ella interrogándome bueno le dije yo tranquilizándola si se tratara de nosotros dos la muerte no diría nada se quedaría enmudecida pálida de dolor por tener que matar tanta hermosura pero algún día igual lo hará le insistió ella cerca y ensombrecida y yo macho y cantor sin darme cuenta de mis años le dije toda la verdad tenemos como cien años amor mío algún día vendrá muy bien muy bien nos vamos a comer uno cortito uno cortito a ver amor constante más allá de la muerte cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare al blanco día y podrá desatar esta alma mía hora a su afán ansioso lisonjera más no destrora parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía nadar sabe mi alma el agua fría y perder el respeto a ley severa alma a quien todo un dios prisión ha sido venas que humor a tanto fuego andado médulas que han gloriosamente arvido su cuerpo dejarán no su cuidado serán ceniza más tendrá sentido polvo serán más polvo enamorado muy bien muy bien y recordemos que si aún no le has dado a me gusta nuestra página de facebook del grupo cero es el momento dale a me gusta y está al tanto de todas las novedades que el grupo cero escuela de poesía y psicoanálisis realiza además seguimos seguimos pero les dejamos al gran poeta Miguel Oscar Menaza recitando versos de su poesía amorosa y a las 4 de la tarde estamos aquí en dos horitas de vuelta recitando en directo con ustedes así que seguimos seguimos adelante a las 4 de la tarde bravo y a las 4 de la tarde escribir hasta romperme las manos escribiendo del hombre, solo amo su futuro, sus explosiones me debo a mí y me debo a todo el universo me veo cantando las vidalas hasta quedar sin voz me veo mirando las estrellas hasta que mis ojos queden sin luz abro la boca y miro como el mundo se parte en mil pedazos a pera roca estoy empecinado en creer que todo cambiará ¿Me das otra pastisita? es la primera vez que llevo más tarde que el guitarrista que alguna vez tenía que pasar ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas Es una especie de calor, ¿no? ¿Más o menos? Sí Bueno, más o menos ¿Esto? Dale, vamos, mostrame Un momento, un momento Un momento ¿Qué? Un momento Que está el cable, el cable Ah Tenés cuidado Con el cable ¿Ya sé? Hola Bueno Tenemos que haberlo dividido en dos o tres partes Porque la verdad Escribo poesía amorosa desde muy joven ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué tal, Sara? ¿Saca esta agua? Seguí un poquito en el vaso. Bueno, vamos a comenzar. Pequeña historia. Veintiún, veinte años. Yo soy el hombre que conmueve muchachas en las mañanas empapadas. El viento conocido que desata la vida de las esposas altas, deshonestas, de las hijas adúlteras, de casas como el mar. La lluvia que late en el vino de mis hombres, estadio de silencio, de caras como manos, soy el que se queda solo. Luego y humanamente pide compartir una risa, una copa, un hueco de saliva. Voy a tomar el vaso, nunca más. Voy en azul. Esta mañana, hurgando por los techos vacíos y mojados, por los pisos y las... ¿Hay alguien de Buenos Aires? ¿Aquí? Bueno, esto es La Boca. Tenía veinte años, me sentaba en un banquito, veía por ahí, veía pasar a la gente en La Boca. Un barrio... Bueno, podemos ser obreros. Esta mañana, hurgando por los techos vacíos y mojados, por los pisos y la madera de los pisos, temblando una canción, he visto a una muchacha. Caminaba gris, en este cielo gris, con una mano débil, tendida en los bostellos de los hombres, para tocar el viento que le negaban. Ese viento fuerte, que se debatía en sus piernas mojada, por el último rezongo de la lluvia. Porque había llovido, porque había llovido, y las caderas húmedas de las casas se movían ligeras hacia el hombre que conmovió... En la mañana gris, a la muchacha que caminaba sola sobre los techos y los pisos mojados. Y está ahí el viento. El viento... Un amor de noches, un amor, es el gran luchador, como tú, fuerte y frío como tú, que te lleva como tú, solía llevarme detrás de un beso y una caricia prometida. Él te retiene y te suelta cuando quiere. Él es el que repudiándose, te maldice y te ama como yo. Este es otro libro, esta era pequeña historia. Este es La ciudad de Cercat. La ciudad de Cercat. 1963. En verdad, jugábamos en el mar, en la tierra, algunos días en nosotros. Eran necesidades innegables. Las playas. La gente, desnudándose detrás de las carpas, anticipándonos una extraña piel, más suave que el delirio de la tierra o el presentimiento de un país libre. El baile de arena comenzaba. Los hombres corrían alegremente sobre el mar, dejando la cariza de sus risas en tu cuerpo, en la extraña sumisión de las olas frente a tus pies, en el Atlántico de tus ojos. Los hombres, que luego compartíamos entre piedras lisas, cayendo de cualquier manera la noche a todos los hombres que habían jugado por tu vida con el amor, con la juventud de la tierra, con la severidad del amor. Algunas de ellas. ¿Puedo contar anécdotas? Este poema lo escribí, yo estaba en el servicio militar y tenía un compañero de habitación, que no se movía porque decía que si se movía gastaba energía y después no tenía para comer. Yo del servicio militar le traía la comida, robaba comida en el ejército y se la llevaba. En esta situación dramática les voy a decir, ellas se vestirán livianamente para apurar la tarde, se despeinarán, encenderán cigarrillos en nuestra pieza, leerán por primera o segunda vez nuestro nombre impreso en papel e ilustración, se quedarán esa tarde y la siguiente hasta que tengamos que salir como las putas a la calle a cambiar de pensión y de familia. Están los auxiliastas en la silla. Este es un poema largo que se llama Todos los cuentos terminan con la vida o con la muerte. A ver si lo aguanto. El campo ciega los corazones jóvenes y estos ya no se parecen a las garzas o a los patos, volviendo de la laguna, mojados y despreocupados del frío de tarde. Tú eras libre y pequeña en la provincia antes de la ciudad. Solías descorrer las tranqueras que detenían las ovejas para verlas trotar por los callejones de tierra. Solías aprovechar tu día viendo el crecimiento vertiginoso de los trigos. Las manzanas por detrás de la casa. La ciudad es melancólica y familiar, pero en el campo de mi corazón ríes y saltas por entre los tabiques hasta reventar de alegría morir en la sangre de mi corazón. He caminado y violado en los alrededores de tu piel mi juventud. He caminado y violado en los alrededores de tu piel mi juventud, deteniendo y deteniendo el hilo de tu virginidad. He corrido como los caballos de tu infancia que te excitaban y temías para llegar un poco antes, en el mismo momento, al límite de la noche, por no haber creído en el crecimiento de las flores de tu pueblo. Ahora vuelvo mi rostro y las oraciones de mi niñez hacia ti para convencerte de la soledad de los hombres. Puedo agitar la bandera de las discordias y la cordialidad para vencer tus años de padre y madre venido de un país extranjero o de la provincia. Hemos estado juntos en la ciudad tan cerca de mi oficio como de la maldad, tan cerca de mi oficio como del amor. Y sin embargo ahora, adiós querido mío, estoy cansada, te descubro. Me ahogan las habitaciones de tu casa debajo de las casas y tú no eres el misterio, ni el alga, ni el junco que turba o desborda la soledad. Me ahogan tus diálogos con el viento y las conversaciones desenfadadas y violentas. Dos, el musgo crecía en las piedras de la orilla del río de tu pueblo y el deseo en tu corazón. Tus piernas te acercaban a la seriedad y en las tardes silencio y excitación al río. Las primeras aguas en llegar a las piedras también llegaban a tus muslos desnudos, humedeciendo y alegrando tus maneras del ocio y la ternura. Las pensiones de la ciudad no son el río. Las mujeres se duermen y se levantan solas y cuentan o cantan su soledad a la noche y a los caracteres luminosos. Amada, aquí no hay río que alegre y humedezca tu piel. Aquí, en la soledad y el tiempo del invierno, el humo y el olor de los hombres cubre y desgarra las pieles de las niñas. Y tú, mi amada, casi nunca demasiado estupenda y ágil, cubierta y desgarrada por mí, en el comienzo de la frutilla y el verano no puedes entenderlo. Entonces, mi querido, me ahoga tu calor, el poderoso cielo de tus caminos interminables. Me ahoga el vagabundo que nos perteneció de rabia y júbilo en la ciudad, el mismo que gime o ruge cuando se queda solo. 3. Cuando vuelvas por el camino de la tierra, no detendrás tu mano ni ninguna palabra. Me recordarás simplemente tendido y esperando. Que el viento y la lluvia mojen o enfríen, ay, tu quieto, tu terco corazón. No volverás, Florida, ni empecinadamente revueltos los vestidos, ni nada de alegría en tu cuerpo de haber estado antes en la ciudad y antes todavía en el campo. Mi amada, en esta realidad, puñados de oro saltan y golpean para que el río vuelva. La soledad no vuelve o no es la misma. El río no vuelve. El amor puede quedarse dormido entre las sábanas o las escaleras del puerto, donde los rufianes con sus amigos y los pescadores lentamente silban su dolor porque no viene nadie. Amada, aquí no hay río que humedezca y alegre tu piel. Aquí, la soledad. ¡Vamos! Esta parece otra cosa que supo, vamos. Todos lo habían visto alguna vez. Fumar un cigarrillo, cruzar sus piernas, caer sobre alguna mujer, hacerse el odio y la violencia para sí. Caminaba siempre muy cerca de la tierra. El comienzo de cualquier estación y la primera flor de noviembre eran su regocijo y su calma. Lo conocí en el viejo terraplén. Ojos de soledad, boca de pobre, hablaba de sus sueños. Bueno, me emocioné un poquito. Bueno, después volvemos. Bueno, bueno. Este libro lo escribí cuando volví de Europa a Buenos Aires. Había, quería hacer mis primeros pinitos y me fui. Residí mucho tiempo en Italia, pero estuve recorriendo otros países. Pero cuando volví a Buenos Aires, escribí 22 poemas y la máquina electrónica o cómo desesperar a los ejecutivos. Bueno, el detalle de la realidad es que al volver a Europa, empecé a trabajar con Bull, la firma Bull de computadoras, en computación electrónica, decía yo. Bueno, yo fui el responsable del programa del Mercado de Valores de Buenos Aires. Esta tranquilidad, esta paz, por la cual somos capaces de cometer los errores más enormes, de hacer las más felinas trampas, las traiciones más oportunas. Esta tranquilidad, esta paz, algunas veces, es el amor. Adolescente, pecador. Señor, yo ahora soy incapaz de decir estas cosas, ¿eh? Me entiende, ahora le voy a leer un poema, este no. Adolescente, pecador. Sigue 222 poemas en la máquina electrónica. Adolescente, pecador, enamorada, viejas, gran pescador de trufas, de muchachas aler como el sol y alguna fija para jugarse el alma. Yo, gran cazador, gran manejador de redes solitarias, de redes para la soledad, de redes especiales para cazar tívidos corazones. Cansado de ver morir caliente tanta gente, un verano de tarde, por los jardines públicos, por las calles públicas, por los baños públicos, puse mis redes silenciosas. Después me dije, el tiempo es necesario. Me aconsejé tomar café sin ninguna leche todas las mañanas. Me aconsejé sentarme. Le dije a una mujer que se sentara al lado mío, tu culo fresco le dije sobre la hierba fresca. Nos dimos un gran beso de amor. Ella me dijo sus maneras de entretener la soledad, mostrar sus piernas o moverlas según el frío nuestras costumbres, sentarnos al lado de un hombre y dejarnos tocar hasta sentir la necesidad de ser madres. A veces, se entiende, vendemos perlas a los hombres, alocados, perdidos en el sol, perlas orientales, perlas blancas de amor, pedacito de perlas dispuestas generalmente sobre nuestro vientre, perlas en fin, en forma de collares a dos vueltas, para estrangular mejor, sí me dijo, perlas violentas. Gracias. 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 Bueno, mirá, casualmente acá, esa infinita tristeza. Esa infinita tristeza, amiga mía, huyendo hacia la luz, hacia el incierto mundo de paz, hoy está con nosotros. Pradera de sal sin dolor, seca, húmeda, según los ojos de mi amada, inquieta, pero realmente extendida para nosotros, para nosotros, hermosos, por nuestra juventud, indolentes para la guerra. Asustados, terriblemente asustados, de nuestra infancia, vos y yo, solos, clavados o crucificados en la ciudad, envueltos por la sonrisa del río, siempre turbio, siempre maravilloso, trepados al amor, trepados encaramados al amor, resistimos esta infinita tristeza, amiga mía, a causa de un pequeño, maravilloso llanto. No trae mucha lujuria o tristeza este canto, es un canto de amor, porque yo he estado muy cerca de los Alpes, y vengo de un verano tremendo y caluroso, un verano de amor, y amarla no significa habérselo dicho, ni haber hundido las manos hasta su infancia, amarla es decir, haber visto o sentido la alegría de su carne abierta o desprevenida, al sol o bajo el sol. Su risa de muchacha loca, sus besos de muchacha loca, entre la niebla de un cielo milanés, entre la niebla de una ciudad cerca de los lagos, porque toqué sin piedad la piel de las colinas. He podido asomar mi cabeza al mar y he caminado sin temor sobre el agua, he visto llena de amor la cara de mi amada, entre canales y flores, con un mismo perfume. Y amarla no significa haberle sacado fotografías de pie o recostada a orillas del pop. Amarla es decir, poder escuchar los latidos de su vientre, presentir el crecimiento de sus pechos, y creer, creer profundamente que esto es posible, porque hemos estado juntos, muy cerca de los Alpes, y venimos de un verano tremendo y caluroso, un verano de amor. Hola. Gracias. 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 Bueno, hay dos. Invocación a los dioses y demonios del amor. Esto llama, el libro se llama Invocaciones, ¿eh? Donde son poemas muy cortitos, que hablan de... del demonio y de Dios. Invocación a los dioses. Venid. Atletas del amor, venid a destruir las diferencias. Traed vuestros arcángeles a compartir mi mesa y mis olores. Mi fragancia es la fragancia antigua de los templos. Venid, venid con vuestras virgen. Demonio del amor. Y vi su cuerpo, sobre el campo cegado de noviembre, tuvimos calma y esperanza. Ah, mira, el poema que le dediqué a Olga, de Lucía, el día de nuestra boda, era septiembre en la ciudad. Me parece emergente. Muchas gracias. Se lo había grabado, un disco de vinil, con vinilo, que me acuerdo con la llamada. Vinilo. Vinilo. Y bueno, lo pusimos ahí en la supuesta boda, en la presencia de los familiares más amados. Era septiembre en la ciudad y nosotros, hacia el amor, crecíamos apresuradamente. Anclar no había sido nada fácil. Tu cuerpo conservado y alterable, su piel oscurecida a causa de los vientos y de los peces comidos bajo el sol. Extendida tenía tu piel la longitud de mi mirada, como un presagio, o como algo todavía más terrible que un presagio. Recogía tu piel, recogía tu piel, como se recogen algunas redes marineras, con los movimientos precisos, los gritos necesarios. Lo único desmedido, tus ojos, desorbitados por el placer, tu mirada de loca. Otra. Amame, amame mucho. Amame con la violencia de los amantes griegas, que suelen perfumadas, esperar a sus hombres en pequeñas alcobas de tierra en las colinas, porque tengo en el alma profunda una tristeza. Amame, amame con la esperanza de los sacerdotes felicitos, que solían navegar junto a sus fieles, en alocados mares de variados colores, porque tengo en la mirada serena una tristeza. Amame con la furia de los rabiosos tigres de bengala, que suelen silenciosos, esperar a sus presas en sospechosas guaridas en medio de la selva, porque tengo en la boca sedienta una tristeza. Amame con la herida serena un poco. Amame con la herida serena un poco. Amame con la herida serena un poco. Palma 2. Palma 2. Amo las plantas verdes sabias en el verano y en las tardes de otoño. Extraño con dolor el bracero de amor con que mi madre calentó nuestro cuerpo. Te amo y estoy enamorado de mis versos. Y amo de vos, precisamente, tu sexo femenino, tu cara de mujer. Ahorita vamos allá por el final. ¿Listo? ¿Puedo manejar más? A ver. Así. Bueno. Toro sentado, el visionario, ocho. ¿Saben quién fue Toro sentado, no? El que perió con el Capitán Casteri. Y como le ganó, lo diezmaron. Bueno. Así que no hay que ganar la batalla con el poderoso. Toro sentado, el visionario, ocho. Porque las guerras las ganan siempre los poderosos. Aunque usted crea que ha ganado el débil. No se lo crea, piensa que es el poderoso el que ha ganado. Toro sentado, el visionario, ocho. Después de la masacre, se dieron cuenta que nuestras mujeres también tenían el don del amor. La gracia de saberes inmortales. Y si digo que ultrajaron sus cuerpos o las sometieron a las maduras pruebas, lo digo por decir. Porque nuestras bellas amantes, vivas durante cinco siglos, lo soportaron todo. Y tuvieron, entre tanto, hasta el último hijo necesario. Y transportaron, entre las mutilaciones de los cuerpos, ocultas, nuestras pocas palabras. Nunca fueron tristes. En hijos y palabras, fue todo por venir. Crecieron como crecen, famosas, sulectadas, volcánicos, murmullos. Tuvieron, crecieron sin saber, amantes del armonioso jugo de los vegetales. Y de sus propios excrementos, fueron millones. Aplauden también desde Ibiza, Buenos Aires y Málaga. ¡Joder, macho! Aquí hay unos medio pornográficos. Después lo dejamos para descontar. ¡Uf! Bueno, eróticos en realidad, ¿no? A ver. Bueno, que te lo guardo. El amor existe y la libertad. Ya estamos en el año 1986, creo. 84, 83. ¿No? Y ya estoy en Madrid. Es una lástima que no tenga la dedicatoria de este libro. Vamos, lo corta. Primera que tú. Para que tu profundidad llegue al alcance de mi mano, te escribo. Sé que te detendré en una palabra. Será de lo esencial de mi cuerpo, el infinito murmullo de las aves, el incandescente océano, marítimo perfume. Ola del crimen en el crimen en el crimen. Ola del crimen en el altamar, violenta sola, de alquitranada piedra, infinita muerte. Un amor. Conocimiento, que ocultas entre tus fragancias, entre tus resquemores, opúsculo del mar, acuática flor, hierba bajo la tierra y bajo el agua y aún más profunda. Te amo. ¿Qué tipo dice? El amor del cuerpo, alteración permanente, carnívora investigación, buscando su carne en mi escritura, buscando en mi escritura su pasión. Para la sombra del siglo, para el escollo más alto, me reservo una delicada pequeña misión. Sí, emborracha la gente, así, más emociones, pero no demasiado. Bueno, no sé por qué pusimos este poema entre los poemas de amor, pero después de la muerte. Otro fue más largo, ¿no? Yo no tomo esto. No, no. Después de la muerte, en el refugio de la noche, la vida se desplaza levemente. Tan soberbio, tan espectacular, era el poema entre las sombras, que no me alcanzará para escribirlo, ni la mañana, ni la noche, ni el resto de mi vida. Navego, como navegaron los grandes navegantes, a ciegas. Con el pulso detenido, por la emoción a cada instante, oliendo tierra firme en todas direcciones, y así, otra vez el mar y el profundo cielo permanente, vientos perfumados y peces enloquecidos por la hambre, festejan la inminencia de un nuevo fracaso. Nadie ha de morir en ese olvido, surgen fortalecidas, por el odio de seguir buscando imprecaciones y lafemias. Capitán del hastío, siempre buscando tierra firme, siempre encontrando abiertos mares y perfumes, cerrados océanos. Con la soberbia de un hombre encadenado y libre, un día terminaré gritando entre sus brazos, yo mate a Dios. Quiero la recompensa y seguramente alguien me dará 30 dineros y mi locura seguirá avanzando sobre todo. Viene del sur, dirá, es un desaforado, anguila, escurridice y volás, eléctrico perfume entre las piedras, palabra desmedida, es el poeta. Vengo para que conmigo muera lo último, más allá de la nada comienza mi camino. Un hombre, ese otro hombre, su poeta y el otro, olímpico destino y a la vez embalsamada, furia detenida, contraste primordial entre mi ser y el mundo. Un hombre, ese otro hombre, su mirada y el cielo, paloma mensajera y a la vez nostálgico, asesino entre las sombras, entrecondustado canto, poblado de silencios. Un hombre, ese otro hombre, la muerte y su milagro. Intento arrancar la venda de mis ojos, doy duros golpes en el propio centro del timón para desviar el rumbo y no consigo nada. Fumo cigarros y bebo alcohol fuerte, dibujo entre los ojos de la mujer que amo la posibilidad de un nuevo recorrido. Y frente a esa mirada, maravillada por mi terror, rompo el sextante y la pequeña brújula marina. Y en el corazón pleno de la niebla, en el comienzo de este nuevo final, arrojo como si fueran desperdicios mis últimos recuerdos al mar. Y beso tus labios, tierra firme. Y nuestro barco se retuerce entre las olas, movimientos desesperados a punto de naufragar, son el movimiento de nuestros cuerpos. Babas y leche se confunden con el torrente de aguas marítimas y algas, y brillantes moluscos como perlas, sacrificadas a un dios mar abierto. Y nuestro barco encalla en los afiebrados latidos de tu corazón, tambor entre los leves murmullos de la selva, indómito, salvaje anidando en la maleza. Arranco tu sexo de la tierra, violines de la música, movimientos como puñales clavándose en el cielo. Arranco, antes de comenzar mi nuevo camino, trato de señalizar el punto de partida. Arranco desde donde el hombre se debate en los brazos sangrantes de la nada. Yo soy ese hombre, mordido por la vida humana traición, enajenado en el entontecido ritmo de veloz, enloquecido por el palpitante ruido de las máquinas, ensombrecido por la lujuria de los dioses asesinos. Y sin embargo, doy mi primer paso. Pequeño paso. No emprendo veloz carrera hacia las tinieblas, porque soy un hombre atemorizado que ya no sabe si su próximo paso será marco nivel de otros pasos humanos o el callejón sin salida de su muerte. En los pasos siguientes me desconcierta ver mi nombre en el nombre de las calles, indicando la dirección deseada. Brutal encuentro conmigo mismo y sigo andando, porque seguir andando hacia otro descubrimiento cada vez, después de los primeros pasos, se hace costumbre. Y sin embargo, uno también se dice, aquí me detendré. Detrás de mí, solo montañas, y sembraré esta tierra, y atraeré con mi canto el agua de la lluvia, para que todo florezca y se reproduzca, y lo femenino sea ley del amor, manzana delirante sin pecado, y en ese paraíso viviré tranquilamente un tiempo. Después, algún humano, habitante de la nada de Dios, intentará colonizarme, y tampoco habrá guerra. Cuando se sequen las flores, cuando se pudran definitivamente los frutos, porque ya no hay amor en su cuidado, daré otro paso más. Pequeño paso conmovido, como aquel primer paso, y así seguramente veré distintos horizontes, y así seguramente un día moriré caminando, y nada pasará, porque los violentos perfumes de mi cuerpo, cuando camino, son mis propias palabras, y así veo mi nombre, volando en ese olor alucinado, más allá de mi muerte. Camino. Este libro que traje, no la... No, no, este... Por lo demás, hay cartas... Acá está, mirá. Ah, no. Porque ese libro se lo dediqué todo a la mujer, me parece, ¿sabes? Ah, muy bien, ¿verdad? Le doy la dedicatoria. Ya estaba en Madrid, ya estaba peleado con todo el mundo. Dedico este libro a mis competidores por el amor de Madrid, a los volcanes entontecidos con mi canto, a la pureza vivificante de todo lo nuevo. Mujer, dejo en tus labios, diosa de deseos, el movimiento sideral, perenne de mi voz. Fui lo que se dice un buen fenicio en todo. Del poemario este, cartas y poemas a mi amante. Fui lo que se dice un buen fenicio en todo. No era navegar por navegar mi oficio. Mi oficio era tenderme entre los puertos. Rosa perdida de perfumes rotos, color de soledad, dejaba en cada puerto un infinito brote de locura. No estoy perdido de amores, sino de tedio. Ya nadie corre por los peldaños de mi mente como tú. Ya nadie abre su fuente con alegría y deseo para mí. Yo ya no veo tus ojos en lo profundo de mis manos. Navegar por navegar no es mi oficio. Arrancar trozos de la nada y unirlos en conjuro. Este es mi oficio silencioso y tenaz como de versos. Mi oficio no se puede aprender. No sabe, es ciego. Recuerdo lucha feroz. Recuerdo lucha feroz. Deseos entre mi piel y tu conciencia. Siempre triunfaba el tiempo. Tu aliento enfurecido era el rocío de la tarde. Escupía sobre mí palabras como ángeles besos como granadas de locura. Con serena voz te recitaba los versos de un hombre. Era una seca lágrima perdida. Tu fuego era el fuego de los maderos de la cruz. Ardía todo el tiempo. He viajado. He viajado por lo que queda del alma y no estoy de acuerdo. He viajado hombre de piel y una belleza masculina en su mirada. corrente, cataratas, ella existe. Ha nacido en mis versos. Poesía de fuego donde el dragón es ella. Y la palabra te escribo, ¿ves? Te escribo como antaño el hombre se escribía. Hago que en sus gemidos llego apariendo la mañana abandone tu cuerpo. Mujer, bendime azucarada, centro en el amor por ti la residencia de mi canto. Bajo los cielos en silencio entre crepúsculos mi cuerpo, paloma salvaje cruzando el espacio de tu voz. Quiero verme, me decías, salvajemente atravesada por tu canto y desde entonces no dejo de gozar primitivo, imposible, salvaje entre tus piernas. Y después esto pasa muchas veces, ¿no? Del estreno tu nombre, empecinadamente doy vueltas tu nombre, escribo tu nombre, hago con tu nombre una canción, encristado, echo babas a mi alrededor y crezco. Bravo. Bueno, tango, tango quería tango. Tango Bueno. Europa, querida Europa, ¿no te gustaría conocer Europa? Una vez más escucho tangos y estrello vieja ciudad contra mis ojos. aferrado a las ambiguas leyes del pasado recuerdo un patio, unas glicinas, un empedrado chueco, una estrellita de cartón entre los cometas. Lo recuerdo todo, el cielo, la troya, rabiosa rayuela y tus pasos de cisne y tu franca deliberada caída en el infierno. No te gustaría conocer Europa. Abro de par en par las ventanas para que la mañana corra por mi casa. No espero respuesta del viento ni del suave alocado perfume que trae el viento de los océanos. Escribo porque escribir es un arte. Y si no espero del viento de los ronquidos ni de las montañas más altas en la señal si no espero para mí palabras de amor el encuentro siempre feroz, múltiple. Una manada de perfumes futuros contra los perfumes del pasado. Un tango y su ahí ven. ¿Te imaginas el vértigo de un paso para atrás y su recuerdo? ¿No te gustaría conocer Europa? Amor, querida amor ella conocía todos los oficios su profesión esclava siempre la espera silenciosa donde deseos desprevenidamente le permitan ser viajes de luna sobre luna amplias voces del laberinto cintura de salvaje domada cuello de emperatriz pliegue del viento sobre mi piel. ahora harán conmigo el monumento al pene te publicaba querida te lo dije en silencio no sueltes las amarras la libertad no existe existe el desatino las sombras la tonta esclavitud del hombre por sus ocupaciones por sus sexos soy te lo dije en silencio el último padre de occidente el último amante el fin del amor entre la muerte y el deseo hablo la vida te nombro amada te nombro y no me alcanza con nombrarte recuerdo cálidamente tu sangre sobre mi piel aquel delirio celular tu cuerpo en mi cuerpo hablamos y dijimos es imposible ser recuerdo sin embargo bien amada argucias históricas inesperadas contra la propia vida de los hombres tu carne amada esplendorosa carne racimos de humanidad por todas partes ya heridas por doquier sangres entre nosotros recordando la muerte ahora me lo digo no va más soy un artista una catástrofe del alma una fe destrozada por la historia del hombre una fatal encrucijada estar al lado mío sería suficiente un hombre que a nadie pertenezca con sus propios sentidos amores una cadena de palabras vida deseo gozo inagotable el pene te lo dije era una imperfección deseo del hombre que deseaste que te quedes conmigo detenida quieta en el alma conversando quisiera confesarte que soy un solitario desde el principio de los siglos entre fiera vivo carnes y hartazgo soy el poeta en mi cuerpo profundo y milenario al borde de los abismos de la locura escribo lentamente mis versos y miro tu desenfrenada carrera hacia la muerte haciendo el amor el tiempo siempre sobra somos millones y millones miles de siglos compartiendo mi pan y mis venenos y aún mis tontas preocupaciones por el hombre esta vez se trata de gozar vivir basta de experimentos basta de ser deseo que desees no te necesito hagamos el amor se me impone como un ancho caudal de ceremonias palabra residual abierta a los abismos ya ves estoy aquí vengo a entregarme vengo a decir que te amaba como un loco que vos fuiste para mí lo más hermoso miles de flores olí desesperadamente buscando tus olores amor de primavera mil pieles encadenadas a mis pieles buscando aquella suavidad perdida mil bocas abrí mil veces con mi boca y después otras mil y mil caídas y un millón de palabras envenenadas ferozmente devoradas para olvidarte grande genial extra bravo bravo muy bueno una maravilla bravísimo ¿qué dices? todos los conectados rosario paula si vamos este poema está integrado al espectáculo de poesía y flamenco quiero ser un mundo entre tus manos bestial palabra unida otra palabra en la mitad precisa de algún verso quiero el álago negro de tus ojos tu sole tu pelo ensortijado volando entre mis piernas labos abiertos por mis ojos sorprendido de luz caverna enaltecida por mi viejo deseo de morir quiero verte cantando tus dudas en mi vientre quiero verte desesperada loca en mi sonrisa así sin tanta alternativa de libertad de una vez para siempre de forma natural quiero tu voz tendida en mi palabra tu palabra en mi boca el hilo de mi voz en tus entrañas gracias aplausos 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 Esperando volver, nunca ha llegado. Esperando volver, nunca ha llegado. Llegado sin saber, nunca ha partido. Chávez, amada, mis cosas están claras. Mi ánimo despechado, sin direcciones. Si me besas aquí, pienso en otro lado. Si el océano me llama, me aferro a ti. A tu fragante boca enamorada y el pobre océano pierde sus orillas. Estoy, no tengo, no consumo nada, no olvido, no recuerdo, no perdono. Toda la venganza está en mis ojos, en mis labios inmensos, fuera del tiempo. En mis tiempos, amores, fuera de la vida. En mis sencillos versos, fuera del amor. Llegar, querida, llegar. Tuvo algunos inconvenientes, ¿no? Esto, felicidad como ustedes me ven. Estoy llegando, como siempre, gota a gota, a fin de mes, amor. Enajenado, sordo, quieto. Con tres peniques, me siento dilantoma. Y diecisiete florines, hacen que sea Freud. A fin de mes, mi amor. Para llegar, pruebo volando. Me juego dos quiñelas. Recuerdo dos poetas, amor. Y beso la cúspide de mi esperanza de volar. Cuando en silencio, entre versos, le pido a Dios piedad. Al adiós, para llegar hasta mi amada fin de mes. Pequeñas alas muertas, cielo de luz, para mi mente. Alma, un poco de alma, Dios. Para llegar a fin de mes. Después, pasan las horas. Y arameando un sentido, llego hasta tu seno. Amor, a fin de mes. Loco, embrujado, alegre, enamorado, por llegar. Nada era tan terrible y tan maravilloso. Nada era tan terrible y tan maravilloso. Esto tiene la característica de ser casi soneto, ¿no? Por lo menos están organizados como soneto. Cuatro, cuatro, tres, tres, ¿eh? Y en algunos casos le invoco con los alejandrios, pero no siempre. Nada era tan terrible y tan maravilloso. Morir en tus brazos los días de fiesta. Entre finos alcoholes y sedas estridentes. Todo ardor se desprendía de tus labios al crepitar salvaje de fuegos interiores. Pequeñas bestias encadenadas al amor. Tigre de una llanura incuestionable. Nos hundíamos, ciego, en la danza. No eran movimientos lo que producíamos. Eran catástrofes. Cataclismos inesperados y abiertos. Violentos sacudimientos. Para iniciar la ceremonia. Fiesta. Se llamaba a ese ir y venir de la locura. Al desgarrarse alcohólico de la seda. Un poema escrito en libertad. Era la fiesta. Gracias. Vale. Vale. Aquí van. Vale. Y si no habremos de morir precisamente hoy, amor, y si no habremos de morir hoy precisamente, amor, déjame besarte los labios, hundir mis manos en tus tripas, colgarme de tus tetas, como del infernal columpio de mi niñez. Entre tus piernas déjame ser alado pez, iluminado pez astral. Y si no habremos de morir hoy precisamente, amor, podríamos dar alguna vuelta por el jardín, regar las rosas, detenernos en reflejo del sol sobre los ojos de algún niño. Pero, bailar, podríamos apretarnos uno contra el otro como para bailar. Bailando, hundiéndome en vagas melodías y tu cuerpo, tranquilizado por la música y las altas vibraciones de tu cuerpo, perdido entre tus jugos, abierta la inmensidad de los negros. Y si no habremos de morir hoy precisamente, amor, déjame cabalgar indefenso esta inmensa llanura de paz. Déjame arrancar de tu cuello de cisne, gemido animal. Yo, querida, te amo, te amo, pero... Hay algo sordido entre los pliegues de un corazón rendido. Hay algo oscuro de morir en el amor. Yo te amo, te amo, pero el alma se vacía de goces. Yo te amo, te amo, pero el goce se vacía de alma. Es como cuando por decir, escribo un verso. Le pido nada a nadie, y sin embargo, hay hombres y pronombres, hay cosas, la vida, que se pierden. Es como cuando por las noches, mirando las estrellas, me pregunto ¿qué habrá en nosotros de esos soles lejanos? ¿Qué habrá en nosotros de esa vida? ¿Qué vida llevarán en ellos de nosotros? Y ahí, soy recodido por un fulgor, algo de cielo, algo de soles, algo de lejanía. Yo te amo, te amo, pero en un pozo negro de vergüenza. Yo te amo, te amo, pero en un pozo negro de soledad. Un pozo negro donde la muerte todo lo fragmenta. Yo te amo, te amo, pero te amo en pedazos, en hilachas, en sobresaltados fantasmas de la noche. Tus ojos, tu mirada, son aquel color. Tu rabia por gozar, tu desesperación, aquellos suspiros. Yo te amo, te amo, pero me pierdo en mí. Soy un náufrago de mi propia ternura. Un ser que se quiebra antes de ser. Yo te amo, te amo, pero... ¿Tú se acuerdan de Luis Althusser? Un filósofo francés. ¿Sí? ¿Qué hizo? Le apretó el pescuezo a su mujer hasta que la mató. Claro. Él les comentaba a los amigos psicoanalistas franceses, por eso que los psicoanalistas franceses... No hay ningún psicoanalista francés, ¿no? Que los psicoanalistas franceses son... Porque el tipo le decía, tengo ganas de matar a la mujer, tengo ganas de matar a la mujer, ¿no? Como le cuento el cocodrilo, no hay un cocodrilo bajo la cama, ¿no? Y cuando el psicoanalista va a averiguar a ver si hay un cocodrilo o no, el dueño de la calle se lo comió el cocodrilo. Hoy, querida, enloqueció un amigo. Querido Luis Althusser. Que no todo lo que los pacientes dicen son delirios, o sea, son cosas raras. Después de tu locura... Querido Luis Althusser, después de tu locura, mil veces intenté cerrar mis manos alrededor del cuello de una diosa. Y no he podido. Mi corazón tiene sus límites. Entre mis manos se esconde siempre un verso apasionado. Cuando lo único que ambiciono es matarla, la estrangulo en una frase breve, entre guiones. Salpico su hermosura con puntos suspensivos. Me dé fascino entre signos para ganar su simpatía. Y después la mato. Pero con un punto. No quiero decir que esto, que a lo mejor algún día, en la cama de algún hotel, en alguna ciudad lejana y extranjera, yo quiera en un olvido, llevar mis dedos hasta lo profundo de su sangre. Con mis dedos, perforar su garganta, buscando antiguas perlas, mecanismos en descomposición. No digo eso. Tal vez la vida, la no vida, el ser viviendo, pero apenas, el no ser, siempre encallado en serlo, los máximos agujeros, todos en círculo frente a mí. ¿Quién sabe? ¿Quién te dice que ese día no escriba mi último poema? Querido Luis Altuzer, te dedico a esta página por los gritos que nunca más escucharás. Cuando ella moría entre tus brazos, pero no moría, el gozo era infinito, yo lo sé. ¿Quién no lo hubiera hecho? Yo vi como sus ojos se quedaban vacíos, como su lengua caía en un rincón del cuarto, yo vi como sus gritos se quedaron helados, y la sonrisa, la última sonrisa, creen sonrisa. Vengan a ver al hipopótamo sangriento, vengan a ver ácidos y olores rancios de cuarteles para los ojos enamorados de mi amada. Semen contaminados con los peores males de este siglo para la vagina abierta sin par de mi amada muerta. Después, el golpecito divino, y ella se pone otra vez en movimiento. Dios complaciente, le perdono la broma, y ahí, ciegos, los dos totalmente ciegos, nos besamos como cuando teníamos veinte años. Yo lo sé. ¿Quién no lo hubiera hecho? Esos ojos abiertos como vacas abiertas, como extraviadas lejanías, ese mugido lento, entorpecido, sordo, es mugido del alma. Es la simpleza abierta de un vacío, algo se rompe entre las manos, algo desaparece, sin que por eso haya existido jamás. abrubado por estos descubrimientos, paso toda la noche despierto, alejado de la cama donde mi amada espera, más o menos dormida, más o menos tranquilamente, que la mate. ¿Tomaron algo de vino? No tienen que haberlo. Te extraño y te lo digo así, sin sentimientos vanos. Te extraño y te lo digo así, sin sentimientos vanos, sin dudas, sin ningún incendio, sin ningún incendio fulgurante en la boca, sin rencores, sin ilusiones pensadas para el futuro. Solo te extraño desde tu carne grabada en mi mirada, cuerpo, alelí delicado y sangrante sobre mis ojos, desesperada tierra arrojada sin piedad al abismo. Extraño las tortuosas cadenas encarnadas en besos, ruidos de tu boca en torbellinos sobre mi locura. No llamo los recuerdos para llamar sonidos de tu voz. Llamo por tu garganta cegada por la voz del silencio, hueco imperturbable entre nosotros cuando era el amor. extraño trozos de palabras, arrancados trozos de piel, leves jirones de antiguos y amados despedazamientos, tu boca en la montaña, mi corazón saltando en el vacío. ¿Qué pasa, Che? ¿Qué pasa? ¿Se rompió el micrófono? ¿Qué pasa, Mella? ¿Tenés calor? No. ¿Denudaste? Ya no. Sería la primera mujer que se denuncia en la escuela. Eso... Ah. Claro, ¿viste? ¿Viste qué lindo que es? Claro. Nunca pasó. Dale, Amelia. Un hecho nuevo. ¿Cómo dices? Lo puedo hacer en una frase. Hoy día de la frase. Ah, vale, a ver, sí. Se ha aprendido bastante, parece que... De eso no lo sé. Buena. Ojos de azúcar, miel, eterno dolor, tus ojos militantes, enloquecidas, bandera de alegría, giro de luz, caliente magnitud celeste, tu sexo, abierto a los rendabales, a las borrascas milenarias de mi famoso sexo americano. Serás fuera de nosotros, pálida, luna abierta, infinita y abierta, vacía y loca. Soy lo que del inca queda para el amor, un incendio entre las cataratas, una palabra grabada con los dientes, una escritura descomunal entre las piedras. Soy el que inventó el amor, la muerte del inca, un pedazo de cielo, triturado por gigantescas olas contra los acantilados y el silbido del tiempo. miseria y soledad, miseria y soledad, y quién puede más, un hambre inmemorial, un vicio, haber nacido antes, origen del origen, escritura sobre escritura, entre las piedras. Y también tengo en mi tierra olivos y azúcares y malvas y rojas manchas de sangre entre las letras. Apasionado cantor, obrero del verbo, soy el que se mueve por encima de todo, más allá de los cristos y de los himalayas, vuelo más alto que los jinetes de la muerte, porque vuelo en todas direcciones. Soy el que se bambolea de un lado para otro, un verdadero juego de azar sin principio, sin fin, sin ilusiones, ni siquiera un camino más corto para llegar. Buscar entre las perlas del profundo mar, entre las caracolas las huellas de mi paso, olímpica llama de amor en el fondo del mar. Adaptarse siempre es rechazar un sentido humano, lo que se adapta pierde estilo, no solo muere, tampoco deja descendencia. voy a ver en un poema que lo produjo la aparición entre los científicos y los periodistas de los agujeros negros, ¿se acuerdan? hace bastante años, ¿no? y lo llamé vida cotidiana. Vida cotidiana. Cuando el coloso aullante de la duda abandone mi extraño corazón, seré el amante que ambiciona en tus ojos, el cruel amante negro, el que te mata y muere cada vez, la más remota capa de la tierra y el silbido ululante del corazón del tiempo soy el futuro amante que te espera el tiempo envuelto en luces la maraña espectral de las horas que pasan rota parcialmente dañada la cara de la muerte por el feroz encuentro donde mi corazón late al compás de los látidos negros del corazón del sol seré cuando el gigante maledido muera misterioso sacerdote en tu vientre abierto oficiando el milagro de la carne conteniendo la ira del negro vacío cuyo compás marca nuestro compás arrojo en él pedazo de mi carne transformada para que fuera posible la ceremonia en palabras en garso dirigido por los inmensos dioses de la duda en cada palabra una gota de sangre leve sudor lágrima pequeña y enamorada gota de semen agua estallara en pleno vientre del sol que no nos pertenecen su vacío negro esta luz venid danzad conmigo danza de los violines que nunca morirán venid quemad la noche hogueras del amor despedazad el alba luz palabras como luz negruras como luz cegueras como luz luces como locuras iluminadas amor 2000 ya estamos casi acá pero lo escribí antes de que 2000 es una voz inconfundible la que me confunde los vientos detenidos clavándose en mi tiempo recurren a las más viejas fantasías de olvido y en ese punto negro de la memoria surge el poema no es una sustancia un ser que atraviesa en la nada en nada lo que se come la sustancia atravesando el ser el hueco de huecos el infinito que me mira en línea sobre línea generando agujeros invisibles opongo al misterioso siglo del vacío perfecto la carne desmesurada y abierta de tus ojos la sangre de tu boca herida por lo insondable opongo a la siniestra ceguera universal incandescente luz del choque de los cuerpos la magnífica luz de tus palabras amándome toma bodas deja leerlo 15 de julio de 1994 15 de julio de 1969 para que sean 25 años después de 25 años aún te amo en el borde mismo de un futuro imposible hemos sentido juntos el sublime delirio de vivir siempre en libertad enamorados y fuimos atravesando casi sin aliento el corte brusco inesperado de la muerte y sin embargo aquí estamos una vez más valiente y al mismo tiempo temeroso con el ansia infinita o eterna de comenzar a pesar del profundo dolor irremediable una nueva esperanzada abierta vida por eso por haber vivido a tu lado lleno de amor en plena libertad es que quisiera proponerte amada en un enjambre de luz deseo ardiente a arremeter contra el tiránico dolor que quiere consumirnos hijo montaño amar de los amor la cuantiosa belleza sumergirnos sin más en nuestras carnes insondables delicias de lejanos misterios y dejar que la vida venga a estar con nosotros y nuestros más amados desde lejanas soledades infinitos vacíos negros en el espacio amarán tiernamente con alegría nuestros nuevos amores ahora también lo deseo voy a cantarte como se cantan los hechos fuertes de la vida como esos sencillos terremotos que sin saber contienen la inmensidad el ruido de lo eterno como la brisa del otoño casi sin darse cuenta rompe el preludio de los arrebatos veraniegos como aquel tango que se bailó solo una vez o la orquesta maravillosa que solo fue silencio hoy quiero cantar como se cantan los himnos de guerra por esas duras sempiternas batallas que nunca sostuvimos por todos los amores que no fueron por las vidas quebradas con nuestra infinita sana soberbia de abrazarnos al fracaso para poder seguir viviendo juntos para poder seguir mirándonos vivos erguidos altaneros por haber por haber sobrevivido todo mal por haber mirado frente a frente los espectaculares cataclismos un siglo envenenado la muerte tirada sin más en nuestro lecho y nosotros después de todo llanto entre el dolor desesperado decíamos palabras caminábamos de un lado para otro esperando sabiendo de antemano que nuestro gran amor vencería la muerte es por eso que hoy quiero cantar con fuerza con una voz de hierro una canción que llegue hasta los mismos confines de todo el universo para que nunca más nadie pueda confundirse cuando se hable del amor amor es nuestro que se levanta aunque ya nadie pueda soportarlo sobre todo dolor toda penuria todo fracaso que vuela como el aire que se estremece como las grandes cumbres como las altas cordilleras cuando lloran por la caída estrepitosa del mundo y siguen en pie mares océanos delirantes salidos de su curso arrasando ciudades y muchedumbres y luego mansamente como si no hubiera pasado nada vuelven a su curso y trasladan de continente a continente los lazos eternos del amor hoy quiero cantarte con la fuerza titánica del odio siempre contenido fuimos somos aún esos soldados increíbles que cuentan las historias esos pequeños soldados de leyenda que han sobrevivido a toda guerra esos corazones ardientes que van por el mundo recordándole al hombre que a pesar de todo dolor profundo toda nieve toda catástrofe total el amor nuestro infinito amor sigue en su trono abierto al universo que siempre hay una carne que siempre hay una carne que no muere que siempre hay una palabra que aunque nada despronuncie siempre está allí resucitando los amores siempre habrá con nosotros una palabra fuerte que hará posible el canto un canto poderoso que hará posible el amor un amor lúcido estremecido el nuestro que aunque no quede mundo para poder contarlo nos hará vivir el ser bueno falta un poquito Salud. ¿Qué le haces, no? Tienes para varios recitales. ¿Cómo? Que tienes poemas para varios recitales. Poesía, poemas amoroso. Creciendo me fui dando cuenta que vivir no era suficiente. En principio comencé por cambiar algunas horas de mi vida por algunas palabras. Esas cuestiones del sexo y del oro, de la pequeña y simpática libertad, de la política sombría. Las palabras se unían unas a otras, como pesan redes. Y en esa soledad fue necesario amar, conocer el amor, amar el amor. Ser pa' del amor, como si el amor fuera uno mismo. Matarse por amor. Envolverse en la tristeza de un crimen por amor. Soñar y ser soñado, siempre por la misma persona. Y tener la valentía por amor, de despeñarse por el desfiladero de la sombra. Cada vez que lo amado deje de soñar. El amor, con tanta locura, trae el movimiento de los astros. Soles quietos, enamorados de bailarinas luna, luna ciega, bailando por la obligación del amor. Después aún, entregando otras horas de mi vida, ingresé en el cosmos. Los soles quietos, giraban a su vez, alrededor de otras caderas. La luz era solo el reflejo de su búsqueda. ¡Aplausos! 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 ¡Dame tu pan! ¡Dame tu pan y mi alegría era ser tu pan! ¡Dame tu leche y mi alegría era darte mi leche! ¡Dame tu carne y mi alegría era darte mi cuerpo! ¡Dame tu sangre y tuvimos hijos! ¡Dame tu pensamiento y te pensaba! ¡Dame tu alma y yo te contaba mis sueños! ¡Dame tu pan, tu libertad, tu pensamiento y yo te dedicaba a poesías! ¡Dame tu leche, amor! ¡Dame tu leche y mi alegría era darte mi carne y mi sangre y te contaba mis sueños! ¡Dame tu placer y yo te pedía tu libertad! ¡Dame mi libertad y yo te preguntaba por el placer! ¡Dame tu ser, tu propio ser, el verdadero y yo me puse en cuatro patas! ¡Dame tu yo, ese que no te sirve para nada! ¡Entonces yo te dije, amor mío, devuélvemelo todo! ¡Yo no puedo! ¡¿Y de acuerdo?! ¡Argagh! ¡Aplausos! Todo tiene su límite. ¿Qué quiere decir eso? Que nos vamos a morir todos, claro. ¿Tarde o temprano? ¿Qué? No, me refería al poema anterior. Ah. Dame tu bien. El amor, el amor, ¿dónde estará el amor? ¿Cuántas veces dibujé la esquina donde nunca llegaste? Y te busqué por los salones y fui ladrón para buscarte entre las sombras y hubieras sido capaz de matar si alguien me hubiese dicho que en ese gesto te encontraba. Fui solo y fui mucho. Todos los cuerpos fueron investigados palmo a palmo. Todas las máscaras fueron arrasadas para buscarte en el centro de la verdad y tampoco estabas. Te busqué entre los pobres, entre las espesas capas del dolor, entre entrañas y sucios alcoholes, en el propio asco de la vida. Después no te busqué más. Encontré otras palabras. Bueno, estamos por terminar, ¿eh? Así que... ¿Compraron el jamón? ¿Compraron algo? No. ¿Cómo? Que no, que estamos en crisis. ¿Estamos en qué? En crisis. No, macha, pero... Ahí empanada. ¿Crisis espiritual? ¿Te lo ven de comer? Vale. ¿Sabías que volvía? Me inspirabas. Por eso te esperabas. ¿Sabías que volvía? ¿Me inspirabas? Sangrante y taciturno, después de mil fracasos, casi sin esperanza, me sumergí. Por ir volando detrás tuyo, empezamos cielos, infinita selva de la locura. No estás, pero te anuncian, verdes desesperados. No estás, pero en la selva todo me habla de ti. Aullido de los cráneos, no soportando el viento, el huracán de besos, la tempestad de amor. Pequeños corazones, arrastrados por fuertes correntadas, pequeños corazones arrojados, lejos del corazón. No estás, pero te nombra el ruido de los pájaros. No estás, pero en la selva todo me habla de ti. Bueno, voy a terminar. Límite uno, el amor. Recuerdo tu vientre de pantera destrozado, mis dientes, tus garras hechas cenizas en mi rostro, tu ferocidad perfecta, detenida en mi belleza perfecta. Recuerdo el agudo violín entre tus piernas, sexo desesperado, intentando los sonidos del cielo, tensando infinitamente, hasta no poder más, tu cuerpo en el espacio para alcanzar los bordes de mi voz. Yo cantaba, como si fuera natural en el hombre cantar, registrar los sublimes. Y tu música, alta, como las cumbres que nacen por encima de las cumbres, nieve dolorosa y eterna, tu música se detenía para caer. Sinfonía final, descuartizada bruscamente, tragada por el temblor oscuro de mi canto. Yo tocaba el tambor y la volvía loca. Cuando se volvía loca y no le importaba ya la música, se perfumaba para mí y conversábamos de lo difícil que es cantar. Bebíamos alcoholes, bebíamos alcoholes y fumábamos lentamente nuestras miserias. Ella me decía y yo le decía, quiero brindar con mi locura el universo y más allá, ¿qué harás después del universo? Ella se quedaba en silencio y yo le decía, esta mañana te hizo mal jugar a ver quien llegaba más alto con su canto. Le acarillo la frente y le digo, ni te llegué a ganar. Dejaste de jugar a los sublimes, asustadas, los volantes, tembloros, de esos tambores de la selva, sonando en pleno cielo. Ella hacía una muestra y yo me quedaba en silencio. El viento rozaba levemente nuestros cabellos y ninguno de los dos conocía el desenlace. Cuando no sabíamos qué hacer, fumábamos. Y era divertido cuando fumábamos. Ver como el humo formaba a su alrededor delgadas columnas de cristal, varas finísimas de mimbre y de marfil, para que su cuerpo tuviera esa presencia iluminada y cantarina y a la vez esa lejanía. Ella me decía y yo fumaba, para que no faltase el humo en la construcción de su grandesa. Cuando fumamos te pones como un idiota. No haces otra cosa que mirarme y me avergüenzo y deseo escuchar el estallido de mi deseo y te veo ahí, tan callado en tus ojos. Y soy atrapada por el leve murmullo de tus versos, como cuando jugábamos esta mañana a los sublimes y no lo puedo creer. Dime, ¿quién eres? ¿La calma del mimbre o la belleza del marfil? Orangután sin voz o cristalino, canto inolvidable. Y se agarraba la cabeza con las dos manos y se zambullía en mí como en el mar, gritando al mes delirante, no puedo más. Se retorcía en mi vientre, buscando pez compañero, divinidad marítima, que le mostrara los secretos del mar. Levantaba la cabeza para decir, todo es hermoso, gracias. Yo iba saliendo de mi sopor como podía. Ella, acurrucada, pequeña, grandiosa en mi vientre, su belleza perfecta, detenida en mi ferocidad perfecta. Yo le decía mientras ella agonizaba, ahora que estás muerta, quiero que bailes como bailan los peces en el mar, las noches que en lo poético invaden sus entrañas. Ahora que estás muerta, quiero que bailes para mí una danza de amor y nada de vuelos nocturnos. Hoy nos quedaremos a dormir en casa. La sacudo para que abra sus ojos, la levanto en mis brazos y la tiro contra el techo de la habitación y ella cae varias veces pesadamente al suelo. Se terminó el juego, me digo. Pero, ella está muerta. Y comienzo a buscar con mi boca en su cuerpo el diamante perdido. Y sus movimientos vuelven a ser como de camellia. Y frente a mi sorpresa aúlla. Y en ese aullido toca los confines del cielo. Y esta vez lo sé. No habrá poema que contenga ese grito. Cuando volvía, despeinada y maltrecha me decía. Eres un tonto. Me veías volar y ni siquiera intentabas alcanzarte. Así, cualquiera volar. Cuando volaba, te veía sobre la cama esperándome. Y cada vez más alto me volvía más loca. Inmensidad cerca del cielo, en esa soledad más que gozar. El espanto se anudaba en mis ojos y aterricé rápidamente. Y ahora, te prometo, volar siempre contigo. Y en ese gesto, una vez más, moría. ¡Suscríbete al canal! Bueno, algo de miedo tengo. Esto ya desde el 2000, ¿eh? Algo de miedo tengo mucho. Vivo como asustado. Como si no hubiese pagado los impuestos. Como si hubiese mirado lo que no debía o me hubiese apropiado de mi trabajo. Qué mal que lo he pasado. Pero qué mal. Agachándome todo el día para evitar el balazo que sería certero en medio de los ojos de no haber vivido estos últimos años. Agachándome. Era la parte de las cloacas que sobresalía. Con la cabeza rajé el suelo, conocí el amor. Con la cabeza torcidita para ver llegar al agresor, descubrí sus piernas de brillante desnudo. Quise besar sus nalgas de nácaro de lirio y mis labios besaban con fervor la vera. La vez de esa mujer se burlaba de mis cosas. Hacía como que bailaba sobre mi cabeza. Y me tiraba un beso con la mano al partir, indiferente, como si yo pudiera alcanzar algún beso. Después al trote, movía sus caderas con intención diciéndome tal vez que si la amaba, la siguiera. Le pregunté al primer transeúnte si me ayudaba a levantarme. Y el pobre con ternura me preguntó, ¿por qué? ¿Acaso te preocupa algún sueño de amor? Es un amor sin límites, le dije al caminante. Un amor que alejándose me quiere en libertad. Libre de pies, de manos, de palabras. Todo para el amor. Último. Arrántame la vista, amada. Es que esto fue más. Te voy a empezar por este libro. ¿Cómo? Otro recital. ¿Cómo? Otro recital. Bueno, sí. Dentro de cinco años, ¿no? Dentro de cinco días. Es que viene cinco días. Dentro de veinte minutos. Arráncame la vista, amada. Arráncame la vista, amada. Le dije sin mirarla. Y ella, acostumbrada a mis palabras, bajó el telón. Quedamos al besarnos de este lado del mundo. Sin ver lo que pasaba. Sin mostrar lo que hacíamos. Algo me guardo para mí del amor, pero no sé. Algo me guardo para mí del amor, pero no sé. Algo me guardo para mí del amor. Pero no siento nada. No somos náufragos perdidos. Aún no hemos partido. Aún amada, nadie ha llegado al puerto. Y al llegar, no habrá barca esperándonos. Solo la bruma de la orilla espera. Sin novedad, sin mundo, volvimos a la página. Ya fuimos ciegos, ya fuimos videntes, ya dimos de beber a quien no amaba el agua. Nos sentamos a comer en la mesa de los ayuradores y una cama vacía de amor la llenamos de lágrimas. Ya fuimos la luz que no se enciende, aunque de golpe aparezca Aladino. Ya fuimos los condenados de la tierra y el dolor de quien nada tiene para sí. Somos ahora como los árboles perennes que una vez plantados nos dejan de crecer. Más allá de los soles, del viento, de la lluvia, más allá de los tiempos, del amor, de la muerte. Bueno, a mí para terminar me gustaría leerles un caso clínico. Le digo cuál, un día me pidió que la matara. ¡Ah, sí, sí! ¿Eh? Sí. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Es un caso clínico. Escribí el poema. Yo escribí el poema. Ah, si la curia esta gente. Sí, sí, un poco la curia, sí. Doctor, un día me pidió que la matara y yo me lo pensé. A tus amigos puedes decirles que no te amaba tanto, que me fui con un hombre que permite el silencio. Todos los amigos entenderán. Me fui con un hombre que amaba con frenesí todos mis defectos. Nadie preguntará por la que solo goza cuando sobre la piel el amor deja huellas, marcas, que atestiguen que estuvimos allí amándonos. Éramos únicos en esa soledad. Tú, enamorado de mis gritos y yo del dolor. Tu cuerpo no existía, solo tu brazo firme golpeando las nalgas de la muerte. A tus amigos, diles que un día me cansé de tus modales delicados, de tu timidez, que yo quería un macho a mi lado, que me obligara a amar, que me pegara siempre. Y tú, estaba lleno de palabras, tu brazo al pegarme siempre tembló. Cuando tu brazo dejó de ser tu brazo y fue el viento de fuego del desierto, la helada razón de los glaciares árticos, ese día gocé. Ese día gocé, desde la marca al alma, ese día el dolor gozó en mí como nunca. Hielo sobre fuego y no se derretía. Era un cristal que atravesaba el fuego y al chocar con la piel se diluía, al recordar. Hielo y fuego eran el mismo sueño. Quiero que intervenga la justicia, decía ella. Que se abra un expediente, que se investigue nuestro amor. ¿Quién es el asesino? Tus manos, que apretarán mi cuello hasta el orgasmo. O la tarde de otoño donde ciegos atravesamos las calles del delirio, donde una gran maldad naciente me hacía gozar. ¿Quién es el asesino? Este pobre hombre sin destino, que solo desea mi deseo de morir en sus brazos. O la pequeña mujer que invade su cerebro cuando me llama puta. ¿Quién es el culpable? ¿Quién? Si cuando su brazo se alzaba omnipotente contra el mundo, era la fuerza de su brazo mi deseo. Le digo no a la vida para poder amarte. Me hundo entre las piedras amargas de tus universales reflexiones. Esquivo bruscamente caricias comprometedoras y caigo infinita en mi propia alegritud. Hoy no es el goce que nos llama. Hoy es la muerte la que quiere gozar. Pégame. Soy esa puta que siempre quisiste maltratar. La esclava por amor que siempre ambillonaste. La mujer extranjera y sin familia que nadie reclamará. Mátame. Llénate para siempre de mis gritos de goce con la muerte. Toma distancia de nuestro amor pidiendo piedad y mátame. Haz como que juegas con mi cuello y rómpelo. Desprecio tu cobardía, tu demencia varonil y muero sin que me mates. Sin matarme muero. Siembro en tu vida la duda, la sospecha. No me has matado, no. Y sin embargo, eres el asesino. El que viola a su víctima mientras agonizaba. Escríbeme un poema. No te olvides. Dibújame en la calma, sonrisa eterna. Pon, tersura en mis pechos y en mis nalgas, la salsa de la vida. No dejes de decir en el poema que yo también te amaba. A mis mujeres amadas, a nuestras novias amadas, le dirás toda la verdad. Un día me pidió que la matara y la maté. Y a cada una de ellas, mis amadas, le hablás en secreto de nuestro amor y del grandioso momento de mi muerte. Ellas se volverán locas y buscarán el goce del dolor. Y tú serás el asesino en serie que la historia jamás olvidará. Ten un destino. Pégame más fuerte. Pégame más fuerte. La mira de la mujer y yo, que son un poco más festivos. ¿Se echa vuestra vida? Nos preguntábamos. Cuando hábamos los caminos donde el sueño abre sus puertas para que sean posibles los arrebatos. Ella siempre me hablaba de un amor increíble Donde el mundo y el cine se confundían Donde la fantasía de amar era el amor Y todos los amores, aún rotos, eran eternos Sintiendo que no podré amarla tanto, le digo Solo me está permitido lo que se olvidará Por eso mis amores son leves y ligeros La historia de mis versos barrerá mi vida Por eso vivo todo lo que nadie sabrá Cuando ella me besa locamente Y su pasión me inunda, me lleva más allá Con discreción escribo en el cuaderno Su pasión liberada me remonta hasta el mar Sin irse y sin venir, su quietud y su vértigo Cuando dejo el cuaderno y la miro Ella vuelve a besarme locamente Y un vaho de su sexo de otoño Me hace perder el hilo y el cuaderno Y yo también ahora la beso locamente Y ella se aleja de mí como de bruma Y sus palabras son el corazón de la noche Hay un amor querido que nunca llegará Y es de ese amor que se habla en el poema Un decir sobre un aire que nadie respiró Una verdad del agua que no calmó la sed Hoy amado te diré toda la verdad Somos toda mirada y nada vemos Esa luz de tus versos Es luz futura Nosotros vivimos en plena oscuridad Cuando envejezca Cuando mi piel se caiga Porque soy incapaz de sostenerla Entonces mi palabra levantará la voz Agonzando el canto se hace más fuerte Que viviendo ¡Gracias! 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 Elena, hola Hola, hola, hola Estamos de vuelta Estamos de vuelta después de dos horas de súper de recitadas. Sí, un poco de recitadas. ¡Guau, guau! Impresionante. Una pasada. Impresionante. Aquí nos acompaña... ¿Es normal? ¿Cómo, cómo? Que a Virginia no se la ve. No. ¿A mí no se me ve? No. Digo, para que lo sepas. ¡Ah! Se la ve, pero no se la escucha. ¡Ay, ay, ay! ¿Ves? Cada uno su tipo. A mí se me escucha. Sí, ahora sí. Aquí nos acompaña Estela Alvarado desde Argentina, Buenos Aires. Acá. Estela, ponle el sonido para que se pueda escuchar. Y seguimos esta maratón de poesía, de amor, del Grupo Cero. ¡Qué puntuales que somos! ¿Cómo, cómo? ¡Qué puntuales que somos! Claro. Claro que sí. Estábamos ya en el... Sí, ¿no? Que estábamos ahí esperando, claro. No nos hemos perdido a recitar el... Ha estado fantástico. Pensando que igual habría que hacer otro, porque hay tantos poemas de amor para otro maratón. Sí, ya tenemos el próximo. Es poesía erótica. ¡Uh! Bueno, genial. Bueno, genial. Hay que disfrutar ahora de este. Todavía hay dos horas más de poesía. Sí, ya tenemos el próximo poesía. canciones es bueno. Hay que disfrutar ahora de este. Todavía hay dos horas más. Ahí hay retorno, ¿no? Sí, se va repitiendo. A lo mejor hay que ponerse cascos. Alguien tiene los altavoces muy altos, ¿eh? ¿Quién empieza leyendo? Yo. Venga. Soy la única. De Carilda Oliver Labra. Vísperas de boda. Voy perdiendo los días de estar sola conmigo. Los días recién buenos. Departamento de Clínica Grupo C. Ahora que se van. Psicoanálisis. Una tristeza. Al servicio de tu salud. Mi tristeza grande. Te atendemos en Madrid. Y también en las consultas online. Llámanos al teléfono. Un miedo a ser distinta. Un miedo a ser normal. Un miedo a ser como otras. Esto es publicidad. Calladas y domésticas. Bondadosas. Saludables. Quizás. Un miedo contra esposos. Contra cortinas puestas. Un miedo incontenible de tener un deral. No sé de qué me escondo. De qué males escapo. Ni qué lágrima extraña me llama desde el mar. Pero es que quiero ahora tener el mundo dentro. Volverme solo tinta sobre el papel cordial. Caer como centella. Parir como una araña. Y amar. 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 Pero es que quiero ahora cubrirme con la noche. Crecer en la ternura. Ser astro o animal. Pues brama el infinito sobre mi propia carne. Y siento como un beso de la inmortalidad. Cuando tomo la pluma ya estoy acompañada de alguna estrella absurda que no se va a apagar. Así, llena de gente, de historias increíbles, de ramos, de violetas, de duendes que no hablan, de nubes y retratos, me reúno conmigo como algo natural. Todo me deja entonces lejana, y a veces en la cama puedo no ser verdad, y estoy casi feliz y apenas me sonrío bailando como lluvia y amable como el pan. Por eso, en estas vísperas del día de mañana, adiós mi libertad, hago como quien rompe promesas y contratos y muere jamás. Pues soy una criatura ajena a compromisos, y temo por mis alas, que sí saben volar. Bravo. Muy bien. Qué buena esta. Qué buena, ¿no? Muy bien. Hola, Mariví, feliz cumpleaños. Mariví, feliz cumpleaños. Hola. Muchas gracias. Cumpleaños. Muy bien, pasarlo así, con la maratón poética. Muy bien. Total, total. Estela, ¿te animas? Sí, sí, ¿te escuchan? Sí, acércate un poquito al micro porque se escucha, me parece flojito. Adelante, por favor. Buenos días, chicas. Buenos días. Buenos días. Gracias por haberme invitado. Me encarga. Estoy en Mar del Plata, de la provincia de Buenos Aires. Sí, es un día muy desapacible, hace mucho frío, mucho frío, así que estoy con el poncho. Bueno, yo voy a empezar leyendo unos poemas de Elze Laster Schuller, una poeta alemana. No le voy a contar la vida de ella, esto sería para otra cosa, para otro momento. Bien. Voy a cambiar los anteojos y no veo nada. Hay un poema, uno de los poemas, que se llama Pues del tez fluye como joyas oscuras. ¿Se me escucha bien? Sí. Pues del tez fluye como joyas oscuras. Oh, tú, mi salvaje sol de medianoche, besa mi corazón, mi tierra de rojo latir. Qué extensamente abiertos están tus ojos. Tú has visto el cielo tan cerca, tan profundamente, Y yo he construido sobre tu hombro mi país. ¿Dónde estás? Vacilante como tu pie es el camino. Estrellas serán mis gotas de sangre. Tú, te quiero, te quiero. Y otro más, y otro más de ella también, Que se llama, en secreto, a la noche. Te he elegido entre todas las estrellas. Y estoy despierta. Una flor que escucha atenta Entre el zumbido de las hojas. Nuestros labios quieren preparar la miel. O el resplandor de nuestras noches ha florecido. Al brillo feliz de tu cuerpo, enciende sus cielos mi corazón. Todos mis sueños penden de tu oro. Te he elegido entre todas las estrellas. Normalmente hacemos un, dejamos que lea otro, Y enseguida lees el siguiente. ¿Quién es el siguiente? Gracias. Ellos dos, de María Chévez. Ella era una hembra, torpe y cruel, Desgajándose en silencios, en palabras vanas. Ella era un solitario, un hombre sin destino. Juntos, por la estúpida costumbre de prolongar encuentros fortuitos, Tuvieron hijos porque toda mujer desea alguno, Y vinieron tardes somnolientas, donde el tedio era señorío. Se arrastraban por el mundo esperando algún licor violento, Dios ajeno que trastocara el sopor, Oculto, dardo del sinsentido. Y vivieron juntos, furtivos al asombro, a los otros. Ella despertaba aburrida, entre bostezos, al sol sobre sus hombros. Él bebía silencioso su café, le sonreía sobrio y la olvidaba. Los encontré una noche, Él muerto a martillazos sobre la inmensa cama destruida, Ella ciega, irremediablemente loca de horror. Cerraron la puerta y todo siguió igual. Ella deformó su cuerpo y lo cubrió del paisaje cotidiano, La vida familiar. Él se fue yendo, Nadie se dio cuenta. Los hijos vivieron del recuerdo, Fueron propiedad exclusiva de una mujer digna, intachable, Una luchadora, madre de familia. Bravo. A ver, Mariby. Vale, yo tengo Se querían, de Vicente Aleixandre. Sufrían por la luz, labios azules en la madrugada, Labios saliendo de la noche dura, Labios partidos, Sangre, sangre donde, Se querían en un lecho navío, Mitad noche, mitad luz. Se querían como las flores a las espinas hondas, A esa amorosa gema del amarillo nuevo, Cuando los rostros giran melancólicamente, Giralunas que brillan recibiendo aquel beso. Se querían, de noche, Cuando los perros hondos, Laten bajo la tierra, Y los valles se estiran, Como lomos arcaicos, Que se sienten repasados, Caricia, Seda, Mano, Luna que llega y toca, Se querían, de amor, Entre la madrugada, Entre las duras piedras, Cerradas de la noche, Duras como los cuerpos, Helados por las horas, Duras como los besos, De diente a diente solo, Se querían, de día, Playa que va creciendo, Ondas que por los pies, Acarician los muslos, Cuerpos que se levantan, De la tierra, Y flotando, Se querían, de día, Sobre el mar, Bajo el cielo, Mediodía perfecto, Se querían, Se querían tan íntimos, Mar altísimo y joven, Intimidad extensa, Soledad de lo vivo, Horizontes remotos, Ligados como cuerpos, En soledad cantando, Amando, Se querían, Como la luna lúcida, Como ese mar redondo, Que se aplica ese rostro, Dulce eclipse de agua, Mejilla oscurecida, Donde los peces rojos, Van y vienen sin música, Día, Noche, Ponientes, Madrugadas, Espacios, Ondas nuevas, Antiguas, Fugitivas, Perpetuas, Mar o tierra, Navío, Lecho, Pluma, Cristal, Metal, Música, Labio, Silencio, Vegetal, Mundo, Quietud, Su forma, Se querían, Sabedlo. A ver, hay algunos que están, y que no han leído todavía, el siguiente, a ver, algunos que no haya leído en el día de hoy, se tiene que escuchar, Mónica, el micro, El último amor de Vicente Alexandre, Amor mío, amor mío, y la palabra suena en el vacío, y se está solo, y acaba de irse aquella que nos quería, acaba de salir, acaba de oír cerrarse la puerta, todavía nuestros brazos están tendidos, y la voz se queja en la garganta, amor mío, cállate, vuelve sobre tus pasos, cierra despacio la puerta, si es que no quedó bien cerrada, regrésate, siéntate allí, y descansa, no, no oigas el ruido de la calle, no vuelve, no puede volver, se ha marchado, y está solo, no levantes los ojos para mirarlo todo, como si en todo aún estuviera, se está haciendo de noche, ponte así tu rostro en tu mano, apóyate, descansa, te envuelve dulcemente la oscuridad, y lentamente te borra, todavía respiras, duerme, duerme si puedes, duerme poquito a poco, deshaciéndote, desheliéndote en la noche, que poco a poco te anega, no oyes, no, ya no oyes, el puro silencio eres tú, oh dormido, oh abandonado, oh solitario, oh, si yo pudiera ser que nunca más despertases, las palabras del abandono, las de la amargura, yo mismo sí, yo mismo, y no otro, yo las oí, sonaban como las demás, daban el mismo sonido, las decían los mismos labios, que hacían el mismo movimiento, pero no se las podía oír igual, porque significan, las palabras significan, ay, si las palabras fuesen, solo un suave sonido, y cerrando los ojos, se las pudiese escuchar en el sueño, y las oí, y su sonido final, fue como el de una llave que cierra, como un portazo, las oí, y quedé mudo, y oí los pasos que se alejaron, volví y me senté, silenciosamente cerré la puerta yo mismo, sin ruido, y me senté, sin sollozo, sereno, mientras la noche empezaba, la noche larga, y apoyé mi cabeza en mi mano, y dije, pero no dije nada, moví mis labios, suavemente, suavicísimamente, y dibujé todavía, el último gesto, ese que ya nunca repetiría, porque era el último amor, no lo sabes, era el último amor, duérmete, calla, era el último amor, y es de noche, y es de noche, el último amor, Vicente Alexandre, muy bien, muy bien, recordaros, que me enviéis, los títulos de los poemas, para que hagamos un recuento, aquí, por ejemplo, luego Amelia, que estaba esperando, también, por favor, vamos a leer todos, pues no os preocupéis, hola, buenas tardes, hola, buenas, felicitaciones, por este recital, voy a leer, ¿dónde estará el amor? de Miguel Oscar de Naja, el amor, el amor, ¿dónde estará el amor? ¿cuántas veces, dibujé la esquina, donde nunca llegaste, y te busqué, por los salones, y fui ladrón, para buscarte, entre las sombras, si hubiera sido capaz, de matar, si alguien me hubiese dicho, que en ese gesto, se encontraba, fui solo, y fui mucho, todos los cuerpos, fueron investigados, palmo a palmo, todas las máscaras, fueron arrasadas, para buscarte, en el centro, de la verdad, y tampoco estabas, que busqué, entre los pobres, entre las espesas, tapas del dolor, entre entrañas, y sucios, alcoholes, en el propio asco, de la vida, después, no te guste más, encontré, otras palabras, del libro, la poesía, y yo, y yo, la salida, ¿no? Muy bien, bueno, leo, bueno, voy a leer, un poema, de, Santa Teresa, de Jesús, vivo sin vivir en mí, vivo sin vivir en mí, y de tal manera, espero, que muero, porque no muero, vivo ya, fuera de mí, después, que muero de amor, porque vivo, en el Señor, que me quiso, para sí, cuando el corazón, le di, puse en él, este letrero, que muero, porque no muero, esta divina prisión, del amor, con que yo vivo, ha hecho a Dios, mi cautivo, y libre, mi corazón, y causa en mi tal pasión, ver a Dios, mi prisionero, que muero, porque no muero, ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros, en que el alma, está metida, solo esperar la salida, me causa dolor, tan fiero, que muero, porque no muero, ay, qué vida tan amarga, donóse goza al Señor, porque si es dulce el amor, no lo es la esperanza larga, quíteme Dios esta carga, más pesada que el acero, que muero, porque no muero, solo con la confianza vivo, de que he de morir, porque muriendo, el vivir me asegura, mi esperanza, fuerte, do el vivir se alcanza, no te tardes, que te espero, que muero, porque no muero, mira que el amor, es fuerte vida, no me seas molesta, mira que solo te resta, para ganarte, perderte, venga ya la dulce muerte, el morir venga ligero, que muero, porque no muero, aquella vida de arriba, es la vida verdadera, hasta que esta vida muera, no se goza estando viva, muerte, no me seas esquiva, viva muriendo primero, que muero, porque no muero, vida, qué puedo yo darle a mi Dios, que vive en mí, si no es el perderte a ti, para mejor a él gozarle, quiero muriendo alcanzarle, pues tanto a mi amado quiero, que muero, porque no muero, qué romántica, qué romántica, siguiente, cruz, me parece que era, venga dale, ¿quién? cruz, de Vicente Alexandre, el amor iracundo, te amé, te amé, tenías ojos claros, ¿por qué te amé? tenías grandes ojos, te amé como se ama a la luz furiosa del mediodía vibrante, un estío que duele como un látigo rojo, te amé, te amé por tu cabello estéril, por tus manos de piedra, por tu cuerpo de hierba peinada por el viento, por tu huella de lágrimas sobre un barro reciente, te amé como a la sombra, como a la luz, como a los golpes que dan las puertas movidas por el trueno, como al duro relámpago que entre las manos duda y alcanza nuestro pecho como un rudo destino, te amé, te amé hermosísima, como a la inaccesible montaña que alza su masa cruda contra un cielo perdido, allá no llegan pájaros, ni las nubes alcanza su nuda cumbre fría que un volcán ha ignorado, te amé quizás más que nada como se ama al mar, como a una playa toda viva ofrecida, como a todas las arenas que palpitantemente se alzan arrebatadas por un huracán sediento, te amé como al lecho calcáreo que deja el mar al huir, como al profundo abismo donde se pudren los peces, roca pelada donde sueña la muerte, un velo aliviador como un verde marino, la luz eras tú, la ira, la sangre, la crueldad, la mentira eras tú, tú, la vida que cruje entre los huesos, las flores que envían a puñados su aroma, las aves que penetran por los ojos y ciegan al hombre que, desnudos sobre la tierra, mira, tú, la manada de gacelas, su sombra, tú, el río meditabundo o su nombre y espuma, tú, el león rugidor y su melena estéril, su piafante garra que una carne ha adorado, te amo, te amé, te amé, te he amado, te amaré como el cuerpo que sin piel se desangra, como la pura y última desollación de la carne que alimenta a los ríos, que una ira enrojece. Siguiente. Virginia. Me desordeno, amor, me desordeno, de Carilda Oliver Labra. Me desordeno, amor, me desordeno, cuando voy en tu boca demorada y casi sin por qué, casi por nada, te toco con la punta de mi seno, te toco con la punta de mi seno y con mi soledad desamparada y acaso sin estar enamorada me desordeno, amor, me desordeno. Y mi suerte de fruta respetada arde en tu mano lúbrica y turbada como una mal promesa de veneno. Y aunque quiero besarte arrodillada cuando voy en tu boca demorada me desordeno, amor, me desordeno. Siguiente. Carlos, me parece que hace tiempo que no le he. No se oye. No se oye, Carlos. Donde pone el micro está cerrado. Igual le tienes que abrir tú, Elena. No, no puedo abrir desde aquí. Tiene que abrir él. Ah, es que antes abrió Laura, pero... Sí, pero a veces funciona y otras no. Yo le doy... No. Ya. Ahora. ¿Ya? Hola. Sí. Te oye. De Mario Benedetti. Te quiero. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Si quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Alejandra, Norma y Elena. Voy a leer un poema con Carlos si lo tiene en la mano por ahí. Sí, sí, lo tengo a mano. Vamos a leer de Alberti. Diálogo entre Venus y Priapo. ¿Estamos? Empieza. Despierta, sí, cerrada caverna de coral. Voy por tus breñas, cabeceante, ciego, perseguido. Ábrete a mi llamada, al mismo sueño que en tu bruto asueña. Tus rojas furias sueltas me han mordido. ¿Me escuchas? En lo oscuro, sediento, he jadeado las colinas y descendido al valle donde empieza el caminar más duro, pues todo, aunque cabellos son espinas, montes allí rizados de maleza. ¿Dormes aún? ¿No sientes como mi flor brillante y ruborosa la piel extensa y alba se desnuda y con los labios calientes coral los tuyos y los míos rosa? ¿Ves a la noche de tus labios muda? Despierta. ¿Quién me nombra? ¿Quién persigue mis óleos seminales? ¿Quién migruta de sombra y navegar oculto mis canales? ¿Quién solamente puede y se desvela levantado por ti de noche y día? ¿Se atiranta en candela y no se dobla hasta que el mar lo enfría? Deja que te contemple. Que te mire, déjame a mí también. Siempre eres bello. Déjame que en tus selvas te respire. Que me despeine en tu robusto cuello. ¿Por qué dormías? Todo era fingido. Mi dormir no era más que desperarte. Tú alzas mi sueño cuando estás dormido. Nací tan solo para levantarte. ¡Oh, noche clara! ¡Oh, clara, luna llena! Rayo directo que me inundas. Eres taza de espuma azul, concha marina, alga abierta en la arena, paraíso de sal en las mujeres, secreto erizo que en la mar transmina. Golco nocturno, ábrete a mí, bañada del más cálido aliento tus riberas. Sabes, a mosto submarino, a ola en vivientes moluscos de espeñada, tajamares, soles de escolleras y a rumor de perdidas caracolas. ¿Sabes también? Repósate un momento. El reposar es mi mayor tristeza. También yo quiero repetir al viento toda mi admiración por tu grandeza. Incho las velas, habla. Eres trinquete, palo mesana, torre indagadora y ardido del mar rojo gallardete, cresta de gallo al despuntar la aurora. Sales de un bosque, lanza o jabalina, redondos aramboles de espejuelos te alumbran cuando cazas. Penden los dos la gloria masculina. Llenas las nubes, los cargados cielos rebosan de sus tazas. Oh, ven más cerca, ven. No, no me riegues amor de blancos copos todavía. Guarda mi bien esas nevadas flores hasta que al fin me llegues a lo más hondo de mi cueva umbría con tus largos y ocultos surtidores. ¿Qué? ¿Quieres más? Anhelo que me cantes cosas que faltan, mis alrededores prometen cima al sur y al norte cumbres. Hacia ellas van mis rayos penetrantes, su flor corteza, sus certeras lumbres. ¿Qué ves? ¿Qué me iluminas? Oh, precipicio, oh noche bordeada de oscuridad también, despeñadero que hacia las sombras sólo me encaminas. Te miro y más se hunde mi mirada si la dicha es redonda está en tu cero. Pasa a los altos, sube a los alcores, ¿qué ves ahora? Dime. Un baluarte de claveli de nieve a cada lado. Oh, fortalezas, claros miradores para clavar en ellos mi estandarte y descender al bosque enamorado. Dime si escondes para mi ventura cosas que acaso yo no sepa. Escondo también allá en lo hondo de una caverna oscura, de blancas y mordientes almenas vigiladas, una muy dulce y de humedad mojada, cautiva. Yo prosigo. Son los dientes los que fijos la rondan y dan vela. También yo, otra cautiva como la tuya guardo. No la sientes a navegar sobre su propia estela, mírala aquí dispuesta, siempre viva. Oh, encendido Alelí, flor rumorosa deja que tu saliva de miel, que tu graciosa corola lanciolada de rubíes moje en mi lengua ansiosa de en la tuya mojar sus carmesíes. Flor contra flor que blandos oleajes ya por mis flancos tu Alelí resbala. Gira la noche cantan los cordajes cambia el viento dan vuelta a los paisajes y hacen tus labios mi navío escala mientras su fuerte oculta prisionera de mi boca entreabiendo su dócil ya y su misa enredadera dulce y quejosamente va fluyendo. Oh, bonanza. Oh, tranquilo descanso ahora, calmas aunque plenas nuncios ya de los hondos y más duros combates. Desflecadas hilo a hilo tus espumas descienden mis almenas. Tus arroyos y peces más oscuros me corren por los labios todavía. Un sabor a jazmín me permanece y atallo donde nada antes crecía. Atallo que por ti de nuevo crece. Oh, asombro, prodigiosa, mágica fuerza. Abismo que me atrae. Oh, cima misteriosa. Cima que solo en ese abismo cae. Qué mármol jaspeado, pálida, arquitectónica belleza, qué alto fuste estriado de azules ríos, capitel armado para elevar el mundo en su cabeza. Avanzo ya. La noche abrasa. Gotas de esperma verde tiemblan los luceros. Las dehesas remotas de la luna, sus alvos ventisqueros se llenan de bramidos. Del cielo penden signos genitales, la vía láctea rueda, sus henchidos torrentes de amorosos sementales. Gruta sagrada, toco tus orillas, abre tus labios ya, siénteme dentro. Oh, maravilla de las maravillas, luz que me quema al más profundo centro. Se confunden los bosques, las lianas se juntan y conmueven, en el pomar revientan las manzanas y en el jardín copos de nardos llueven. Qué bien cubres mis ámbitos, sus muros, cómo me los ensanchas y los llenas, qué pleamar, qué viento acompasados. Jaca y jinete unísonos seguros galopan de corales y de arenas y de espumas bañados. Detente, amor, no infundas ese aliento tan rápido a las brisas, aminora un poco el paso, da a tu movimiento un nuevo ritmo ahora. Pondré en mis alas un volar más lento. Dulce vaivén, rezuman mis paredes las más blandas esencias. Desasidas de sus más hondas redes ya mis médulas saltan encendidas. Ten más el freno. El freno que dencioso mi caballo se pierde a la carrera. Sigo también su galopar furioso antes que derramado en mí se muera. Amor Amor la noche se desvae nos baña el mar oh luz el mundo canta cae la luna el viento. Todo cae cuando el gallo del hombre se levanta. Ese es erótico ¿eh? Ese es erótico. Norma, ¿te toca? Norma, Rafael Alberti poemas escénicos vendrá vendrá lo ha escrito la semana que viene mientras blanqueo la casa arreglo la cocina termino de pintar el techo de la alcoba ahora tengo una cama nueva dos sillas de nogal una cómoda un buen palanganero una mesa que no se tambalea somos dos solamente ¿qué más puedo querer? Afuera en mitad del jardín engordan los tomates hay acelgas lechugas rábanos zanahorias las patatas reventando en la tierra solo están esperando su llegada las ramas del durazno se doblan el ciruelo no puede aguantar más cuando los miro parece que me dicen no nos toquéis ya viene tengo un gallo cantor y hasta siete gallinas ponedoras todo está preparado vendrá pienso que el martes si no a lo más tardar la mañana del miércoles o quizá en la noche sí mejor en la noche escena dos vendrá vendrá lo he escrito ya pasó una semana viene desde muy lejos de allá del norte en tren casi dos mil kilómetros muy lejos malos trenes y la calor y el polvo que entra por todas partes la casa ya está lista una paloma blanca de cal pura lucientes más brillantes que el oro la sartén el perol la cacerola y luego la cama grande grande cubierta con una colcha de colores con pájaros pero muchos kilómetros sin nadie eso me han dicho y la calor y el polvo tendrá sed aquí el agua no falta casi nunca va a gustarle esto mucho poco trabajo para ella yo lo haré todo soy fuerte todavía ella bueno esperemos es mi mujer no quiero que se canse trae aquí esos tomates mira aquellos de allá tan colorados nunca los ha visto dirá que no lechugas como estas tan blancas y los rábanos tan poco vamos mujer te esperan las gallinas que más quieres el postre ahí lo tienes colgado del ciruelo extiende el delantal y sacude una rama ya es muy tarde le tomo la cintura se sonríe qué hermosa apagamos la luz así cuántos kilómetros hoy es miércoles ya vendrá esta noche escena 3 vendrá puede que venga lo dice en esta carta que aquí llevo se está yendo el verano y llueve las patatas cuántas ya se han podrido los tomates se hincharon de tal modo que rodaron por tierra derramándose la fruta se acabó nunca los pájaros comieron más duraznos y ciruelas las acelgas qué viejas y amarillas están ya qué buen tonto sería si plantara de nuevo más lechugas las gallinas croquean por los muertos sembrados la lluvia ha enverdecido el blanco de la casa la cocina está negra de hojín miro las sillas una está sin usar la otra ya tiene partido un palo el suelo cruje sucio de tierra en un rincón la escoba se aburre hay ya un mes que no lavo las sábanas tan solo enganchada de un clavo del muro de la escoba sigue la nueva colcha de los pájaros llega el otoño ya mi mujer no ha venido yo no la conocía no la conocí nunca era joven lo sé unos 22 años aquí tengo su carta yo he cumplido 60 el polvo la calor tal vez tantos kilómetros vaya usted la saber muy bien muy bien aquí lista de espera para leer a ver me toca a mí y les leo un poema de Pedro Salinas cuando cierras los ojos cuando cierras los ojos tus párpados son aire me arrebatan me voy contigo adentro no se ve nada no se oye nada me sobran los ojos y los labios en este mundo tuyo para sentirte a ti nos sirven los sentidos de siempre usados con los otros hay que esperar los nuevos se anda a tu lado sordamente en lo oscuro tropezando en acasos en vísperas hundiéndose hacia arriba con un gran peso de alas cuando vuelves a abrir los ojos yo me vuelvo afuera ciego ya tropezando también sin saber tampoco aquí sin saber más vivir ni en el otro en el tuyo ni en este mundo descolorido en donde yo vivía inútil desvalido entre los dos yendo viniendo de uno a otro cuando tú quieres cuando abres cuando cierras los párpados los ojos pedro salvinas yosune bienvenida no se te escucha tienes que activar tu micrófono la siguiente maribel que se vaya preparando también buenas tardes buenas tardes carilda oliver labra me desordeno amor me desordeno me desordeno amor me desordeno cuando voy en tu boca demorada y casi sin por qué casi por nada te toco con la punta de mi seno te toco con la punta de mi seno y con mi soledad desamparada y acaso sin estar enamorada me desordeno amor me desordeno y mi suerte de fruta respetada arde en tu mano lúbrica y turbada como una mal promesa de veneno y aunque quiero besarte arrodillada cuando voy en tu boca demorada me desordeno amor me desordeno gracias bueno muy bien carilda maribel preparada tu micrófono por fin tu micrófono está cerrado ahora sí buenas tardes a todas muchas gracias yo he escogido el poema de amor más conocido de Lope de Vera esto es amor desmayarse atreverse estar furioso áspero tierno liberal esquivo atentado mortal difunto vivo leal traidor cobarde y animoso no hallar fuera del bien centro y reposo mostrarse alegre triste humilde altivo enojado valiente fugitivo satisfecho ofendido receloso huir el rostro al claro desengaño beber veneno por licor suave olvidar el provecho amar el daño creer creer que un cielo en un infierno cabe dar la vida y el alma a un desengaño esto es amor quien lo provee lo sabe gracias estela tienes la siguiente y tienes el micro cerrado lo tienes que abrir ¿puedo leer un libro que digo un poema de mi autoría bien ¿me escuchan? bien agacio para tu sombra no estás y si el amor transcurre como una fatiga intolerable no estás se apaga el sol la luna transita por el cielo como una cosa muerta no estás y escondido entre silencios me habita esta ausencia prisionera de tu magia instalada en esta desnudez y tu nombre tu caricia dulce amada del otro lado del muro pero algo me llama no una lágrima ominosa no la feroz distancia no mi flanco vulnerable sino una música un rasgo de tu voz en la memoria y el misterio del gesto repetido en cada ceremonia que te devuelva a esta orilla del abismo ese amor es muy atormentado claro no podía ser de otra manera como todos los amores en alguna época en algún momento holga mariví sí sí que tienen los horarios de tarde tienen que leer un poquito que nosotros teníamos muchos horarios mariví por favor sí voy a leer el primer beso de amado nervo ¿se me oye? sí yo ya me despedía y palpitante cerca mi labio de tus labios rojos hasta mañana susurraste yo te miré a los ojos un instante y tú cerraste sin pensar los ojos y te di el primer beso alcé la frente iluminado por mi dicha cierta salí a la calle alborozadamente mientras tú te asomabas a la puerta mirándome encendida y sonriente volví la cara en dulce arrobamiento y sin dejarte de mirar siquiera salté a un tranvía en raudo movimiento y me quedé mirándote un momento y sonriendo con el alma entera y aún más te sonreí y en el tranvía a un ansioso sarcástico y curioso que nos miró a los dos con ironía le dije poniéndome dichoso perdóneme señor esta alegría Mónica un son de Alfonsina Storni mi corazón es como un dios sin lengua mudos está la espera del milagro he amado mucho todo amor fue magro que todo amor lo conocí sin mengua he amado hasta llorar hasta morirme amé hasta odiar amé hasta la locura pero yo espero algún amor capaz de renovar capaz de renovarme y redimirme amor que fructifique mi desierto y me haga brotar ramas sensitivas soy una selva de raíces vivas solo el follaje sabe estarse muerto ¿en dónde está que mi deseo me empobreció a sus ojos el ramaje vulgar estorbo pálido follaje distinto al tronco fiel que lo alimenta ¿en dónde está el espíritu sombrío de cuya opacidad brota la llama? ah si mis mundos con su amor inflama yo seré un incontenible como un río ¿en dónde está el que con su amor me envuelva a detraer su gran verdad sabida? hielo y más hielo recogí en la vida yo necesito un sol que me disuelva un sol de Alfonsina Storny bien aquí continuamos con Alfonsina Storny la caricia perdida se me va de los dedos la caricia es mi causa se me va de los dedos en el viento al pasar la caricia que vaga sin decirme en los objetos la caricia perdida ¿quién la recogerá? pude amar esta noche con piedad infinita pude amar al primero que apuntara a llegar nadie llega están solos los floridos senderos la caricia la caricia perdida lo dará lo dará si en los ojos se dejan esta noche viajero si estremece las ramas un dulce suspirar si te oprime los dedos una mano pequeña que te toma y te deja que te logra y te va y no ves esa mano ni la pálida boca si es el aire quien teje la ilusión de besar oh viajero que tienes como el cielo los ojos en el viento fundida me reconoce ¿me reconoce la voz alfonsina Olga no está le toca entonces a Amelia voy a leer un poema de Alejandra Pizarnik exilio dedicado a Raúl Gustavo Aguirre esta manía de saberme ángel sin edad sin muerte en que vivirme sin piedad por mi nombre ni por mis huesos que lloran pagando y quien no tiene un amor y quien no goza entre amapolas y quien no posee un fuego una muerte un miedo algo horrible aunque fuere con plumas aunque fuere con sonrisas siniestro delirio amar a una sombra la sombra no muere mi amor solo abraza a lo que fluye como lava de infierno una logia callada fantasmas en dulce erección sacerdotes de espuma y sobre todo ángeles ángeles bellos como cuchillos que se elevan en la noche y devastan la esperanza olga de carilda oliver labra así que hace ya un año así que ya hace un año no te veo pero si ahora mismo estabas dibujando una tinaja y puliste después aquel acero y me juraste apenas sé qué cosas porque hablabas y yo siempre pensando en cómo ponerme el rostro de las santas en cómo ir danzando por el mundo en cómo peinarme al modo de la hierba en cómo ser de pan para otras hambres así que ya hace un año que no hablamos y yo que ayer te oí llamándome porque de nuevo andabas sin familia no te habrás escondido entre las teclas de mi máquina no estarás debajo de la cama para darme un susto no estarás tú jugando a no encontrarme así que ya hace un año no te beso ni arañas y yo que anoche te enseñé este libro nos quedamos quietos a esperar el alba y asistimos al turno del rocío en una ceremonia de ternura así que ya hace un año no te siento burbuja de mi sangre y yo que te mecía esta semana entre los brazos como una espiga inmarchitable cuando cualquiera ha dicho que me ama casi sin darme cuenta he encontrado en mi pecho un metatarso tuyo alguno viene todavía trayéndome un recado en su corbata sin saber que soy una estalactita que me lavo en las nubes que huyo de pasaportes y embajadas alguno que me quiso en el siglo anterior que no conoce cómo te senté para siempre para siempre en mi sala cómo parpadeamos en una misma estrella cómo ahora te busco en el insecto que salió volando ya todos dicen que esta casa es grande para mí estoy tan sola que si regalo tus anillos tus camisas tus trastos inmortales si los rifo o los cambio o los vendo aconsejan que me vista de luto que rieguen nuestros gatos por el campo que no le haga comidas a mi suegra que apague ese retrato que destruya tus espadas o las mande al museo o me las trague dicen que si mudo de sitio algunos muebles podré casi olvidarte y yo fregando por la vida hola mientras se levantan a cantar tus partituras y yo náufraga recibiendo algún silbido tuyo vigilante en jardines por si de veras te has escondido así que ya si un año no te escucho pero si estabas aquí en la cocina robándote el verano y te vi de repente Dios descalzo y me revolviste el pelo y te ataqué con un plátano y caímos en esa risa tan bella de los niños así que ya hace un año no te toco pero si estábamos hablando del bloqueo y de pronto tosiste y te dije que el azúcar ha bajado de precio que solo te quiero a ti canalla no te acuerdas en eso se quemó la carne y nos miramos o es que se nos ha quemado el tiempo y la vida hace raspa así que hace un año muy bien Virginia Amantes en la noche de Germán Pardo García noche licuante y a la vez tan densa ¿has visto cómo nos demuda el rostro cuando en la oscuridad nos encontramos? hay un matiz cutáneo que destiñe la sensibilidad de nuestros rostros y mis labios nocturnos te preguntan ¿cómo te llamas? y tu voz responde como si fuera el eco de sí misma ¿quién eres? ah los dos nos ignoramos bajo esta oscuridad que nos separa y a la vez misteriosa nos concilia ¿tienes miedo de mí? yo tengo miedo de tus labios del musgo de tus sienes del frío movimiento de tu traje de incitar tu quietud próxima al éxtasis de los cisnes que vagan en tus lágrimas y de la suavidad de tus arrullos vamos por el jardín y recelosos nuestros labios se besan y preguntan ¿quién eres? y es tu voz la que reclama y ¿quién eres? mis labios te suplican oh dolor de ignorar lo que sabemos oh certeza fallando en los augurios oh ausencias y cercanas lejanías que el amor embellece en el espíritu oh partir de nosotros sin movernos oh quietud de las manos que se buscan oh noche cautelosa que aglutinas con la actitud amargos sedimentos oh noche medular como las vértebras que viven en nosotros amarillas callamos nuestros nombres y sabemos sus sonidos sinfónicos y letras escondemos la faz bajo tus máscaras y buscamos el rostro que perdimos amor mío me dices y amor mío mis palabras idénticas suplican y nos unge la luna y nuestros labios palpitan como pétalos nocturnos amor mío amor mío y no sabemos qué es el amor y hablamos sin oírnos desde unas profundísimas distancias deshójame tus labios te murmuro o es la niebla que finge comisuras amor mío amor mío y nuestras voces incoloras ondulan y decrecen cual músicas y brisas amor mío amor mío se teme que en nosotros es dolor alejándose entre lágrimas oh noche que divides nuestras manos aunque estén por sus músculos atadas extingues el color de nuestros rostros que se ven a sí mismos asediándose nos llenas de agonía ante los goces nos llevas por jardines que cintilan desasidos del polvo y en el aire transfiguras el cuerpo y lo refractas arcano y diferente y desnudo nosotros los amantes en la noche fugitivos del fuego que adoramos con la luz en la piel y sofocándola con la carne acoplada y desunidos llamándonos en sombras amor mío clamando sin cesar ¿cómo te llamas? y volviendo a exclamar ¿cómo te llamas? hasta que al fin se apagan nuestros labios y sus alucinaciones y sus alucinantes juramentos de amarnos sin temor hasta el sepulcro bravo muy bien muy bien a ver a Claire de Lupi bienvenida la rubia la rubia la rubia te vamos a llamar ahora si activas si activas el 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 micrófono hay una rayita púlsale y pasa a leer adelante gracias hola compañeros voy a leer un poema de Luis Labé una poeta francesa del siglo dieciséis un soneto vivo muero me quemo y me ahogo tengo calor extremo padeciendo frío la vida me resulta demasiado suave y demasiado dura tengo grandes pesares mezclados con alegría tan pronto río y lloro y en el placer grave tormento padezco mi bien se va y dura para siempre de pronto me seco y vuelvo a florecer así con inconstancia amor me lleva y cuando pienso tener más dolor sin pensarlo me encuentro fuera de pena luego cuando creo mi alegría segura y estar en lo alto de mi deseada felicidad me devuelve a mi primera desgracia adelante cruz luego yosune luego alejandra y una pareja perdida de Gabriel Celaya iban los dos vestidos con descaro mi falda melenas cogidos de la mano tan jóvenes que casi daban miedo tan absortos en un cero que aunque no se veían les unía absolutos algo fieramente puro iban a cualquier parte cogidos de la mano se amaban sin tristeza ni alegría ni nada y a veces se miraban pero no se veían y luego se sentaban en un banco cualquiera pero no se veían ella era muy bonita parecía aturdida él feroz y esmirriado no hablaban no tenían ya nada que decirse ya no se deseaban pero seguían juntos cogidos de la mano frente a algo que espantaba mientras el transitor seguía sonando y os une mario benedetti por siempre si la esmeralda se opacara si el oro perdiera su color entonces se acabaría nuestro amor si el sol no calentara si la luna no existiera entonces no tendría sentido vivir en esta tierra como tampoco tendría sentido vivir sin mi vida la mujer de mis sueños la que me da la alegría si el mundo no girara o el tiempo no existiese entonces jamás moriría jamás moriría tampoco nuestro amor pero el tiempo no es necesario nuestro amor es eterno no necesitamos del sol de la luna o los astros para seguir amándonos si la vida fuera otra si la muerte llegase entonces se amaría hoy mañana por siempre todavía muy bien muy bien voy a leer Altazor el canto segundo a ver si lo encuentro perdón estamos ya en la recta final en los últimos 50 minutos del maratón de hoy mujer el mundo está amueblado por tus ojos se hace más alto el cielo en tu presencia la tierra se prolonga de rosa en rosa y el aire se prolonga de paloma de paloma en paloma al irte dejas una estrella en tu sitio dejas caer tus luces como el barco que pasa mientras te sigue mi canto embrujado como una serpiente fiel y melancólica y tú vuelves la cabeza detrás de algún astro que combate se libra en el espacio esas lanzas de luz entre planetas reflejo de armaduras despiadadas que estrella sanguinaria no quiere ceder el paso en donde esta triste noctámbula dadora de infinito que pasea en el bosque de los sueños eme aquí perdido entre mares desiertos solo como la pluma que se cae de un pájaro en la noche eme aquí en una torre de frío abrigado del recuerdo de tus labios marítimos del recuerdo de tus complacencias y de tu cabellera luminosa y desatada como los ríos de montaña irías a ser ciega que Dios te dio esas manos te pregunto otra vez el arco de tus cejas tendido para las armas de tus ojos en la ofensiva alada vencedora segura con orgullos de flor te hablan por mí las piedras aporreadas te hablan por mí las olas de pájaros sin cielo te habla por mí el color de los paisajes sin viento te habla por mí el rebaño de ovejas taciturnas dormido en tu memoria te habla por mí el arroyo descubierto la hierba sobreviviente atada a la aventura aventura de luz y sangre de horizonte sin más abrigo que una flor que se apaga si hay un poco de viento las llanuras se pierden bajo tu gracia frágil se pierde el mundo bajo tu andar visible pues todo es artificio cuando tú te presentas con tu luz peligrosa inocente armonía sin fatiga ni olvido elemento de lágrima que rueda hacia adentro construido de miedo altivo y de silencio haces dudar al tiempo y al cielo con instintos de infinito lejos de ti todo es mortal lanzas la agonía por la tierra humillada de noches solo lo que piensa en ti tiene sabor a eternidad he aquí tu estrella que pasa con tu respiración de fatigas lejanas con tus gestos y tu modo de andar con el espacio magnetizado que te saluda que nos separa con lenguas de noche sin embargo te advierto que estamos cosidos a la misma estrella estamos cosidos por la misma música tendida de uno a otro por la misma sombra gigante agitada como árbol seamos ese pedazo de cielo ese trozo en que pasa la aventura misteriosa la aventura del planeta que estalla en pétalos de sueño en vano tratarías de evadirte de mi voz y de saltar los muros de mis alabanzas estamos cosidos por la misma estrella estás atada al ruiseñor de las lunas que tiene un ritual sagrado en la garganta que me importan los signos de la noche y la raíz y el eco funerario que tengan en mi pecho que me importa el enigma luminoso los emblemas que alumbran el azar y esas islas que viajan por el caos sin destino a mis ojos que me importa ese miedo de flor en el vacío que me importa el nombre de la nada el nombre del desierto infinito o de la voluntad o del azar que representan y si en ese desierto cada estrella es un deseo de oasis o banderas de presagio y de muerte tengo una atmósfera propia en tu aliento la fabulosa seguridad de tu mirada con sus constelaciones íntimas con su propio lenguaje de semilla tu frente luminosa como un anillo de Dios más firme que todo en la flora del cielo sin torbellinos de universo que se encabrita como un caballo a causa de su sombra en el aire te pregunto otra vez irías a ser muda que Dios te dio esos ojos muy bien muy bien recordemos que llevamos siete horas y un poco más conectados con la poesía de amor un recital del grupo cero si todavía no nos sigues en facebook no conoces el grupo cero televisión en youtube pues es el momento de no perderte ninguna de las novedades que aparecen cada semana de poesía y psicoanálisis Maribel la siguiente pues un poema al barroco español un poema de francisco de querido es hielo abrazador es fuego helado es herida que duele y no se siente es un soñado bien un mal presente es un breve descanso muy cansado es un descuido que nos da cuidado un cobarde con nombre de valiente un andar solitario entre la gente un amar solamente ser amado es una libertad encarcelada que dura hasta el postero paroxismo enfermedad que crece si es curada este es el niño amor este es su abismo mirad cual amistad tendrá con nada el que todo el que todo es contrario de sí muy bien muy bien fabuloso les dejo con mi compañera Clemos Lunis que le va a acompañar hasta las 18 horas para hacer el cierre del recital ella coordina los que ven yo me tengo que marchar les mando un beso adelante Clemos hola buenas ahí seguimos pero yo he perdido el orden ahí de la lectora de los poemas así que Cruz hace mucho que no te escucho un poema de Vicente Alexandre al amor un día para los hombres llegaste llegaste eras quizá la salida del sol pero eras más el mar el duro el terso el transparente amenazante mar que busca orillas que escupe luces que deja atrás sus peces sin espinas y que rueda por los pies de unos seres humanos ajeno al dolor o a la alegría de un cielo llegaste con espuma furioso dulce tibio heladamente ardiente bajo los duros besos de un sol constante sobre la piel quemada el bosque huyó los árboles volaron una sombra de pájaros oscureció un azul intangible la roca se cubrieron con un musgo de fábula y allá y allá remotamente invisibles los leones durmieron delicado tranquilo con unos ojos donde la luz nunca todavía brilló ojos continuos para el vivir de siempre llegaste tú sin sombra sin vestidos sin odio suave como la brisa ligada al mediodía violento como palomas que se aman arrullador como esas fieras que un ocaso no extingue brillador en el día bajo un sol casi negro no no eras el río la fuga la presentida fuga de unos potros camino del oriente ni eras la hermosura terrible de los bosques yo no podía confundirte con el rumor del viento sobre el césped donde el rostro de un hombre oye a la dulce tierra lejos las ciudades extendían sus tentaculares raíces monstruos de nínive megaterio sin sombra pesadas construcciones de una divinidad derribada entre azufres que se quema convulsa mientras los suelos crujen pero tú llegaste ilimitado pero tú llegaste imitando la semilla pero tú llegaste imitando la sencilla quietud de la montaña llegaste como la tibia pluma cae de un cielo estremecido como la rosa crece entre unas manos ciegas como un ave surte de una boca dorada lo mismo que un corazón contra otro pecho palpita el mundo nadie sabe dónde está nadie puede decidir dónde la verdad es su luz nadie escucha su música veloz que canta que canta siempre cubierta por el rumor de una sangre escondida nadie nadie te conoce oh amor que arribas por una escala silenciosa por un camino de otra tierra invisible pero yo te sentí yo te vi yo te adiviné a ti hermosura mortal que entre mis brazos luchaste mar transitorio impetuoso mar de alas furiosas como besos mortal enemigo que cuerpo a cuerpo me venciste para escapar triunfante a tu ignorada patria pilas rojas quizás no está pilas no si 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 está ¿dónde está? ah las bajitas tiene ojos tiene ojos de dulce María lo inaz el amor indeciso un amor indeciso se ha acercado a mi puerta y no pasa y se queda frente a la puerta abierta yo le digo al amor ¿qué te trae a mi casa? y el amor no responde no saluda no pasa es un amor pequeño que perdió su camino venía ya la noche y con la noche vino qué amor tan pequeñito para andar con la sombra qué palabra no dice qué nombre no me nombra qué deja ir o espera qué paisaje apretado se la quedó en el fondo de los ojos cerrados este amor nada este amor nada sabe es del color del viento de la huella que un ave deja en el viento amor semi despierto tienes los ojos neblinosos aún de Lázaro vienes de una sombra a otra sombra con los pasos trocados de los ebrios los locos y los resucitados extraño amor sin rumbo que me gana y me pierde que huele a naranjas y que las rosas muerde que todo lo confunde lo deja y no lo deja que esconde estrellas nuevas en la ceniza vieja y no sabe morir ni vivir y no sabe que el mañana es tan solo el hoy muerto el cadáver futuro de este hoy claro de esta hora cierta un amor indeciso se ha dormido a mi puerta muy bien Laura López voy a leer un poema de Gonzalo Rojas que se llama Vocales para Gilga la que duerme ahí la sagrada la que me besa y me adivina la traslúcida la vibrante la loca de amor la cítara alta tú nadie sino flexiblemente tú la alta en el aire alto del aceite original de la especie tú la que hila en la velocidad ciega del sol tú la elegancia de tu presencia natural tan próxima mi vertiente del diamante mi arpa tan portentosamente mía tú paraíso o nadie cuerda para oír el viento sobre el abismo sideral tú página de piel más allá del aire tú manos que amé pies desnudos del ritmo de marfil donde puse mis besos tú volcán y pétalos llama lengua de amor viva tú figura espléndida orquídea cuyo carácter aéreo me permite volar tú muchacha mortal fragancia de otra música de nieve sigilosamente andina tú hija del mar abierto áureo tú que danza sin móvil parada ahí en la transparencia desde lo hondo del precipicio tú cordillera tú crisálida sonámbula en el fulgor impalpable de tu corola tú nadie tú poesía tú espíritu nadie tú que soplas al viento estas vocales oscuras estos acordes pausados en eligma de lo terrestre tú no sé yo diría Mónica por ejemplo bueno de Alfonsina Storni tú me quieres blanca tú me quieres blanca me quieres de espumas me quieres de nácar que sea su cena sobre todas casta de perfume tenue corola cerrada ni un rayo de luna filtrado me haya ni una margarita ni diga mi hermana tú me quieres ni vea tú me quieres blanca tú me quieres alba tú que hubiste todas las copas a mano de frutos y mieles labios morados morados tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando abaco tú que en los jardines negros del engaño vestido de rojo corriste el estrago tú que el esqueleto conservas intacto no sé todavía por cuáles milagros me pretendes blanca dios te lo perdone me pretendes alba dios te lo perdone me pretendes alba huya hacia los bosques vete a la montaña límpiate la boca límpiate la boca toca con las manos la tierra mojada vive en las cabañas alimenta el cuerpo con raíz amarga bebe de las rocas duerme sobre escarcha remueva tejidos con salitre y agua habla con los pájaros y lávate al alba y cuando las carnes te sean tornadas y cuando hayas puesto en ellas el alma que por las alcobas se quedó enredada entonces buen hombre preténdeme blanca preténdeme nivea preténdeme casta muy bien amelia voy a leer un poema de garcía lorca panorama ciego de nueva york si no son los pájaros cubiertos de ceniza si no son los gemidos que golpean las ventanas de la boda serán las delicadas criaturas del aire que emanan la sangre nueva por la oscuridad inextinguible pero no no son los pájaros porque los pájaros están a punto de ser bueyes pueden ser rocas blancas con la ayuda de la luna y son siempre muchachos heridos antes de que los jueces levanten la tela todos comprenden el dolor que se relaciona con la muerte pero el verdadero dolor no está presente en el espíritu no está en el aire ni en nuestra vida ni en estas terrazas llenas de humo el verdadero dolor que mantiene despiertas las cosas es una pequeña quemadura infinita en los ojos inocentes de los otros sistemas un traje abandonado pesa tanto en los hombros muchas veces el cielo los agrupa en ásperas manadas y las que mueren de parto saben en la última hora que todo rumor será piedra y toda huella latido nosotros ignoramos que el pensamiento tiene arrabales donde el filósofo es devorado por los chinos y las orugas y algunos niños idiotas han encontrado por las cocinas ¡guau! ¡qué truenos! y algunos niños idiotas han encontrado por las cocinas pequeñas golondrinas con muletas que sabían pronunciar la palabra amor no no son los pájaros no es un pájaro el que expresa la turbia fiebre de laguna ni el ansia de asesinato que nos oprime cada momento ni el metálico rumor de suicidio que nos anima cada madrugada es una cápsula de aire donde nos duele todo el mundo es un pequeño espacio vivo al loco unison de la luz es una escala indefinible donde las nubes y rosas olvidan el griterío chino que bulle por el desembarcadero de la sangre yo muchas veces me he perdido para buscar la quemadura que mantiene despiertas las cosas y solo he encontrado marineros echados sobre la barandilla y pequeñas criaturas del cielo enterradas bajo la nieve pero el verdadero dolor estaba en otras plazas donde los peces cristalizados agonizaban dentro de los troncos plazas de cielo extraño para las antiguas estatuas ilesas y para la tierna intimidad de los volcanes no hay dolor en la voz solo existen los dientes pero dientes que callarán aislados por el raso negro no hay dolor en la voz aquí solo existe la tierra la tierra con sus puertas que llevan al rubor de los frutos norma ¿qué? ¿lees uno? norma ¿no tienes preparado? sí lo tengo preparado un poema de amor de Charles Bukowski muy bien ¿se lee? ¿se escucha? sí Charles Bukowski todas las mujeres todos sus besos las diferentes maneras en que aman y hablan y necesitan sus orejas todas tienen orejas y gargantas y vestidos y zapatos y autos y ex maridos en general en general las mujeres son muy cálidas me hacen acordar a una tostada con la manteca derretida hay una mirada en sus ojos han sido tomadas han sido engañadas no sé bien qué hacer por ellas soy un buen cocinero y sé escuchar pero nunca aprendí a bailar estaba ocupado en cosas más importantes pero disfruté sus diferentes camas fumando mirando a los hilos rasos yo no era vicioso ni desagradable solo un estudiante sé que todas tienen esos pies y andan descalzas por el piso mientras miro sus tímidos culos en la oscuridad sé que les gusto algunas incluso me aman pero yo amo a pocas algunas me dan naranjas y vitaminas otras hablan quedamente de la infancia y de padres y paisajes algunas están casi locas pero ninguna de ellas carece de significado algunas aman bien otras no las mejores en el sexo no son siempre las mejores en otras cosas cada una tiene límites como yo los tengo y aprendemos uno del otro muy rápido todas las mujeres todas las mujeres todos los dormitorios los cercuros la foto la cortina es algo así como una iglesia que a veces hay risas esas orejas esos brazos esos codos esos ojos que miran la ternura y el cariño que me sostuvieron que me sostuvieron y ahí finalizo muy bien Estela Estela tienes ok muy bien ¿me escuchan? sí muy bien yo pienso que ya estamos por el final ¿no es cierto? sí ya estamos por el final voy a leer un breve poema de mi autoría y un colofón pequeño breve cuatro líneas del poeta español Luis Arnuda te voy a manera de despedida ¿está bien? está bien gracias soy la memoria de tu cuerpo soy la memoria de tu cuerpo rosa intacta la desgranada flor entre tus manos pálidas no importa ser un ángel cruzado de pasiones que anuncian las colinas el drama solar desposeída soy la memoria de tu cuerpo sagrado vaivén de pétalos que dibujó tu frente en la mañana fría más breve imposible y acá bueno como les decía manera de colofón una estrofa de un poema de Luis Arnuda que se llama he venido para ver adiós dulces amantes invisibles siento no haber dormido en vuestros brazos vine por esos besos solamente guardad los labios por si vuelvo y eso es todo mis queridas amigas muy bien muchas gracias Estela gracias a ustedes por haberme invitado hermoso el programa genial seguimos seguimos un poquitín que tenemos hasta las 18 Mariví sí feliz cumple gracias Norma felicidades Mariví gracias cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños que deseamos todos cumpleaños feliz mariví mariví no te acerques no te acerques tu frente tu ardiente frente tu encendida frente las huellas de unos besos ese resplandor que aún de día se siente si te acercas ese resplandor contagioso que me queda en las manos ese río luminoso en que hundo mis brazos en el que casi no me atrevo a beber por temor después allá una dura vida de lucero no quiero que vivas en mí como vive la luz con ese ya aislamiento de estrella que se une con su luz a quien el amor se niega a través del espacio duro y azul que se para y no une donde cada lucero inaccesible es una soledad que gemebunda envía su tristeza la soledad destella en el mundo sin amor la vida es una vívida corteza una rugosa piel inmóvil donde el hombre no puede encontrar su descanso por más que aplique su sueño contra un astro apagado pero tú no te acerques tu frente destelleante carbón encendido que me arrebata a la propia conciencia duelo fulgurio en que de pronto siento la tentación de morir de quemarme los labios con tu roce indeleble de sentir mi carne deshacerse contra tu diamante abrasador no te acerques porque tu beso se prolonga como el choque imposible de las estrellas como el espacio que súbitamente se incendia éter propagador donde la destrucción de los mundos es un único corazón que totalmente se abraza ven 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 como el carbón es tinto oscuro que encierra una muerte ven como la noche ciega que me acerca su rostro ven como los dos labios marcados por el rojo por esa línea larga que funde los metales ven ven amor mío ven ven hermética frente redondez casi rodante que luces como una órbita que va a morir en mis brazos ven como dos ojos o dos profundas soledades dos imperiosas llamadas de una hondura que no conozco ven ven muerte amor ven pronto te destruyo te destruyo ven que quiero matar o amar o morir o darte todo ven que ruedas como liviana piedra confundida como una luna que me pide mis rayos muy bien muy bien María paqui tienes uno de lupi de lupi de lupi de lupi yo voy a leer uno de Luis de Luis Ternuda todo es por amor derriban gigantes de los bosques para ser un viviente derriban los distintos como flores deseos como estrellas para ser solo un hombre con su estigma de hombre que derriben también los imperios de una noche monarquías de un beso no significa nada que derriben los ojos que derriben las manos como estatuas vacías acaso dicen menos mas este amor cerrado por ver solo su forma su forma entre las rumas escarlatas quiere imponer la vida como otoño ascendiendo tantas hojas hacia el último cielo donde estrellas sus labios dan a otras estrellas donde mis ojos estas hojas se despiertan entre otras de esta vida clare tienes otro poema para leer clare de lupi si oui madame las nueve puertas de tu cuerpo de apollinaire la segunda versión dos versiones hay una a su amante desde hace años y esta es una mujer de la cual se acababa de enamorar ok la traducción es tuya bueno mía con colaboraciones que seguramente tuya de Cruz de Eren ya se perdió en el tiempo de tu equipo las nueve puertas de tu cuerpo este poema es solo para ti Madeleine es uno de los primeros poemas de nuestro deseo es nuestro primer poema secreto oh tú a quien amo es suave el día y la guerra tan suave si fuese preciso morir tú lo ignoras virgen mía en tu cuerpo hay nueve puertas yo conozco siete y dos quedan cerradas para mí he asaltado cuatro he entrado no esperes ya que salga porque he entrado en ti por tus estrellados ojos y por tus orejas con las palabras que gobierno y que son mi escolta ojo derecho de mi amor primera puerta de mi amor había bajado la cortina de su párpado tus pestañas colocadas delante como los soldados negros pintados en un vaso griego párpado pesada cortina de terciopelo que ocultaba tu mirada clara y pesada semejante a nuestro amor ojo izquierdo de mi amor segunda puerta de mi amor semejante a su amiga y casta y pesada de amor como él oh puerta que lleva tu corazón mi imagen y mi sonrisa que brilla como una estrella semejante a tus ojos que adoro doble puerta de tu mirada te adoro oreja derecha de mi amor tercera puerta tomándote el llegue abrir enteramente las dos primeras puertas oreja puerta de mi voz que te ha persuadido te amo a ti que das un sentido a la imagen gracias a la idea y a ti también oreja izquierda que de las puertas de mi amor eres la cuarta oh vosotras orejas de mi amor yo os bendigo puertas que os abristeis a mi voz como las rosas se abren a las caricias de la primavera por vosotras mi voz y mi orden penetran en todo el cuerpo de Madeleine en él entro hombre libre y también todo poema poema de su deseo que hace que yo también me ame ventana izquierda de tu nariz quinta puerta de mi amor y de nuestros deseos por ella entraré en el cuerpo de mi amor entraré sutil con mi olor de hombre el olor de mi deseo el acre perfume viril que embriagará a Madeleine ventana derecha sexta puerta de mi amor y de nuestra pasión tú que sentirás como tu vecina el olor de mi placer y nuestro olor mezclado más intenso y más exquisito que una primavera en flor doble puerta de las narices de mi amor te adoro a ti que prometes tantos placeres sutiles tomados del arte de los vápores y las fragancias boca de Madeleine séptima puerta de mi amor te he visto puerta roja abismo de mi deseo y los soldados que ahí se encuentran muertos de amor me han gritado que se rinden oh puerta roja y tierna oh Madeleine hay aún dos puertas que no conozco dos puertas de tu cuerpo misteriosas octava puerta de la gran belleza de mi amor oh ignorancia mía semejante a soldados ciegos entre los caballos de tricia bajo la luna líquida de flambes en agonía o más bien como un explorador que muere de hambre de sed y de amor en una selva virgen una selva más sombría que el erebo más sagrada que la de dodona se deja adivinar una fuente más fresca que la de castalia pero mi amor encontraría ahí un templo y tras haber ensangrentado el atrio donde vela el encantador como tú de la inocencia descubriré y haré brotar ahí el más ardiente geyser del mundo oh mi amor mi Madeleine yo soy el dueño de la octava puerta y tu novena puerta aún más misteriosa que se abre entre dos montañas de perlas y más misteriosa aún que las demás puerta de los sortilegios de los que no se osa hablar tú también me perteneces suprema puerta a mí que llevo la llave suprema de las nueve puertas oh puertas abríos a mi voz yo soy el dueño de la llave erótico en plena guerra bajo las bombas en las trincheras de la primera guerra mundial la poesía puede con todo claro así así pudo estar pudo vivirlo y volvió y se murió cuando volvió justo al final bueno entonces laura tienes otro poema verdad y así vamos cerrando a ver holga tenías otro para leer bueno no sé digo así como son menos diez son menos diez que lea el tango porque es un poquito largo no no pero laura iba a leer esto espera laura lee el suyo y después y después tú leas lees el tuyo ¿está bien? ok laura dale amor en dos tiempos de yoconda belli uno mi pedazo de dulce de alfajor de almendra mi pájaro carpintero serpiente emplumada colibrí picoteando mi flor bebiendo mi hiel sorbiendo mi azúcar tocándome la tierra el anturio la cueva la mansión de los atardeceres el trueno de los mares barco de vela legión de pájaros gaviota rasante nis pero dulce palmera naciendome playas en las piernas alto cocotero tembloroso obelisco de mi perdición totem de mis tabúes laurel sauce llorón espuma contra mi piel lluvia manantial cascada en mi cauce celo de mis andares luz de tus ojos brisa sobre mis pechos venado juguetón de mi selva de madreselva y musgo centinela de mi risa guardián de los latidos castañuela cencerro gozo de mi cielo rosado de carne de mujer mi hombre voz único talismán embrujo de mis pétalos desérticos vení otra vez lléname pégame contra tu puerto de olas roncas lléname de tu blanca ternura silénciame los gritos déjame desparramada mujer dos campanas sonidos un lular de sirenas suelto las riendas galopo carcajadas pongo fuera de juego las murallas los diques caen hechos pedazos salto verde la esperanza el cielo azul sonoros horizontes que abren vientos para dejarme pasar abran paso a la mujer que no temió las mareas del amor ni los huracanes del desprecio venció el vino añejo el tinto el blanco salieron brotaron las uvas con su piel suave redondez de tus dedos lloves sobre mí lavas tristeza reconstruís faros bibliotecas de viejos libros con hermosas imágenes me devolvés al grito risón alicia el conejo el sombrero lobo los enanos de blancanieves el lodo entre los dedos el hálito de infancia estás en la centella en la ventana desde donde nace el árbol trompo tacitas te quiero te toco te descubro caballo gato luciérnaga pipilacha hombre desnudo diáfano tambor trompeta hago música bailo taconeo me desnudo te envuelvo me envuelves besos 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 silencio sueño muy bien muy bien muy bien bueno entonces para terminar yo voy a leer un pequeño poema de Miguel Oscar Menaza que se llama mujer y dice así mujer bendimia azucarada centro en el amor por ti la residencia de mi canto bajo los cielos en silencio entre crepúsculos mi cuerpo paloma salvaje cruzando el espacio de tu voz quiero verme merecías salvajemente atravesada por tu canto y desde entonces no dejo de gozar primitivo imposible salvaje entre tus piernas bueno muy bien bueno ese ese recital fue un éxito me parece que vamos a organizar un recital mensual con temáticas diversas se habló de un recital erótico pero bueno iremos viendo un poco lo que se va a producir pero me parece que un recital mensual estará bienvenido para todos hay mucha participación entonces muchas gracias a todos sabéis que los vídeos del mismo modo que el vídeo que hemos visto de Miguel Oscar Menaza de la poesía amorosa que hemos visto al mediodía todos los vídeos de los recitales de Menaza están en YouTube que podéis ir a ver que está toda su poesía leída en YouTube y que tenemos muchos recitales también en YouTube y que nosotros seguimos tenemos programas de poesía más poesía dentro de poco va a salir la página web ya casi la he visto poesía más poesía nuestro programa de poesía semanal que va a sacar una revista es decir que seguimos trabajando para la poesía y me parece que se va a establecer un nuevo un nuevo espacio para que vengamos a leer la poesía así que nos preparamos para la poesía erótica para el mes que viene claro claro vamos entusiasmados ok ok genial vamos ahí seleccionando los poemas entonces para el mes que viene ya iremos fijando la fecha bueno muchas gracias a todos algún comentario queréis decir algo eso se queda grabado en Facebook es un documento gracias y felicidades por la organización ok gracias Carlos gracias por la organización muy bien muy bien gracias quería felicitar a todos por ese entusiasmo con la poesía y a las personas que lo hacen posible me uno a las felicitaciones gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias enhorabuena y un saludo a todos adiós genial a la poesía bueno y el video se encontrará en Youtube también en breve en breve todo ese recital de 8 horas se podrá ver también en Youtube bueno en Grupo Cero Televisión en Grupo Cero Televisión gracias Laura hasta luego hasta luego gracias chao gracias gracias ¿sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? comienza tu psicoanálisis para vivir mejor los años futuros Departamento de Clínica Grupo Cero teléfono 917581940 no hace falta estar enfermo gracias a la